Pues hola, ¿cómo estáis? Gente que sigue este canal Aquí Rayitox una vez más Y en este caso tengo la suerte de poder contar Con Fernando Castro, al cual le he invitado A hacer una videoreacción Y para ello he elegido Un tema que yo creo que a Fernando le va a gustar Que es un debate Que tuvo lugar hace Bastantes años, de hecho No me acuerdo ahora de cuándo es esto Ahora miraré de cuándo es la fecha Es del 2016 O sea, hace unos añitos ya ¿Qué tal? Bueno, primero, ¿cómo estás, Fernando? Que no he dicho nada De todas formas Revísalo cuando entres Porque estará colgado En el 2016 Pero ese debate es de mucho antes Es anterior, ¿eh? Sí, mucho, muy anterior Cuando lo veamos ahora se apreciará Que es bastante anterior Al 2016 Si fuera el 2016 Vas a ver cosas que han cambiado Y por tanto Es anterior Pero bueno, como siempre Rayitox, un gusto estar contigo Hacer esta videoreacción en directo Puede parecer Digo, para que nadie piense Que estoy haciendo un performance Estoy haciendo un performance Estático Si me canso Si me canso me bajo Pero no puedo dejar de hacer De cuando en cuando Un poquito de estiramiento Y bicicleta estática Por tanto No te preocupes Y sobre todo Rayitox está con la chimenea Y yo estoy con la bicicleta Vamos a por ello Venga, vale Vamos allá Y nada Lo importante sobre todo Es la salud Mientras no te dé ningún jamacuco Mientras estemos hablando ahora No te dé Imagínate que me diera Un infarto en bicicleta De repente se sugería Un equipo total Que dijeran Eran dos tíos Uno de ellos Calvo y gordo En toda la chica Que le dio Un infarto en miocardio Y nadie sabe Qué cojones hacía ahí Porque además No es un performance No es nada Es un tío Haciendo bicicleta estática Esto sí creo que entraríamos En los anales En los anales Sí, sí De la historia de YouTube Y de la historia del arte Peor que aquel día ¿Te acuerdas En el que me subí? Ahora, sí Para tirar por la ventana Bueno En fin El momento friki Vamos a por ello Venga va Vamos a por el vídeo En concreto Que es este El arte contemporáneo Tertulia De lágrimas de lluvia Capítulo número 38 Con Juan Manuel El de Prada Sobre el arte contemporáneo Con los contertulios José Javier Esparza Antonio García Trevijano Ilia Galán Y Fernando Castro Flores Oye, es Flores O Flores Flores, Flores Flores Con Z Con Z Ah, vale, vale Ok, pues Pensaba que era con ese Ahí sale la fecha En algún lugar Sale la fecha de publicación Sí Que fue el 24 de abril Del 2010 Ah, bueno, no Espera, espera, espera Sí, sí, tiene razón 27 de julio del 2011 Ahí, ahí, ahí Ahí puedo Guau Se hace la tira, eh Sí No, y yo creo que es anterior al 2011 Pero bueno, es por ahí Sobre todo porque lo recordaba Hace bastante Hace bastante tiempo Me parece Una contextualización Para quien nos esté viendo Y han pasado más de una década Yo creo que incluso algunos años más de una década Qué es este programa Y cómo se hacía Este programa es un programa que se hacía en intereconomía Que es una cadena de televisión que todavía existe Como sabéis, muy vinculada a la derecha Y a la derecha de la derecha Esto es extrema derecha en cierto sentido En la que se dio mucha cancha Al pre-Vox O a los orígenes casi de Vox Muy vinculada a la defensa del mercado Con una revista de información económica Y entonces al frente del programa Que se titula Lágrimas en la lluvia El que está al frente El título del programa Es una alusión Al parlamento final de Blade Runner En el que el replicante dice Nuestras vidas serán como lágrimas en la lluvia Etcétera, etcétera Y era un programa En el que El conductor Juan Martín de Prada Juan Manuel de Prada, perdón Que es un conocido novelista y columnista Que escribe en el ABC Caracterizado por ser Un hombre católico Que escribe columnas Claramente católicas Hablando de la necesidad De respiritualizar España Bueno, un hombre Con una prosa excelente Con un estilo literario brillantísimo Una mezcla entre cristiano extremo Y perverso total Porque tiene también un libro Que se llama Senos Y ha escrito en publicaciones heterodoxas Como la revista Monográfico De mi amigo Juan Mart Pues me llamó Y me pidió que acudiera A participar en estos debates A mí la verdad me apetecía poquísimo Porque era una cadena Que ni siquiera seguía Y sobre todo porque no me interesaba La línea editorial Ni de la cadena Ni del periódico Pero me dijo una frase muy curiosa Y es que el modelo Del programa era La clave El programa famoso de Luis Balvin Programa que yo seguía Cuando era adolescente En el que Luis Balvin Pasaba una película Pasaba una película Y había una serie de intelectuales Algunos de ellos De un peso tremendo Es decir, intelectuales internacionales El programa era en inglés En francés En alemán Etcétera Y Balvin Conducía un debate Que duraba a veces dos y tres horas Que yo siempre he visto Como un gran modelo cultural Es decir, gente Que es una película Que es una película Que trata un tema Cultural Sociológico Político Antropológico Y se ponían a hablar No de cinefilia Sino de los temas Que en la película aparecían Y realmente es un programa Este de la clave Que cada vez que se vuelve a plantear Qué se debería hacer en televisión En programas culturales Casi siempre se dice Tenía que volver la clave Entonces a mí me vendió esa moto Yo fui allá Habían pasado O pasaban la película El loco del pelo rojo De Vincent Minelli Sobre Vincent Van Gogh Protagonizada por Kirk Douglas Una película muy, muy conocida Supongo que muchos De los que nos estéis escuchando La habréis tal vez visto Si no, seguramente algún día La vais a ver Con un actor Que yo admiro enormemente Porque Kirk Douglas Es un pedazo actor ¿No? En películas como Espartaco O Senderos de Gloria De Stanley Kubrick Y aquí hace una gran interpretación Del papel de Van Gogh Nos mandaron la película a casa Yo ya la había visto muchas veces En la tele Y cuando íbamos allí Se simulaba Que se estaba dando en directo El programa Era un programa grabado Hay que decirlo No se emitía en directo Entonces El público Creía que estábamos viendo la película Y luego entrábamos a debatir Por tanto Lo que ahora van a escuchar Son comentarios En los que Se supone Que los espectadores Habrían visto la película De Vincent Minelli Y a partir de ahí De Van Gogh Íbamos a hablar Del arte contemporáneo Ese es el pequeño contexto Sobre tu gracia Vale Pues venga Vamos a darle A ver Te comparto la pantalla Una vez aclarado El He puesto a la gente Que deje un superchat Para comprarte un mallot A ver si así La gente se anima Venga va Empezamos Lo he puesto Como es una Es una tertulia Que dura una hora y 48 Y estamos empezando A las 9 y pico Esto se nos iría A las tantas de la mañana Lo he puesto un poco Ya Pues Pasado una hora O sea Quedan 48 minutos Y quizá incluso Sintetizamos más Y vemos que la cosa se alarga ¿Vale? Porque Yo a ti no te veo Una hora ahí pedaleando O sea Para cuando acabe el programa A saber cómo estarás Venga vamos Creado o impuesto Ese prototipo Del loquito El loquito Que puede ser artista Pero al mismo tiempo Has defendido Que una de las grandes riquezas Del arte contemporáneo Es que hay multitud De poéticas O de estéticas De propuestas En el fondo Esto es una expresión De la locura Es decir Cuando no existe Una propuesta Una visión Una estética Una poética Es porque en el fondo Cada uno se monta Su propia poética Y eso no deja de ser Una expresión de locura De otra forma de locura Estamos en un momento En el que sin duda La imagen del artista Contemporáneo Más que Que la que nos daba Van Gogh Es la de Andy Warhol Es decir Cómo Warhol Crea el paradigma Contemporáneo Que es más que El artista torturado El artista sufriente Romántico El artista con marketing Es decir El artista que hace De su marketing El mecanismo fundamental Para llegar Y unos tienen un marketing Y otros tienen otro Incluso cuando se elogia El concepto de belleza O se alaba Que se yo Artistas como López Pues Antonio López Es un actor De una categoría No inferior A Al Pacino Y a Robert De Niro Es decir Se puede comprobar Que todo lo que ha sido valorado Y todo el gusto popular En torno a López Es que López Es un actor Es un farsante integral Ha conseguido Con películas Como El sol del membrillo Convencer a toda la gente De lo difícil Que es pintar un membrillo De las dudas Y luego vas a ver los cuadros Entre los inacabados Los mal pintados Los deliberadamente bodriosos Como ese que sale comiendo sopa Él, su mujer y su hija Esas visiones de Madrid Que son de una sordidez Indescriptible Y a veces dice la gente López el gran pintor Y le ven pintando A las 3 de la tarde en agosto En la Puerta del Sol Eso es un fraude tremendo Y entonces nos sorprende Una habitación Con basura Con vapor de muertos Y a nadie le sorprende Que esto que ahora tiene Todas las loas De que es muy bello Muy clásico Muy realista Y muy armónico Es un fraude total En el siglo XXI Pintar como pinta López El retrato de la familia real A ver, vamos a ver Aquí O sea, te has metido En la boca del lobo Y criticando yo creo Que a uno de sus grandes referentes ¿No? Porque lo más probable Es que a Antonio López Le tuvieran mucho respeto Bueno, absolutamente Y sobre todo Fíjate El trozo que seleccionas Me parece muy oportuno Ray Que hayas tirado por ahí Que es El momento en el que Juan Manuel de Prada Interviene Si te das cuenta Enlaza con nuestro debate Con Soriano y Rafael Del viernes pasado Es decir La relación entre arte y locura Y la forma en la que él lo enfoca Es una forma muy curiosa ¿No? Porque si te das cuenta Va empleando diminutivos ¿No? Esos loquitos Esos artistas Va como haciendo Una caracterización Que es más denigratoria Que de alabanza ¿No? Entonces Él En la pregunta que me hace Hace una formulación muy curiosa Para él La ausencia de una poética O la ausencia de una estética La ausencia de una metodología Artística unificada Es la locura Para él El que haya múltiples formas De entender el arte No es algo que sea Entendido por Prada Como algo positivo Sino como muy negativo Es decir ¿Qué es la locura? La locura es la multiplicidad La locura es que no haya un canon La locura es que no haya Un concepto unificado Tradicional Históricamente fundado De belleza Por tanto Él Que en el fondo Ha elegido Y los que van allí Están defendiendo eso La película Del loco del pelo rojo De Vincent Van Gogh Defendiendo El modelo de Van Gogh Como artista Moderno Y como artista sacrificado Incluso En partes previas Prada Va a defender El carácter religioso De Vincent Van Gogh Va a decir Que es un hombre De una alma torturada Es un hombre De una sensibilidad espiritual Es alguien que se debate Entre lo mundano Y lo trascendente Entre lo corporal Y lo espiritual Él en ese momento Está En cierta medida Lanzando una carga De profundidad No contra mí Sino en general Contra la contemporaneidad Como diciendo Que nos encontramos Hoy en el desatino total En la falta de sentido En la falta de razón Y por lo tanto Yo me veo ahí Como bien dices En casa ajena Estaba jugando En campo contrario Y además Estaba jugando En campo contrario No solo en cuanto A planteamientos estéticos Ideológicos Políticos Sino Es muy interesante Cuando yo lo veo Que es Que estoy viendo Un tipo De hace más de 10 años Que soy yo Pero que no soy yo Es decir Que por otro lado A mí lo que más me llama La atención de ese día Es La estrella indumentaria Que llevo La camisa hawaiana Y de hecho Quería preguntarte Si todavía sigues pensando Lo mismo Respecto a Antonio López Aunque alguna vez Te he ido a hablar Y creo que más o menos Van por ahí los tiros Y luego otra cosa también Es cuando Cuando tú por ejemplo Hablas del Del prototipo Que se tiene Del artista O sea Digamos El A ver ¿Cómo lo diría? O sea El Digamos que El artista mitificado Anteriormente Quizá era Van Gogh Luego dices Que ha pasado a ser Andy Warhol Pero no tienes la sensación De que quizá Estamos en un punto De polarización tal En el cual hay diferentes roles Para diferentes tipos de artista Quiero decir Igual hay artistas que Por ejemplo Me viene Ahora Okuda Okuda Sería un modelo Van Gogh No es como O yo que sé Takashi Murakami Es un ejemplo más evidente De alguien que Que sigue un poco Ese tipo de línea De merchandising De eso Merchandising De happy life Y venga Dale pa'lante Y venga La pasta es buena Y forma parte de la obra Y tal Pero luego si también Hay artistas hoy día Que conviviendo En el mismo espacio temporal Que están en las antípodas Que están todavía Todavía con el rollo Del mártir Y lo estoy pasando fatal Y algún día Se escribirán mis memorias Absolutamente Eso es lo que yo defiendo Que hay muchos Lo digo siempre Muchos modelos de artista Muchas formas de hacer arte Muchos caminos Dentro del sistema del arte Que no hay uno solo Creo que los que defiendan Que hay uno solo Se equivocan Los que defienden Que solamente Ese camino Es el galerismo Y no O los que defienden Que es solo internet Los que defienden Que es solo Instagram Los que defienden Que es solo la venta Puerta a puerta Los que defienden Que solo son las bienales Me parece que son vendedores De humo Son dogmáticos Yo creo que hay muchos Modelos de artista Y allí Ellos Ellos defendían Que hay solo uno Que es el modelo clásico Para ellos La locura Es que haya varios modelos Y yo en ese sentido Quería decirles Que no pensaran Que el modelo del artista Es únicamente El artista renacentista El artista romántico El artista suicida El artista torturado El artista desgarrado Espiritualmente A lo Van Gogh Que se suicida finalmente Es decir Ese modelo suicidario Ese modelo agonístico De angustia existencial Que encarna El mito Van Gogh Que no es la realidad Van Gogh O eso es un tema A desarrollar más extensamente Yo lo que quería decir Es que ha sido desplazado Hace mucho tiempo Por otras formas De ser artista Por ejemplo El modelo de artista Que encarna Picasso Picasso tiene un modelo de artista Que no es un artista A lo Van Gogh Sufridor Al contrario Es un tipo súper trabajador Y más bien Edonista A su manera Y a su manera De entenderlo Está el modelo Dalí Que tú lo has analizado Y lo habéis trabajado ya Y lo has trabajado en varias ocasiones Un personaje Un modelo muy influyente también Sobre el propio Warhol Que toma nota De cosas que hace Dalí Está el modelo Del artista Duchamp Que hablaste el otro día Y además muy bien Por cierto Con Joan Casellas Que es un modelo totalmente diferente Que no es Ni a lo Van Gogh Ni a lo Picasso Ni a lo Warhol Que no quiere hacer marketing Ninguno Y sin embargo El modelo Duchamp Es tan desconcertante Que es el más influyente Y el que más nos afecta De alguien Que ni apostó Por las galerías Ni apostó Por los museos Ni apostó Por el mito Sacrificial Del artista moderno Sino que tomó Un camino De Dandy ¿No? Un camino De pasar de todo Aparentemente Y tirar por su camino simbólico Constructivo Emblemático Que no tiene que ver con nadie Que no tiene que ver con los demás Todos los demás Se ponen a rebufo de Duchamp Pero él no va a rebufo de los demás Lo que decía Muy interesante Sobre todo Por polemizar Que es la cosa Que creo que más me gusta Más que montar en bicicleta Era decir Señor Y frente a Van Gogh Pensemos en Warhol Fíjate que se lo puse fácil Y no encontraron Una fisura Para meterme mano Y es que Warhol Es a su manera Otro torturado existencial Porque Warhol Es un católico Es un católico homosexual De misa diaria Que eso es así Que además Vivía su homosexualidad Como una tragedia Que no la supo asumir Y que la tuvo que camuflar Permanentemente Pero que va A camuflar Su ansiedad Existencial Convirtiéndose en un experto En marketing Él venía de la publicidad Y crea ese modelo Ese es el modelo Que siguen Takashi Murakami Que sigue Jeff Koons Que sigue Damien Hirst Que sigue el propio Okuda Okuda va de warholiano Él cree que es un warholiano Otra cosa es que haga Una cosa Bastante cutre Pero hoy en día Se mantienen Muchos modelos Algunos ya no se utilizan tanto Pero Hay una gran cantidad De gente Que todavía Tira del modelo Existencial Suicidario Suicidario De manías De locuras Van gottianos Otros van de picasianos Piensa por ejemplo En el caso Barceló Que a mí es un modelo De artista Que me repele profundamente Ese va De picasiano ¿No? Como de inspirado Telúrico Matérico Visceral Pulsional Ajeno a las dinámicas Contemporáneas Como que él Se mantiene En una especie De relación Vínculo directo Casi con Goya Con Velázquez Con Picasso Y hasta con Antoni Tapies ¿No? Pero hay muchos modelos De ser artista Y yo ahí También sacaba A colación El modelo López Ahora por ejemplo Cuando me escuchaba ahí Lo malo de escucharme Es que Lo que digo en esa parte Lamentablemente Más de una década después Pienso lo mismo Y eso es malo De no haber evolucionado En mi pensamiento Pero Solamente añadiría Muchas cosas A lo que dije ahí Pero en el fondo Sigo viendo Que el mito Van Gogh Es un mito Obsoleto Y romántico En el peor sentido Del término Y que la forma De entender el arte De López No es Un modelo único Eterno De una belleza De la representación De la realidad Sino que López Para bien y para mal Y en mi sentido Incluso para bien Es un actor Hace poco Un seguidor De los canales De Youtube Que tenemos Me escribió Para que le apoyara Porque quería hacer una cosa Con Antonio López Que le apoyara Que tal Y tuve que escabullirme Constantemente Y al final Tuve que declararle Que es que a mí López No me interesa Como artista Me interesa Como fenómeno sociológico Y porque un pintor Tan Tradicionalista Por otro lado Tampoco dotado Dentro de su estética Porque no es ni siquiera Uno de los buenos Dentro del hiperrealismo ¿Por qué nos fascina ¿Por qué nos fascina tanto? Pues no por lo que pinta Sino por lo que hace Cuando pinta Por lo que parece Que hace cuando pinta Y en ese sentido Yo estaba allí Seguramente Me escuchaban Y debían decir Este es un provocador O este es una persona Que nos está Colocando un discurso Que evidentemente Por otro lado Muy curioso Porque allí tengo Estos contertulios Antonio García Trevijano Que está enfrente mío Que es un personaje Muy curioso Que es un personaje De la política De la historia De la transición De la plata junta Tiene muchos seguidores Fallecido Es una persona Básica de la política De la historia De la política española Esparza Que está a mi lado Que es un periodista Político De derechas Y tengo ahí A Ilia Galán Que está enfrente mío Que es profesor de estética En la Carlos III Un hombre Como de planteamientos Muy románticos Que es el que está Más en contra mío En esa redonda Somos amigos Nos llevamos bien Un hombre vinculado A la masonería Y con puntos de vista Totalmente Las antípodas De mi planteamiento Porque tú si las has visto Que las has visto Sabes que yo Aunque no lo pone muy claramente Ellos reculan constantemente Ellos están defendiendo Constantemente el ideal Tradicional Eterno De belleza Y yo por supuesto Por ahí no paso Es que digo Que ese no es solo El concepto eterno del arte No ese es el concepto Que tenemos que tener En el arte Hoy en día Hay muchos artistas Por ejemplo Sierra Santiago Sierra No es Ni seguidor de Van Gogh Ni del modelo Warhol Ni del modelo Duchampiano Sino que él tiene Ese modelo Gordo Mata Clark ¿No? Al Gordo Mata Clark Que es el artista Conceptual Pero que a su vez Es un artista político Conceptual Es decir Que en el caso Y yo incluso creo Que Santiago Sierra En mi opinión Es un historiador del arte Es más que un artista Un historiador del arte Es alguien que su obra Trata de la historia del arte De la historia del arte reciente Y analiza la política De nuestra época A partir de analogías Histórico-artísticas No con el pasado remoto Sino con el conceptual Con el minimal Con el arte procesual Su obra está llena De referencias A Sol LeWitt A Donald Yatt A Bruce Nauman A Gordon Mata Clark A Robert Smithson A Richard Long Es decir Es una especie de Citas veladas A procesos artísticos Desde los años 60 Hasta acá Y es un artista De una formalización La temática es muy cruda La temática es muy brusca Gente en colas De la pobreza Pobres pidiendo Prostitutas A las que se les paga Con droga Etcétera Pero la formalización Es muy aloyosa Es una especie De metaartista Muy refinado En mi opinión Mucho menos brusco De lo que la gente entiende Y con una actitud Claramente reflexiva Es un artista Que no es un provocador A mi no me permite Ninguna provocación Me parece que provoca más La televisión En la hora de las noticias Que Santiago Sierra En sus performances En sus acciones Pero bueno En esa parte del debate Estábamos en realidad En el problema de siempre Que es saber Si hay que aceptar Distintos modelos de arte Y de comprensión del arte O si hay que salir otra vez En plan fundamentalista Y teológico A defender un solo modelo De artista y de arte Yo esa posición No es que no la compartas Es que la combato Entonces Te entiendo Me pasa igual No la acepto Para mí es tan legítimamente Posible Ser un pintor Figurativo como abstracto Hiperrealista O conceptual Performativo O entregado A la escultura En piedra y en bronce Es decir Que no le pongo Materia La materia es la obsesión Y cómo la desarrollas A mí Habrá gente Que sacará a veces La conclusión De nuestros debates Es que solamente queremos Conceptual lingüístico O arte crítico-político No O sea No me interesa Dar esas normas Esas normas Serán para quien Quiera hacer Escolástica Apostolado Normativización Me parece que no sirven para nada Es más Yo las he aceptado Dirigidas a mí Menos las voy a aceptar Dirigidas a los demás Seguimos con el debate Acabamos de empezar En realidad no hemos visto Ni 30 segundos Dale, dale Que yo soy muy pesado No, no, no De pesado para nada Lo que pasa Bueno, da igual Lo que nos dé a tiempo a ver Pues es lo que nos da a tiempo a ver Y ya está Si al final El vídeo está ahí en YouTube Tampoco hace falta Que lo veamos entero Por ejemplo Una cosa que no dije De la indumentaria Que es así Me gusta explicarla Sí Yo soy Yo tengo muchas manías Pero manías Impresionantes Basta que algo No salga De mi orden De control mental Para que me tire horas Dando vueltas No puedo aceptar Que algo que tengo controlado Desaparezca Libros Anoche di muchas vueltas Porque una mantita Desapareció Y me di horas Y horas Buscando la jodida manta Dije Estoy yo de la cabeza También bien tocado Y una de las cosas De mis múltiples prejuicios Que son infinitos Que además me gusta Tenerlos claros Porque son manías Que no quiero abandonar Porque son rituales Rituales de comportamiento Una de las cosas es Que yo tengo manía A las sandalias A mí yo no me pongo sandalias Ni me parece una cosa horrorosa La gente que lleva sandalias Con perdón Me caen mal Luego los acepto Porque no les miro las sandalias Pero a mí la gente Que va con chanclas Con sandalias Digo ¿Qué coño río van a cruzar? Porque van con sandalias Por la ciudad Por la vida y tal Entonces Ese día Que voy vestido Con un look hawaiano Que no hay por dónde entenderlo Que voy Bueno Con chanclas Con chanclas Con unas chanclas extrañísimas Con una camisa hawaiana La gente dirá ¿Por qué va vestido este pavo De esta manera? Pues muy sencillo Se me olvidó Que ese día era el debate Estaba en mi casa Estaba en la piscina Y entonces me llamaron Y me dijeron Oye que ha venido un coche de la tele Digo ¿A qué ha venido? Que vas a un debate Y me puse Esa camisa Con el bañador O sea que llevaba El bañador mojado debajo Y como estaba en la piscina No subí Ni a ponerme los zapatos Fui con chanclas Y yo iba pensando Coño Cuando llegué a la televisión Como a veces Cuando digo Otras cadenas de televisión Pues a veces Te dejan los calcetines Y los zapatos Eso me ha pasado En muchas ocasiones Que te dan hasta la ropa Y al llegar Dije Oye Habrá por aquí unos zapatos Del 42 Me dijeron No, no Aquí no hay zapatos Joder Y salí ahí Con unas chanclas Que el aspecto es delirante Porque si te das cuenta Ellos van vestidos Con look funeral Ellos van perfectamente equipados Para un funeral de cuarta Ellos van vestidos Con perfectos burócratas Sus chaquetas horrendas Sus corbatas horrendas Sus camisas sudadas Pues ellos van Para acudir a un funeral De un miembro De Alianza Popular Ni siquiera del Partido Popular Ellos estaban preparados Para ir al funeral De Manuel Flavar y Barrio Y yo iba a un look No que sé Como de un personaje Que viniera de un chiringuito De Ibiza O sea El look es infernal Y yo cuando lo veo Digo Qué cosa más extraña Es más Mucha gente En directo Cuando lo estaban viendo Comentó Que de dónde coño Habían sacado ese personaje No por lo que dijera Que ya les parecía mal Sino Cómo coña Venía un tío calvo Con ese aspecto Tan extraño Con unas chanclas Y el propio Prada El presentador Me miraba constantemente Los pies descalzos Como diciendo Este tío Nos está mandando Algún mensaje No había ningún mensaje Era una pura coyuntura Es más A mí sin embargo La camisa que llevo Tengo que decirlo Es una camisa Que me encanta Porque a mí me gustan mucho Las camisas Floreadas Es más Para mí la prenda fundamental Es la camisa Y los calcetines Y el líder Sería sin calcetines Para mí Era una humillación Pero fue por culpa mía Por tanto Cuando veis el vídeo El look Es puramente coyuntural Mira Te voy a decir una cosa Yo soy como la antítesis A ti Yo normalmente Esto es lo que yo había puesto Ahora mismo Yo voy O sea Voy con crocs Pero o sea Me voy a la montaña A correr con el perro Con las crocs Me voy a todos lados Es como paso O sea me gusta andar cómodo Y paso de lío ¿Sabes? No eres como Frank de la jungla ¿Sabes este Frank de la jungla Que tiene el programa De televisión? Ah sí Ese tío tan raro Pues ese va por la jungla En Tailandia Y por todas partes Ahí en Asia Y va siempre con esas chanclas Va con crocs también Y él va corriendo Detrás de cocodrilos Y a cazar Puebas constrictos Con esas chanclas Que tú llevas Que yo nunca me las he puesto Ni las voy a poner Pues oye Mira te voy a decir una cosa En fin Es que va a parecer Que estoy haciendo una publicidad Tío Son súper cómodas La primera Que me las proveí Dije Joder Es que no pesan nada Y encima Se adapta muy bien al pie ¿Sabes? Bueno no sé Muchas chanclas Que llevas tú Que a mí me horrorizan Que estos enfermeros Las llevan O sea que los hospitales Claro Porque son muy Porque son muy cómodas Ya te lo digo El día que las pruebes Igual no te las quitas Igual cambias Te cambia el chip Bueno venga va Vamos a darle al vídeo Dale más Vamos a ir a darle Tú que eres republicano Ese retrato Antonio Ese retrato de la familia real Menos mal que no se acaba nunca Porque debe ser un bodrio De padre muy señor mío Yo antes lo insinué Pero no me atrevía tanto Pero ya que tú Has actuado a calzón quitado Yo diré que sí En efecto Considero que Antonio López Es un malísimo pintor Pésimo Y lo considero además Que precisamente eso Lo que estabais hablando antes El nihilismo Que tú de alguna manera Lo contraponías a la figuración Creo que no No O sea por ejemplo A mí la pintura De Antonio López Me parece Profundamente nihilita Cuando ves esas Esas gran vías Desiertas De Antonio López No hay nada Ahí no hay nada Me parece que no hay nada En esa pintura El título existe precisamente Pero no Es que no No por eso quiero Distinguir claramente O sea que yo aquí No estoy dependiendo La figuración Frente a No de alguno Pero lo que sí creo Que uno de los rasgos Y a mí esto es lo que me parece Más lamentable Del arte contemporáneo Es el nihilismo Bien Es lo que Desde una perspectiva De creyente Diríamos La ausencia de Dios O la náusea Que produce la ausencia Del soplo divino Y que desde una perspectiva No creyente Como puede ser la de Antonio Es la incapacidad Para acercarte A los arquetipos De belleza De armonía Es evidente De proporción Etcétera Y esto sí Es decir Este abismo Esta especie De nada Voraz Que parece que está acechando Al arte contemporáneo Es lo que me resulta Siniestro Y Bien Me vas a permitir Que diga unas palabras Para otra vez Encontrar un fundamento Sí, Didi Esa parte Que hace Prada Hay que decir una cosa Es impecable Es impecable Aunque estemos totalmente En contra de ella Porque por lo menos Igual que dice Que yo ya que Alfons Quitao Él Va por todas Es decir Ese trozo que hace él ahí Ojalá Cuando la gente Formula Sus posiciones Teóricas Estéticas Políticas Culturales Tuviera esa coherencia Que tiene ahí Juan Manuel de Prada Prada se pega Y un speech Como has visto Que no hay por dónde Aceptarlo O sea que ni tú Y yo lo vamos a aceptar Pero yo digo Bueno Este tipo No se cortó un pelo O sea Él agarra mi tema Y dice Mira Yo también estoy en contra Entre el otro Pero no por lo que tú estás Sino que va A otro escalón De la discusión Y me dice Y me dice además algo Que yo cuando lo escuché Y lo escucho ahora Digo Ole tú Menos mal Que vas a clarificar Él lo formula Impecablemente Los otros están allí Titubeando Como veis Quieren decir una cosa No saben ni por dónde Entrarle al tema Él directamente dice Aquí el problema básico Es que se ha perdido La divinidad Que hemos perdido La referencia teológica Ha muerto Dios Ha llegado el nihilismo Y el nihilismo Es la base De la locura Del arte contemporáneo Él lo dice Y yo te digo una cosa Yo lo firmo Solo que él lo firma En la derecha Del documento notarial Y yo lo firmo En el margen izquierdo Él saca una conclusión Y es Ha muerto Dios Ha matado a Dios Se ha establecido el nihilismo No hay valores Ha desaparecido la belleza Por tanto Hay que volver A rescatar a Dios Del infierno Que es el infierno No solo de Dios Es lo que se llama El infierno de la belleza Del que habla Rosencrantz El infierno de lo bello Y hay que restaurar Un orden que es divino Que es teológico Y que es platónico Esa unidad De lo bueno Lo bello Y lo verdadero Y yo saco La conclusión opuesta Porque él Cuando emplea Porque no da puntada Sin hilo Este es de los que está En el debate En mi opinión El interlocutor Que yo veo claramente Que tengo en ese debate Él dice No, no Este es el nihilismo Yo digo Por supuesto Pero el nihilismo En el sentido Nietzscheano Porque esa idea De Dios ha muerto Dios ha muerto Y nosotros los hemos matado Esa es la frase De la galla ciencia De Federico Nietzsche En la que Nietzsche dice Una vez que hemos matado a Dios Tenemos que asumir Las consecuencias No de la muerte Dios no ha muerto Por muerte natural Ni por muerte divina Ha sido asesinado Por los hombres Por tanto Hay que construir Un mundo ateo Un mundo sin Dios Y ese mundo sin Dios Lo llama Nietzsche-niilismo Es decir El tema del nihilismo Es el tema Nietzscheano por excelencia Pero no es que es el tema Nietzscheano Es que el nihilismo Es el problema De la contemporaneidad Es el problema De la modernidad Así lo vio Dostoyevsky Así lo vio Nietzsche Así lo vio Albert Camus Así lo vio Teodoro Adorno Y yo creo Que la frase de Nietzsche Nada es verdad Todo está permitido Que es también la frase De Assassin's Creed Es saber qué podemos hacer Cuando no tenemos La justificación teológica Y para mí Por supuesto El arte es nihilista Uno de mis primeros libros Se titula La estética del nihilismo Está dedicado a Teodoro Adorno Y es precisamente Sacar las consecuencias Políticas, artísticas Sociales, antropológicas De la muerte de Dios En este sentido Cuando algunos Defienden El ideal de belleza Histórico O canónico Tienen que entender Que están haciendo Un discurso teológico Que están haciendo Un discurso De la recuperación De lo divino Platónico Plotiniano Cristiano Medieval Renacentista Pero que se aclaren Y este tipo Está claro Que hace una justificación Potente Con la que uno Tiene que confrontarse Pero ojalá Los enemigos ideológicos Enemigos en el sentido Intelectual Vinieran Con esa claridad A decirte Señores Tiene que volver Dios Tiene que volver La belleza Tiene que volver La caridad cristiana Porque entonces Tú tienes que argumentar Contra eso Y yo por supuesto Cuando le escuché En ese momento Dije Bien Donde a ti te da miedo El nihilismo Donde a ti te da miedo La muerte de Dios Yo soy No solo yo Sino todos los que Hemos venido después De Nietzsche En esa línea Somos Los asesinos de Dios Pero además los asesinos Que queremos Sacar las conclusiones De la muerte de Dios ¿Y cuál es la conclusión? Lo dice Nietzsche Que muera Dios No es lo importante Dice Mientras no cambien los dioses Nada ha cambiado Es decir Nosotros hemos sustituido A Dios En la ilustración Por la razón En la época contemporánea Por la economía En la época global Por internet Por la red neuronal Por el capitalismo cognitivo Lo que hay que hacer Es cambiar la gramática Y la gramática Y las formas de relación Y por supuesto La muerte de Dios Tiene efectos filosóficos Sociales Políticos Conductuales Individuales Colectivos Y también artísticos Es decir Un artista hoy Cuando sale Con las gaitas de yo El concepto de belleza Perdona ¿A qué te estás refiriendo? Si te estás refiriendo El concepto de belleza histórico Es un concepto Platónico Plotiniano Renacentista Fichiniano Que se reformula En Kant En Hegel Que tiene esas condiciones Que habla este señor Que claro Que el problema hoy Es cómo Asumir La nada del ser Es decir Cómo asumir el nilismo Y el nilismo En mi opinión Y eso es mi clave El nilismo Es la honra del pensamiento Cuando la dialéctica negativa A Teodoro Adorno Él se pregunta Cuando me dicen Si soy nilista ¿Qué digo? ¿Qué contesto? Y él dice Solamente puedes decir una cosa Demasiado poco Demasiado poco nilista Porque no soy capaz Todavía De sintonizar Con lo que sufre El nilismo Es la honra De la modernidad El nilismo Es el rasgo Decesivo de la modernidad Cuando él dice Que al final Me parece brillante No sé si lo dice A propósito O le sale De repente Que el nilismo Ateo Es siniestro Eso lo dice Ese momento Yo no le aplaudí En directo Para no darle armas A él Pero estuve a punto De decirle Chaval Lo has clavado Es siniestro Es siniestro Pero en el sentido Freudiano Esto es Nuestra condición El que crea Que el presente Es el mundo Del jajajiji Del jujujaja Se equivoca El presente Está en llamas Es decir El presente Es un terreno De conflictos El presente Es un sitio En el que hay que actuar Sabiendo que lo que sucede Es lo peor Y la potencia Política Crítica Cultural Artística Del presente Surge desde el nilismo No surge desde la plenitud Por tanto Él cuando lo formuló Yo dije Bueno Bien Es más A mí Me parece que también Van Gogh A su manera Es un artista del nilismo Es decir Que el propio Van Gogh Las dudas Teológicas La ansiedad La angustia existencial De Van Gogh Tiene que ver Tiene que ver con que Van Gogh Es consciente También De que Dios No habita en el mundo Es decir Cuando el paisajismo El paisaje romántico Y posromántico Y el paisaje impresionista Y preimpresionista Es un intento De rescatar No el Dios De las iglesias Sino el Dios De la naturaleza Dios a través De la concepción Del paisaje Y eso En Van Gogh Especialmente En la época del Mistral En la época final Esos paisajes Con pájaros de Malagüero Esos paisajes de viento Del viento Mistral Esos cuadros finales Son cuadros De angustia teológica Y de angustia existencial Y yo creo Que aunque él allí No lo reconociera Van Gogh No es un Yo le llamo En una parte del debate Curita Dijo Van Gogh es un curita Ahí era yo malo Van Gogh no es un curita Van Gogh es un Sacristán Desengañado Ni siquiera fue el oficiante Era un sacristán Cercano al misterio religioso Que comprobó La corrupción estructural De la religión El tema fundamental Del debate Que es un tema De teoría estética Pero también De teología política ¿Sabes lo que me llama Mucho la atención De lo que estamos viendo? De lo poco que hemos visto Que realmente Hay discursos Que con el paso del tiempo No cambian O sea Estamos así O sea Ahora le puedes llamar Con otras terminologías Pero en realidad El trasfondo Es el mismo ¿Sabes a quién me refiero? O sea Estamos en las mismas Es una pasada Sobre todo Pienso una cosa El carácter teológico Del discurso político Durante la época De Donald Trump Estaba marcado Por esas formas Es decir Pero esa especie De revestimiento Teológico Todavía ahora No sé si te diste cuenta En la toma de posesión De Joe Biden Del presidente Biden Sacaron una biblia Que no sé Si era una biblia De la época De Matusalén Sacaron un pedazo Así de biblia Pero todo así Como erosionada Como diciendo Tenemos aquí una biblia Que la escribió San Pablo Es decir Aquí traemos La biblia De las biblias El origen de la biblia Y ese momento De God we trust Ese momento De la mano El golpe de pecho La ejecutoria La ejaculatoria La conversión de fe El estado teológico Tal y como se manifiesta Yo digo No hemos avanzado Ni un pijo O sea En realidad Pensábamos Desde la ilustración francesa Que se produciría Lo que se llama Secularización ¿No? La secularización Y no se ha producido Siempre pensamos Que los fundamentalistas Son los otros ¿No? Los islamistas Los talibanes Los que son De otra religión Diferente a nuestra Y nosotros No somos nosotros También unos jodidos Fundamentalistas De nuestra concepción Religiosa Y de nuestra concepción Etnopatriótica ¿No? Ahora escrito Sobre las patrias Las banderas Esto es un merdé Un merdé De padre muy señor mío Y realmente Yo como tengo Alguien pensará Pues muy mal Pero no tengo Esa ofuscación Por la identidad Ni religiosa Ni étnica Ni territorial Pues cuando veo A la gente Que se muere Por afirmar Que es española O que no se sabe qué Y que lo convierte En una cosa Que tienes que serlo Sí o sí Porque si no Es para que te maten Eres un gilipollas Eres un separatista Eres un no sé qué Pero muchas veces Dices Pero perdón Si es que sois Unos exclusivistas Sois unos sujetos Excluyentes Por tanto Lo que hay En el debate Era interesante En mi opinión Es que Prada No va a salvar el perdón Sino la paz De los pecados No hizo la parte De la homilia Correspondiente Porque sabía Creía que estaba Hablando para conversos Sabía Que algunos de allí Eran cercanos A su ideología Estético-religiosa Y otros No sabía muy bien Cómo reaccionar Porque Trevijano Que es el que va a hablar ahora Cuando le pinches Ya verás la que suelta Pincha, pincha Ya verás Sí, sí Ahí quería ir Venga vamos A tu Alegría De ser carca Hoy La palabra Ateísmo estético Significa exactamente Nihilismo Así es como has titulado Tu libro Se llama Nihilismo ¿Por qué? Porque igual que Nietzsche Desde la muerte De Zaratustra La muerte de Dios Hoy Es la muerte de la belleza La muerte del arte Es la muerte de la belleza Cuando digo hoy No me refiero A los que tú has nombrado Sino al siglo XX Porque estos son Fenómenos ya contemporáneos Es verdad que El título que nos convoca De arte contemporáneo Es mejor Que arte moderno O modernista Que eso nos obligaría Porque el arte moderno Todo arte es moderno El griego El renacimiento El moderno Todo arte es moderno El bueno Y en este sentido Con eso empalmo Yo soy revolucionario Políticamente Revolucionario de verdad No en el sentido comunista Social O material Sino revolucionario En sentido formal Político Liberal Pues bien Como soy revolucionario Admiro y respeto La tradición Porque como dijo Malraux La tradición no se hereda Se conquista Por tanto Comprendo que Quiera ser carca Porque lo que no quiere Es renunciar A aquello de la tradición Que es indispensable Para poder saltar Hacia adelante Cuento una anécdota Muy conocida No, no muy conocida Pero muy graciosa Lenín Acaba de triunfar Al día siguiente De la toma Del Palacio de Invierno Ya está decorando Su despacho Y está en una silla Montado Clavando Un cuadro del zar Pedro el Grande Y entra Trotsky Y claro Se ve de espaldas Clavando Y le dice Pero que hace Se te va a caer en la cabeza Y Lenín dice Sabes perfectamente Si no te lo digo Para que lo sepas Que mi ídolo Lo que yo quiero hacer Con la revolución Es lo de Pedro el Grande Esa es la tradición Eso es lo que hay que conquistar Mediante la revolución Yo quiero Una revolución política Contra Lo mismo que habéis dicho Antes de la lata De artistas de merda Toda la política No solo española La española es más exagerada Toda la política De la posguerra Mundial Toda la política europea Es lat de merda No hay De la A a la Z Nada que sea auténtico Todo es falso No estoy de acuerdo Hay autores como Zobel Expresa Ilia Expresa tu desacuerdo Después de la publicidad En un momento Estamos nuevamente Con todos ustedes ¿Qué tiene que ver Zobel Con la leche? La leche Bueno como ves ahí García Trevijano Se mete en unos andurriales Impresionantes ¿No? Pero sobre todo También Es curioso Curioso Porque entre esta Posición de Prada Que como es Católica ¿No? Católica Católica y romana Hay concepto de belleza Divina Lo que se llama Bueno Teología estética Desde ese momento Hay un libro De Hans Von Balthasar Muy bueno Se llama Gloria Es un montón de tomos Un ensayo de Ontología Teológico-estética Que a mí me encanta Es un libro Sobre todo Excepcional En análisis del arte Y la estética En la edad media ¿No? Bueno y él Lo formaliza Prada Clarísimamente Y entonces toma la palabra García Trevijano Y se hace un lío Pero un lío Que es que se recatea Al mismo ¿No? Es decir Se prepara El barullo Impresionante Por un lado Parece que él Ha pensado el tema Porque efectivamente Lo localiza Como se hablaba antes Nietzsche Se lo hace a la trusta Bueno No sabe muy bien En qué texto De Nietzsche está Que no es donde él cree Es en la galla ciencia Pero bueno Eso da igual Y en la genealogía La moral Pero bueno Tampoco uno tiene por qué Ser tan experto en eso Y luego ya Empieza Hace una inferencia Que ya es cuando Es desconcertante Que se da una cuenta De que no se ha enterado El pobre hombre de nada Que es que dice Que la muerte del arte Es la muerte de la belleza Entonces ya saca Esa conclusión Saca esa conclusión Como que él tiene Un concepto Que no hay arte Que no sea el arte Entendido Como forma bella Eso Ahí dice el buen hombre Es tan poco elaborado Como que le bastaría Ver Y él era un hombre estudioso García Trevijano Haber leído Las lecciones estéticas De Hegel Para saber la relación Que hay entre La forma del arte Como autoconciencia histórica Y la filosofía del arte Como filosofía De la forma bella Luego ya Se mete En un berenjenal Cuando habla Y dice que todo el arte Es moderno Desde la antigüedad Y que el arte Ha sido siempre moderno Y cuando hace esa distinción Moderno contemporáneo Y eso ya es pantanoso De cojones Dices ¿De qué está hablando Este pavo? El arte No ha sido moderno Ni fundamentalmente moderno A través de la historia Del mismo El arte No quería ser En ningún momento moderno Es más En casi todos los momentos De la historia del arte El arte No ha querido Introducir modernidad Es más Lo que intentaba el arte Era apoyarse Como sabemos Por supuesto En la cultura griega En la romana En la Edad Media En el Renacimiento Intentan volver al pasado Porque quieren expurgar Toda novedad Otra cosa es que La modernidad Es un debate Con la antigüedad En ese sentido El tío tiene un berenjenal En la cabeza La famosa querella De los antiguos y los modernos Se da en la cultura romana Se da en el Renacimiento Calolingio Se da en la ilustración francesa Se da evidentemente En el romanticismo Se da en el siglo XX Es un combate Contra el tradicionalismo Por eso cuando dice Yo soy un revolucionario Y ahí cuando ya se mete en eso Es un pantano Tremendo No como los comunistas Sino un revolucionario liberal Y hay que volver a recuperar El pasado y la tradición Dices Chabalote Tienes un problema Terminológico Conceptual Político Tremendo Si ya el futurismo Es casi La cartilla de Palau De la vanguardia La primera vanguardia Filippo Tomaso Menetti Lanza una andanada Contra el pasado De la historia Y la tradición Si la definición De la modernidad vanguardista Es una crítica Del apoyarse Y el fundamento Del arte moderno Sobre la tradición Y sobre la historia Es una crítica De la legitimación Tradicional De la legitimación De la legitimación Canónica Por tanto Él ahí Hace una Argumentación Luego la anécdota Que cuenta De Lenin Y de Trotsky Es una anécdota Como para que le manden De regreso A los parvularios Al kindergarten O sea Que está contando Ahí Que cosa más extraña La anécdota De Leon Trotsky Y de Vladimir Lenin Es muy diferente Y es Que justamente Tiene muchas dudas Lenin El día después De la toma Del palacio de invierno De la revolución bolchevique Sobre qué hacer A partir de ahí Es decir Qué hacer A partir de ahí Porque tenían La estrategia Destituyente Tenían la estrategia Revolucionaria Pero no la constituyente La constituyente Joder Y todo lo que Pero esta cosa De que Lenin quería Hacer lo de Pedro el Grande Eso qué coño Historia es O sea Ahí El problema Del querido Antonio García Trevijano Es que tenía Un gran perenjenal En la cabeza Una empanada mental Como un piano Y entonces Mezclaba Moderno Contemporáneo Estética Anilista Arte teológico Concepto de belleza Y al final Se hacía Un jugo Mejunje La trituradora Donde metía ajo Donde metía cebolla Pepino Era como uno de esos Gin Tonics Que se hicieron En una época reciente En las que echaban El Gin Tonic De todo Pepino Carlamomo Pimienta Hasta gambas Con gabardina Patatas fritas Y al final En vez de tomarte Un Gin Tonic Te tomabas Un cóctel De todo tipo De chorradas Que le echaban Hasta gominolas Al Gin Tonic Por tanto El pobre Antonio García Trevijano Mira que lo respetaba En ese momento Se me vino El mundo abajo Con él Y por cierto Esto si lo cuento Por añadir cosas A la video reacción En el off the record O en el entre bastidores García Trevijano Antes En las pausas Durante y después Todo el rato Quiso sintonizar Conmigo Es decir Él En el debate Como sucede En los debates Tratas a veces De buscar cómplices De tu posición ¿No? Defiendes una cosa Pero tratas De ver Estratégicamente Quienes están En esa atmósfera En la que tú estás hablando Te adaptas un poco A ellos Para coger fuerza En el combate dialéctico Y él Venía un poco Con la idea De que Dado que conocía Mis reflexiones Estéticas Y crítico-artísticas Que éramos Colegas previos A conocernos O sea que estábamos En el mismo campo Del tenis Y que podíamos Nosotros ser Como los que fuéramos Contra Ilia Galán Esparza Y el propio Prada Por eso En muchos momentos Él Como que hace Un poco de colegueo Conmigo Como dando por sentado Que nos entendemos Pero no nos podemos entender Porque hay problemas Que afectan Incluso a lo que Estaba mencionando Cuando hice La lata de Merde Que parece que Se fue el título De la obra Está hablando De Merde Artista De Catalan Hay de Catalan De Piero Manzoni De Manzoni Sí Y estaba dando Un título Que lo repite En dos o tres ocasiones Que no es el título Entonces ¿Qué pasaba? No conocía El proceso Del arte Contemporáneo Ni del moderno Tiene unas ideas Así de revoltijo El libro que él escribió Sobre la estética Moderna y contemporánea Es un Desparrame Donde habla allí De Malevich De los suprematistas Constructivistas rusos Etcétera Y yo la verdad Es que creo Que él fue Desde el campo suyo Que era La teoría política La teoría del derecho Se metió allí En un Berenjenal Porque el campo El campo del arte No es fácil Es un campo Que hay una cantidad De conceptos Artistas Terminologías Posiciones Y uno puede tener Opiniones Digamos Intuitivas Pero hay que estudiar Algo Algo que es muy curioso Con las reacciones Yo me leo Y presto atención A las cosas Que escribe la gente En el chat En los chats Y en las preguntas Y luego las que colocan Cuando terminamos Y queda en Youtube Y me llama mucho La atención Bastante Esa actitud Tan común De mucha gente Que Odia La lectura O que odia La erudición Libresca O que detesta Las posiciones Surgidas De lectura Y de análisis A partir de libros Además Con toda la razón Me critican a mí De citar muchos libros Citar a muchos autores Y poco menos Vienen a decir Que todo eso No aporta nada Porque lo único Que aportaría Sería la experiencia propia Es decir Que tú eres pintor Que tú sientes esto Y que tú haces eso Con mucho dolor De mi corazón Pero con mucha determinación Les diré Que creo que se equivocan Y que me parece Que todos tenemos que hacer Un esfuerzo De investigación Y de reflexión El que podamos Y el que nos apetezca No es necesario Atragantarse Pero una de las cosas Que más me interesa Por ejemplo De la posición Que defiende Nuestro querido Colega y amigo Soriano Es que Francisco Siempre está Manteniendo Un combate Contra Lo que sería La apología De la ignorancia Y para él Yo creo que el centro De todas las intervenciones Siempre de Soriano Es llamar A la pasión artística Pero llamar Al placer también De investigar sobre el arte Porque tú por ejemplo Cuando te pones A darle vueltas A Dalí ¿De dónde surge? Pues de leer también Libros sobre Dalí De consultar material De darte cuenta Que a medida que lo consultas Lo lees Y te informas Vas ganando en conocimiento Es decir Si no pensáramos Que leyendo libros Viendo material Escuchando entrevistas Siguiendo conferencias Asistiendo a lecciones Si no pensáramos Que nos aporta algo ¿Qué sentido tendría Que lo hiciéramos? Es decir Yo muchas veces Más sea del troleo De la gente Que escribe por molestar Que me parece también Maravilloso que lo hagan Porque supongo que es Hasta para ellos Terapéutico El concepto que empleamos El otro día Es un aliviadero Es catológico Lo que más me sorprende Es cómo pueden mantener Una justificación De su falta De lecturas Cuando las pueden tener En el caso De antinopracia Trevijano Que ahí interviene Es deplorable Es un señor Que si eres un académico Y eres una persona Del mundo intelectual No puedes ir a un debate Y decir todo ese conjunto De cosas dispersas Sin haberlas pensado Porque yo creo que Cualquiera que lo escucha Mira Pero habrá cadabra Este señor ¿Qué está contando? O sea ¿Qué es lo que trae entre manos? Porque ni siquiera Lo formula bien Porque podría haber dicho Mire Yo soy un tradicionalista Liberal Para mí Hay que evitar La revolución comunista Y él no sabe Cómo situarse Respecto a la andanada Que ha lanzado Prada Porque ni siquiera Es capaz de decir Caballero Yo contigo Es decir Yo soy de los que también Comulgo Con la necesidad de Dios Su posición es incomprensible Yo cuando lo escucho Y ves que enseguida Que ahora vendrá Después la publicidad Y le agarra ¿Te acuerdas De toda la La sucesión O sea De todo lo que pasó En esa charla En ese debate Sí Joder tío Qué pedazo de memoria Ya que si yo Tengo esa memoria A mí sabes Lo que me pasó El otro día Por ejemplo Hay momentos Yo reconozco Mi ignorancia Por supuesto Punto uno Pero aparte de mi ignorancia Se le suma El que muchas veces Cuando de repente Estás hablando Y estás en un debate Donde de repente Es como tu momento ¿No? Y tienes que soltar ahí Lo que Lo que buenamente puedas Y encima O sea Yo tengo La pantalla Igual que ahora Yo estoy viendo abajo Los mensajes del chat Te vas a hacer el tour De Francia Jijiji Diez kilómetros Presente El doctor Soriano Que saluda Te envía saludos Dar la vuelta Más rápido que la teoría Ahora aparecerá El gregario del Aventuallamiento Entonces Yo estoy hablando Y a la vez Estoy como con un ojo aquí Y otro aquí ¿No? Y hay momentos Que claro Tú estás hablando Y de repente Tienes a alguien abajo Que está diciendo Mira el rayito Es que es un gilipollas Que no sé qué Mira el otro día ¿No? Que tú y yo Tuvimos ahí como Como un Un enfrentamiento Muy cariñoso Lleno de amor y tal Pero Una posición distinta ¿No? Y claro De repente Joder Fernando Castro ¿Cómo te acaba de meter ahora? Te ha dejado el culo Hecho vaselina No sé qué No, no Ya lo sé De qué más da Que digan lo que quieran Pero de repente Estás leyendo eso Mientras estás a la vez Intentando articular un mensaje Y tratando de decir algo Más o menos coherente Con el esfuerzo Que ya te lleva a eso ¿Sabes? Imagínate Rayitos Que yo cuando hago todo Tú sabes que yo todo Lo hago en directo Mi canal Y voy hablando De los libros Que he leído Muchos de los cuales No sé si Supongo que alguna gente Lo percibe Muchos de los libros Que comento Son difíciles Pero no difíciles Muy difíciles Pero muy difíciles Para mí Y muy difíciles Para cualquiera Es decir Algunos son libros Muy técnicos De cuestiones filosóficas Sociológicas Antropológicas Estéticas Y estaba hoy comentando Un libro De Franco Bifo Berardi Se llama Respirare Caos y poesía Libro interesante De los que leí Este fin de semana Y mientras Estoy hablando En directo También voy viendo En el lateral Del chat Y de repente Ahí estás Hablando De Bueno Lo que hablaba Esta mañana De la relación De Bifo Berardi Con Deleuze Y Guattari De las concepciones De la filosofía Contemporal No sé qué Y tienes que estar Muy concentrado Para no meter La pifia Porque es todo En directo No está editado Y podría sencillamente Hacer algo más Coloquial Pero a mí no me gusta Hacerlo así Y de repente Contrabío el ojo Como tú dices ¿Ves? Y te dice Eres gargamel ¿Cuándo vas a cuidar Los pitufos? Eres un salvo idiota Y tu hijo ¿Por qué no se? Exacto Estoy viendo cosas Que además Tengo que decir Yo soy extremeño Y tengo un carácter Muy visceral Y me he tenido que educar Tratando de controlar La impulsividad De mi carácter Es decir Que yo soy muy polémico Muy agonístico Entonces a mí me gusta Entrar a la pelea Y entonces Esa situación De estar ahí Y de repente Todos esos comentarios Que entran por el Por el lateral De la visión Como tú dices Y te van creando Un mogollón mental Que hay un momento En que dices Joder ¿Qué hago? Reacciono a la chorrada Que acabo de leer Y en el fondo Crean una situación Muy curiosa Sí, sí, sí Una especie de bilocación O bilocalización Intelectual Que no es como Eso es lo interesante De nuestra época también Y por eso yo defiendo Los paradigmas Complejos y cambiantes Está claro que un intelectual De la gente que yo conocí De la vieja guardia A la manera de que me gustaba Yo Paz Yo Paz escribía Vestido de traje Sus poemas Con su pluma Estilográfica Maravillosa No sé qué Vestido en casa De traje Impecable Jamás estaría hablando De una bicicleta estática Esto sería para él Una herejía Bueno, no herejía Es que no lo podía Ni concebir Y no le molestaba a nadie Salía vestido impecable Daba una conferencia Daba una conferencia Nadie le interportunaba Turno de preguntas Adorativas Adoradoras Devocionales Escena Y que hablar el poeta Esa es la vida Publicación Libros Embajadas Actos sociales Esto que hoy tenemos En marcha Que es un jardín Donde hay cardos Orquídeas Plantas salvajes Conejos Y también pokémons Es decir Que hay de todo Que es una cosa Una fauna Super Extraña Cyberpunk Esto es súper interesante A mí Si yo me mantengo Estas cosas Es porque Aunque mi formación Original Es escolástica Es académica Es universitaria Ese sería el campo En el que estaría yo Más tranquilo Sin meterme en tantos Debates y problemas Sin embargo Ese momento En el que va entrando El ruido del mundo Va entrando Una cantidad de cosas A mí cuando me dice Mucha gente ¿Por qué estás viendo Sálvame Y escribiendo? Pues porque necesito Esa especie de Mogollón De la vida misma Que no me aporta mucho Pero que me evita Estar todo el rato Subido En la nube De la belleza Teológico eterna Entonces a mí de repente Por otro lado Si es cierto Que hay momentos En los que hay cierta gente Hay que decirlo Que se vuelven muy molestos Yo retiro a veces Muchos mensajes Sobre todo Digamos De carácter Xenófobo Machista Racista Etcétera Etcétera Pero también Insultos a Dominen Que me parece que no van a ningún lado Y luego creo que también Es muy equivocado Entender La cultura Y la Y la Admiración intelectual Y la relación intelectual Como una competencia neoliberal Esta especie de lectura Que hacen siempre De En el debate Gano no sé quién A fulano lo masacraron Me engano no sé qué Vamos a ver En los debates Lo fundamental es que aportemos Cada uno Con honestidad intelectual Y con un poco de gracia Si es posible Lo que sabemos Y lo que creemos Que es bueno decir Porque nadie Puede pensar Que lo que yo digo Sea más o menos importante Que lo que dices tú Porque es más Hay mucha gente Que prácticamente Sintoniza mucho contigo Pero que incluso Sintoniza contigo En claves Que no tienen por qué ser Las que te interesen Porque hay momentos Que a lo mejor Hay gente que te alaba Y dice No Rayitox es el mejor Porque Rayitox Es el ignorante vocacional No Tú no eres el ignorante vocacional Tú eres una persona Que tienes una posición Socrática Porque en el fondo Tú eres como Sócrates Que ya dijo Solo sé que no sé nada Exacto Esa ventaja que tú tienes Es Pero bueno Tampoco me parece Que sea un dogma Que te puedas agarrar Y decir Bueno yo solo sé Que no sé nada Y me quedo aquí Yo no paro de aprender Pero es Mira es que Te estoy escuchando Ahora 15 kilómetros Escuchar a Castro Es como drogar Si no sé en qué es contra Bueno Joder Tengo que decir Para conocimiento De El respetable Que estoy a punto De cumplir 24 kilómetros 600 metros Pues Pedro Sof Casi acerta Porque ha dicho 15 kilómetros Mira Antes Hay un comentario Que han dejado Que me ha hecho mucha gracia Que igual Igual también te resulta divertido Era Leónel Bael Dice Acabo de llegar Y veo un sujeto Con llamas de fondo Y otro ejercitando En una elíptica Video reaccionando A un tío Con un parche en el ojo Me quedo Bueno La verdad es que La escena La escena original Es que es muy de peli O sea Tú ves esa tertulia Y que nos quedamos cortos Nosotros Sobre todo Un tío con un parche Otro con barbas Y aspecto neoromántico Otro con la camisa hawaiana Con chanclas Aquello es muy duro Oye va Vamos a ver un poco más Vamos a ver algún otro Con tertuliano ¿No? Venga A ver que más dice Vale este era momento De publicidad Visual A ver espera un momento Vale Otra vez con todos ustedes Ilia Galán Quería responder Algo a lo que nos había dicho Antonio García Trevijano Sobre la política Sobre la política A partir de una imagen visual Al igual que el siglo XX En arte Tiene belleza Y tiene autores No figurativos De gran belleza He dicho el caso de Zobel De la misma manera Sucede en política Después de la guerra mundial Sí Después de la guerra mundial Hubo intentos De reconstruir Europa De hacer una unidad Para evitar guerras En el futuro Creo que no todo Es tan negativo Creo que hay errores Creo que muchas cosas Se han degenerado Pero lo mismo sucede en arte Decir que todo es negativo Y que los últimos 50 años Todos lo han hecho mal Me parece fácil Pero no es No es fácil Primero hay que tener Gran valor para decirlo Porque la gente Si lo dice Te condena al ostracismo Lo que digo es Que en Europa Otra cosa es La construcción de Europa Muy bien Mira que resultado es Se ha construido Políticamente cero Se ha construido Económicamente Casi medio siglo Sin guerras Creo que es un avance Nos ha costado Una torre de Babel Económicamente Que ahora se está derrumbando Pero bueno Algo se ha avanzado Hay unas libertades Que algunos disfrutaban ¿Qué libertades? Díganme Di una Yo ahora puedo decir Lo que estoy diciendo En otros ámbitos No me dejan Es un lenguaje Y en arte contemporáneo Pasa lo mismo Yo creo que el arte Es un reflejo de la época Y efectivamente Ahora Y no hay más que ver Ciertas imágenes De arte contemporáneo Efectivamente Creo que se da Un fenómeno de nihilismo De falta de creencias En general En Occidente Y entonces Eso se refleja En la falta de valores Que se transmiten De forma estética Y eso no significa Que sea mal arte Necesariamente Significa que está reflejando Una visión de época Que luego habrá que Saber Localizar También considero Que no es una cuestión De carca O de progres Sino que Las obras interesantes Que lo siguen siendo Para otras generaciones Lo serán Se trata de ver Las buenas obras de arte Las que tienen una categoría Que son capaces De traspasar su época Y eso lo logran Mediante unas cualidades No solo técnicas No solo de escándalo No solo de novedad Sino también de contenido ¿Qué ocurre? Que en la actualidad Creo que lo que falta En muchos artistas Es contenido O son contenidos ficticios Y por eso antes decía Que se da un problema Muy grande Con los medios de comunicación Que buscan La novedad Lo llamativo Lo escandaloso Y lo van al fondo Y el mercado Efectivamente Funciona con criterios De beneficio Muchos compran obras de arte Y no las llevan a su casa Las tienen simplemente Para especular Es un activo que venden Bueno Lo que yo he pretendido Afirmar Es que el fundamento Del arte actual Es el mismo fundamento Que la política actual Que no hay diferencia El fundamento Porque me remito A palabras literales Por ejemplo De la escuela De Mondrian La holandesa Calvinista La socialista radical La del estil Que es para mí La escuela Que ha llevado Todo lo que Acabamos de criticar En Occidente En el fondo Hay que tener una La frase que termine La frase que dice Él primero Fue el vanguardista Número uno Del arte malo Del no arte Y luego terminó Aburrido Se dedicó Nada más que a la arquitectura Aunque en el origen Todos eran arquitectos Y dijo Literalmente Hablando de sí mismo De las vanguardias Del año 14 Antes de la guerra Y del año 19 Después de la república De Weimar Dijo Pretendíamos No pretendíamos Innovaciones Artísticas Lo que buscábamos Era poder Pero poder puro Para poder influir En la cultura Éramos la vanguardia Eramos movimientos Políticos Pues esa es la verdad Pues eso es lo que pienso Y entonces Lo mismo Que hay una degeneración Del arte Cuando hablo de esto No me refiero A las obras buenas Estamos hablando Del arte De mercado Que hemos cotizado Y que no es nada En la política Cuando he dicho antes La política La conozco muy bien He dedicado mi vida Al estudio De la política europea Y no estoy hablando De que tenga ventaja Estoy hablando De que no hay libertad Política Cuando he dicho Que libertad Es que Porque no hay libertad Política Por ejemplo Todos repetís Todos Seguro que os pregunto Y la libertad Pues la libertad Personal e individual Termina donde empieza De los demás Yo digo falso Eso es mentira Propaganda Falso Eso es el derecho subjetivo La libertad política Es la colectiva Y justamente Empieza la mía Cuando empieza la de los demás Si no hay Si tú no eres libre Yo tampoco lo soy Eso no hay en Europa Un solo país Que tenga Esa concepción De la política Que es la única La verdad La verdadera La verdad Igual a la libertad política Y que he criticado Que el arte Y la política Son expresiones De lo mismo De la misma nadería Pero del mismo mercado Es decir Que enriquece A los artistas De mercado Y enriquece A los políticos De mercado ¿Qué más da? Bueno En esa visión paralela De política y arte Entonces podríamos decir Que el arte contemporáneo Creyéndose más libre Que nunca Es más esclavo Que nunca Sin duda Bueno Al final Al final del ensayo De Walter Benjamin El ensayo más citado La obra de arte En la época De su reproductividad técnica De los años 30 Él establece un dilema Después de hablar Del futurismo El manifiesto del futurismo De Filippo Tommaso De Marinetti Cuando él dice Que a la estetización De la política Que es el fascismo Así es en la primera versión Contesta a la politización Del arte Que es el cubo futurismo Y que luego añade El comunismo Bueno La relación entre Estetización de la política Y politización del arte Se hizo visible En la exposición Universal de París En el año 1937 Con el famoso pabellón alemán Que hace Albert Speer Frente al pabellón ruso Y el pabellón español De Sert El pabellón de la república Que va a tener dentro de sí Fuera España tiene un camino Que conduce una estrella De Alberto Sánchez Y el cuadro Guernica de Picasso Y en esa época Y en esa época Se va a condensar Toda la cuestión De la relación Entre arte y política Que viene desde el futurismo Que va a tener Gran importancia En el surrealismo Que va a tener Una gran importancia En el expresionismo Y que va a hacer Que se tenga una imagen De que las vanguardias Fueron en general Progresistas Jean Clerc Nos ha enseñado Que tal cosa no sucedió Las vanguardias Han tenido distintas alianzas Con la política Y hoy se vuelve A la cuestión De qué es La relación Entre arte y política Estamos en un momento De estetización difusa De la sociedad Donde hay una especie De hétero De vapor estético En la que dicen Algunos teóricos El arte está en todas partes Porque no está en ninguna Pero es cierto también Que no es una época En la que podamos Decir la frase Quiero ser un carca Salvo si vamos a grabar Un disco de música punk Es un buen título Para un disco de música punk Quiero ser un carca Porque en realidad Con razón a mí me gustaban Los Ramones de niño Luego de mayor me hice carca Pero de niño De niño que me gustaban Eran los Ramones Y Sid Vicious Es un disco para ser Como Sid Vicious O Joy Division O los Ramones Pero hoy en día A lo mejor Efectivamente ser un carca Es ser hasta un antisistema Contra el sistema establecido Pero es verdad Que hoy en día Tienes razón Antonio Cuando dices Recordando a lo mejor A Eugenio II Que lo que no es tradición Es plagio Evidentemente Hay que tener claro Yo me acuerdo de Malraux O Malraux Pero es verdad Que hoy No debe uno Plantear una especie De persecución De lo nuevo Por lo nuevo Delirante O de las variedades O de las varietes Sino intentar conocer Que ha sido el siglo XX Que ha sido el siglo XIX Que ha pasado Para por ejemplo Entender que cuando se habla De la crisis de la belleza El problema de la destrucción Del concepto de belleza No es ni siquiera Un problema de las vanguardias Ni del siglo XX Es un problema Que estaba ya En Baudelaire Se encontraba en Baudelaire Y se encontraba en Rambo En Azur Rambo Y se encontraba en Malarmé Entonces cuando Malarmé Dice La destrucción fue mi Beatriz Y cuando vemos Que la destrucción Y cuando dice Baudelaire No concibe otra belleza Que Satán A la manera de Milton Y él defiende Una especie De belleza satánica Podemos ver Que la noción De lo siniestro Que está en el ensayo De Freud Das in Heimlich Sobre lo siniestro Van a abrir Una serie de paradigmas Que es Que el concepto De belleza Desaparece ya O comienza a desaparecer En el siglo XIX En el siglo XX Se vuelve problemático Ahora reaparecido Con algunos filósofos De una forma un tanto Como atropellada En Arthur Danto En George Dick Y en otro Pero hay que decir una cosa No se puede hablar De la belleza Así en términos generales Para reivindicar Una estética regresiva Que esté asociada Solamente a lo figurativo Porque al final Defendemos a pintores figurativos De unas cualidades Torpísimas Porque además Eso no Esa es Me parece absurda Realismo es absurdo Porque es como defender La literatura decimonónica Y esa defensa hoy De la novela histórica Como si fuera La gran novela Eso es una falsedad O sea El siglo XX Con sus estragos Y sus maldades Con sus torpezas Y sus virtudes Con su radicalidad Y su desierto nilista Ese desierto que crece Es de Nietzsche Es un siglo apasionante Y nosotros somos Los herederos De un nilismo Que hay que decir Hay que decir una cosa Cuando se habla Contra el nilismo Yo recuerdo El adorno A Teodoro Adorno De la dialéctica negativa Que dijo Si me preguntan Si soy nilista Hay que decir Demasiado poco Y tal vez Por falta de sensibilidad Para ser solidario Con lo que sufre La estética del sufrimiento Que aquí se habló Del sufrimiento La estética Musical Desde el dodecafonismo Desde Schomburg De la música Y la cultura Y la cultura Como expresión Del sufrimiento Es necesariamente nilista Porque el nilismo No es que todo valga lo mismo El nilismo es El código De una modernidad radical Y yo tengo que defender hoy Que hoy en día No podemos saldar el nilismo Como si fueran unos Tuercebotas No El nilismo Es la Durarvaitum Es el trabajo Del duelo de la modernidad Y es el momento Más intenso De la cultura De uno de los grandes momentos Intensos de la cultura Desde Que se yo Los misterios paganos Del renacimiento Hasta el momento De la primera vanguardia De la primera posguerra mundial Hay un momento De gran codificación estética Que no se lo salta Un gitano Y que no se puede decir Es que se acabó con la belleza No La belleza Entra en un abismo Que es un abismo romántico Y posromántico Y hoy Insisto Los artistas de hoy Habrá muchos o pocos Ya en el salón de Diderot En el siglo XVIII Había cientos de artistas Cientos El mejor artista de la época Uno de los grandes artistas de la época Luego era Fragonard ¿Quién es el Fragonard? Entonces hay que decir una cosa El arte va decantando El arte va decantando Por tanto A mí no me preocupa Que haya muchos o pocos Hoy hasta el más tonto Hace una novela Y está ahí la generación nocilla Y cosas que están En el tope De la mediación Con lo cual Supongo que tú que escribes No te preocupa mucho Si los nocilla están hoy En todos los periódicos Porque tú crees Que en tu escritura narrativa Hay otra cosa que hacer El esfuerzo hoy no es Si ha muerto Dios Si no ha muerto Para un materialista Como lo soy yo Para un hombre educado En la dialéctica No tengo ningún problema En pensar si esta época Es caótica Me encanta que lo sea Y que sea anárquica Porque a ti te va bien Porque tú vives de crítico Haciendo críticas Y todo vale Yo voy hasta descalzo Porque tú estás como yo En la universidad Y nos va bien Pero esta época Yo creo que está haciendo Un gran daño A las generaciones futuras Precisamente por el nihilismo No te preocupes por ellos La falta de un sentido La falta de una dirección Hace que muchos pierdan su vida Por paisajes erráticos De hecho Lo que comentabas tú Empieza no solo en Baudelaire Sino que empieza ya En los primeros románticos Es decir Ya desde la novela gótica Ya se empieza a hacer Una especie de pasión Por el dolor Por lo negativo Por lo feo Eso se continúa Y estamos viviendo en lo mismo Ahora bien Creo que conviene distinguir Y entonces De la misma manera Que hay cosas excelentes En el siglo XX También hay mucha morraya Y muchas cosas Que decantarán Como has dicho Con el tiempo Pero creo que una clave Precisamente del caos Que tenemos Es la falta de referentes En arte todo es igual No La historia tiene Unos elementos objetivos La técnica Tiene elementos objetivos El gusto que produce A una serie de personas Personas ilustradas No es solamente subjetivo Rilke gusta A una serie de personas Que saben leer poesía Y eso no es tan subjetivo Hay una serie de índices Hay una serie de elementos También de tipo Objetivo Que se están estudiando Por ejemplo Ahora empieza a haber Muchos trabajos Sobre neuroestética Que se han dado de lado En la segunda mitad Del siglo XX Pero esto está cambiando De la misma manera Que hay una revisión Del relativismo ético Porque si no Nos llevaría a justificar La estirpación del clítoris Por parte de ciertos personajes Y el holocausto El holocausto O cualquier otra barbaridad Lo mismo sucede en estética Ni todo es subjetivo Ni todo es absolutamente objetivo Pero creo Que este es el momento fascinante Del siglo XXI Que podemos revisar Ahora que se celebra No sé qué Aniversario de Selin A ver Lo paro ahí un momento Sobre todo Sí Más que nada Porque como se puede apreciar Esta parte Creo que es De las más fascinantes De la tertulia Porque ya ahí teníamos Una carajada mental Fuera de capítulo Es decir Ese momento es ya El derrape total Es decir Yo creo que no Había manera De que nos aclaráramos Sobre lo que queríamos decir Lo que teníamos entre manos ¿No? Como se puede apreciar Sinterizando mucho Ilia Galán Saca a relucir Una cuestión así Muy abstracta Que luego Ni siquiera Acaba de aclararse Muy bien Lo que quiere decir Que es que nos faltan valores ¿No? Y la necesidad de Volver a recuperar Los valores Que se habían perdido En la modernidad Ni lista La que luego califica De relativista Y luego ya Cambia la palabra valores Para decir que nos faltan Referentes Como si los propios valores Fueran los referentes ¿No? Y en ningún momento Saca a colación ¿Cuáles son esos valores? ¿O cuáles son esos referentes? ¿No? Porque habría sido Más honesto Intelectual o éticamente Como hace Prada Es decir Esos valores Y esos referentes Son El dios de la cristiandad Son El concepto de belleza Tradicional Histórico No Es una apelación A los valores Y a los referentes Así muy vaga Que luego En un paso más allá Ya le lleva A meterse Como en otro tema Que saca así Como de la chistera Que es La neurociencia O la neuroestética Donde ya también Ahí el mismo Ni siquiera Tiene muy claro Lo que está hablando Sobre el subjetivo Objetivo Sobre el estudio científico Del comportamiento Nervioso Y del comportamiento Psicoperceptivo En relación con Las distintas cualidades De lo artístico De los fenómenos estéticos Y ahí Realmente Yo cuando estaba enfrente Y ahora cuando me veo Años después Pues lo que más me sorprende Es que produce en mí Ese discurso El mismo tipo De reacciones neurológicas Es decir Yo según lo estoy viendo Veo la cara Que yo voy poniendo Hace 10 años o más Y me doy cuenta De que he envejecido No he perdido pelo Porque ya no tenía mucho pelo Me ha crecido la papada Estoy más descompuesto Estoy tal vez Un poco más flaco Que en ese momento Aunque sigo estando gordo Pero producen en mi cabeza Y en mi mente Y en mi cuerpo Las mismas reacciones Que son de estupefacción Es decir De estupor Es decir Las estoy escuchando Y hay momentos En los que no sé Si me da frío o calor Es decir Veis que me rasco la cabeza Me quito las gafas Es decir Están produciendo en mí Efectos De comportamiento mental Y en ellos Como ves García Trevijano Hay una parte muy interesante Que es cuando se enzarzan Y le agalan y él ¿No? Y se ponen allí Pin, pan, pin, pan Porque ya Han perdido de vista De qué están hablando Y se meten a hablar Sobre el concepto de libertad Y entonces Ya como que García Trevijano Decide que tiene un enemigo Que es este Que yo creo que es un enemigo Que él mismo se ha inventado En la tertulia Como enemigo Pero no porque Crea que está diciendo Algo diferente De lo que él dice Sino que ya En ese momento De la conversación Es muy difícil saber A dónde quiere ir A parar cada uno El único que tiene Creo claro El proyecto De lo que quiere colocar Es Juan de Prada Juan Manuel de Prada Ve claro Por dónde va Esparza Como ves Está asistiendo A una partida De frontenis Esparza ¿Quién es? ¿El del parche? El del parche No toca bola Como has visto Podía estar allí Un muñeco de madera Porque realmente Podría haber puesto Un cartoné Porque realmente Ni entra ni sale De cuando en cuando Dice Sí, sí, sí Pero creo que él ve Que hay una tempestad Que no sabe Ni siquiera Por dónde le están entrando Y entonces Yo trato Y cuando lo he visto ahora Me acuerdo perfectamente De esa situación Que hay un momento Como que Saco el traje De profesor de universidad Como habrás advertido Y digo Bueno, vamos a Colocarnos un poquito En el modo escolar Y vamos a hacer Una pequeña síntesis histórica Y entonces ahí yo mismo Cuando ahora lo escucho Y recuerdo perfectamente Lo que sucedió Yo mismo me abrumaba De la pedantería Que yo tenía que desplegar Porque poco menos Que estoy teniendo que ponerme En el modo pedante Y pedorro De decirle Señores Vamos a aclararnos Porque claro Cuando estoy asistiendo A ese debate Sobre el concepto de libertad Que tampoco sé Dónde van a parar Porque por un lado Como ves Uno viene a cuestionar El concepto de libertad En los modelos políticos Contemporáneos Y en la Unión Europea Sobre todo con algo Que es muy interesante Ese debate Se hace en un momento Crucial Y es que en esa época En la que está sucediendo Eso Es decir Que está aconteciendo La tertulia Tenemos Y eso por eso Aparece en un pequeño comentario Que hace Juan Manuel de Prada Que siempre que interviene Da una pequeña puntada Y es cuando dice Bueno La Unión Europea Es una torre Babel Y en realidad Se ha basado En un desorden económico Es que es justamente El momento en el que Estamos sufriendo Cuando se hace esa tertulia Las consecuencias Del austericidio Y de la crisis económica Del 2008 y 2009 Y ese debate Que tú has localizado Que hemos localizado Que es en el 2011 Es el año Es el año De los indignados Es el año De la Puerta del Sol Es el año De la Primavera Árabe Es el año De la Plaza Sintagma Es el año De ocupar Wall Street Eso está sucediendo En el verano Del año 2011 Justamente unos meses Después de la acampada Sol Y está sucediendo En los días En los que está llegando A Madrid La jornada mundial De la juventud Del Papa Boitila Del Papa Perdón Benedicto Del Papa Ratzinger Y esa sensación Que había en el 2011 De debate político Y sobre todo De tensión económico-política Y de política en la calle Y de actuación política Hace que cuando estamos Hablando ahí de política En aquel momento Aunque no se traduzca Ni se haga perceptible Es un momento De enorme politización Ahora cumplimos Y yo este año Quiero dedicarlo En parte A reflexionar Sobre diez años Después del 15M Es decir ¿Qué queda del 15M? Que es un tema a pensar Y qué queda De la época De la indignación ¿Qué edad tienes tú, Ray? 43 43 Bueno, tú Pareces más joven De lo que eres Que eres En ese aspecto Pero vamos Tú eres Alguien que ha vivido El momento De lo que fue La indignación La posición Que tuvieras En ese momento Todo aquel Que tuviera 18 años En adelante Es decir El que tuviera Un momento ya De madurez Sabe El efecto Y el impacto Que tuvo Sobre nosotros Sobre un montón De gente A favor o en contra Ese momento Es decir La sensación De eso es más potente Que el nihilismo Es decir Se acaba de caer Otro dios Que era el dios De la economía De mercado De lo que ellos No quieren hablar Porque eso siempre Lo tengo yo muy presente La relación entre Arte estética Política Y economía Y construcción De la sociedad Es decir Acaba de caer El sistema Financiero Mundial En el 2008 2009 Se habían salvado Los bancos Se habían iniciado Las políticas De recortes El austericismo La precarización De la sociedad Y ya En España Que cobramos Conciencia De la dimensión Del austericidio De las políticas De los recortes Cobramos conciencia De ello No en el 2008 2009 Sino Tres años después En el 2011 La gente peta Y se sale a las plazas Con un programa mínimo Que era el Democracia real ya Es decir Que era una especie De reivindicación De que la política Que teníamos Era una política Corrupta Y ese momento Que está gobernando El Partido Popular Es un momento Te lo aseguro Que en mi No tiene interés Pero en mi Currículum En mi biografía Personal Es un momento crucial Porque es un momento Crucial en el que Yo que soy Un niño De cuatro años En mayo del 68 Es decir Que no soy alguien Vinculado al 68 Que sin embargo Tengo 20 años Cuando se produce La llegada del PSOE Al poder Que para mi Fue un acontecimiento Decisivo Dado que yo estaba En esa época en Madrid Y estaba escribiendo En los medios de comunicación Y que por edad He asistido a la caída Del muro de Berlín Al atentado del World Trade Center A la caída Del puro capitalismo financiero Y actualmente como todos A la crisis del COVID Para mi el 2011 Es una época Referencial Porque es el momento En el que pensé Como tantos otros Que por fin Acontecía la historia Que por fin Había un momento De acontecimiento histórico Que esa revolución De la que habla García Trevijano Como una paja mental De una revolución liberal De una revolución De una revolución Que busca la tradición No, no Yo pensé No que estuviéramos Tomando el palacio de invierno Pero sí que se estaba Cambiando la sociedad Y en ese momento En el que yo acudo Allí vestido de hawaiano Con unas chanclas Y quiero explicarlo Es el momento Es el momento en el que yo estoy Después de los años Del socialismo Y mis años Filomarxistas O filocomunistas Es un momento En el que me he repolitizado He vuelto a la práctica Política En ese momento Yo estoy Tengo que decirlo Hiperpodemita Es decir Que estoy muy cercano A la emergencia De Podemos Es más Yo soy una de las personas Que apoya La constitución Del movimiento Del fenómeno Que participan Las europeas Que hago declaraciones Por todas partes Que incluso voy a México En plan casi embajador A hablar Y a ponerme en contacto Con Morena Con el movimiento Que más tarde lleva A AMLO Al poder Es decir Adopto una posición De políticas más Yo recuerdo Una conversación delirante Que yo tuve por teléfono Con mi madre Que le anuncié Que dejaba la universidad Que dejaba la crítica de arte Que dejaba la práctica curatorial Que abandonaba El campo de la estética Y del arte Para dedicarme a la política Es decir Yo hice saber A mucha gente cercana Que se acabaron Los años universitarios Para mí Que se iniciaba La parte del activismo político Que es lo que siempre desee Es decir Yo siempre desee No tenía ni puñetera idea De esta paceta de tu vida Me estoy quedando Yo no sabía nada de esto Yo tenía Yo tenía planificado No es que sea un planificador Pero sí pensé En mi cabeza Que estaría O pensaba Dedicar Sí Los años formativos Universitarios Pensaba estar en la universidad Tal vez solamente 10-15 años Es lo que me fijé En mi cabeza Es decir Bueno Más o menos De los 25 a los 40 Pensaba directamente Ya pasar a la política Es decir Pasar al ejercicio De la política Y dedicar los últimos años A la literatura A lo que a mí me gusta Que es la poesía Y a escribir literatura Narrativa Que es un tema Que también es En el fondo El origen mío Como escritor Es la poesía Yo he escrito poesía He escrito teatro Y también he escrito textos narrativos Y pensaba volver a eso Pero sobre todo ese momento Tenía muy claro Que llegaba la hora Del compromiso político Que siempre he tenido Del decisivo Era el momento Del paso al frente Y además No solo el paso al frente El paso al frente Sino Yo iba a reuniones Es decir Yo escribiendo para el ABC Yo iba a reuniones Y esto algún día Cuando me insiste Mucho en que escriba las memorias Pero soy demasiado joven Todavía creo para escribirlas Pero he visto He conocido a demasiada gente He conocido a mucha gente Y puedo contar muchas cosas Políticas y culturales Políticas muchas Porque he tratado A salvo Bueno A todos los presidentes del gobierno He tratado a toda la gente Del campo político Y de muchas comunidades autónomas Los conozco sobradamente Y ellos me conocen a mí Y entonces En ese momento Yo iba a las reuniones de ABC Por las noches Que se convocaban constantemente Durante los acontecimientos Del 15M Y posteriores Porque la derecha De este país Vio que llegaban Las hordas De la toma Del Palacio de Invierno Y entonces Nos convocaban A reuniones En cenas En las que acudía Rajoy Por ejemplo En las que acudían Ministros En las que acudía Aznar En las que acudía El Susuncorda Y nos reuníamos Con gente como Gabriel Albiac Que viene de Althusser Y que es filósofo Y que luego había llegado A estar cerca De Jiménez Los Santos Y de otros Y nos reuníamos En el despacho Presidencial De ABC En calle Torcuato Luca de Tena Y allí yo iba O a mí me llevaban Como portavoz Del podemismo Es decir Yo iba como Pepito Grillo Eso era jodido Estar ahí En lágrimas En la lluvia Con gente De un palo Nacionalcatólico Pseudo-liberales Y masónicos Y con un parche Que no decía nada Pero estos mismos días En vez de ir yo Con chanclas Yo iba A esas reuniones A esas mesas de debate En las que estaban sentados El director Del ABC Beito Rubido En las que estaba Fernando Rodríguez La Fuente El director Del ABC Cultural En las que estaba Alfonso Armada En las que estaba Rajoy En las que estaban Y ellos lanzaban Andanadas Parapoliciales Contra el movimiento Del 15M Tratando de sofocarlo Porque veían Que se acababa Su mundo Que se acababa Su mundo político En esos momentos Yo decidí publicar Un libro Es un libro Que no tuvo Mucho recorrido Pero que todavía Creo que se puede conseguir Porque después Del 15M Durante el 15M En mayo Yo estaba ese año En Venecia Montando la Bienal de Venecia El pabellón de Chile De la Bienal de Venecia Y seguía desde Venecia Todos los acontecimientos Del 15M Con entusiasmo gigantesco Primero porque La mayor parte De mis alumnos Mis alumnos más queridos Estaban en la Plaza De la Puerta del Sol Pero es que Mis propios hijos Estaban en la Plaza De la Puerta del Sol Y mi hijo Ernesto Participó en los acontecimientos Del 15M De una forma muy decisiva Y él saca ese año Un libro En el 2011 Que se titula Contra el postmodernismo Que se entendió Como un cierto manifiesto De lo que pasaba En el 15M Que ahora aparece El mes que viene La historia de la ARPA Un libro En el que Diez años después Vuelve sobre el 15M Es decir Vuelve a pensar aquello Y le dije a mi hijo Al volver yo de Venecia De Italia Le dije Además en Italia Vivía en el 15M Con un entusiasmo Que ni te puedes imaginar Eran las elecciones municipales Y en Nápoles Que ha afato en España Que ha afato en España Que ha afato el popo Sentimos que el cacho del pueblo Es la transformación revolucionaria Del presente Yo estaba en Venecia Una ciudad que adoro Deseando volver a Nado A España Para poder asistir Porque decía Joder me pilla La revolución Me pilla en Venecia Como un puto decadente O sea No podía estar allí Como Marcel Proust O como la película Muerte en Venecia Fumando una pipa Yo no fumo O tomando un Dry Martini O tomándome un Spritz al Aperol Mientras estaba Mi gente En las plazas Tratando de proponer Un cambio de la sociedad Y al volver Le dije a mi hijo Hagamos un libro Sobre Qué efectos artísticos Tiene la indignación política Y qué efectos Tiene el 15M El libro se llama El arte de la indignación Lo publicó La editorial de Lidio Y es un libro Donde insistí mucho En esto que yo Están hablando De El arte es político Y la política Yo les estaba Escuchando allí Mira a Ray Les estaba escuchando En frente suyo Y no vomitaba De puto milagro O sea Me entraban ganas De vomitar Lo quiero decir ahora Diez años después Es decir Tengo que hacer un ejercicio De contención No soy una persona Muy cortés No lo soy Ojalá lo fuera Tampoco me importa no serlo Pero hay momentos En los que prefiero Que me surja la rabia Cuando no estoy de acuerdo Y a veces Luego me digo Joder Lo habrá tomado mal o bien Prefiero ser franco En mis opiniones Pero estaba allí Escuchándoles Y decía ¿De qué coño hablan? Estos tíos que están hablando De la tradición De la historia De la libertad Que se declaran revolucionarios Que hablan de política Que hablan de lindismo Que hablan hasta de Dios ¿De qué están hablando Si estamos en el 2011? Si estamos asistiendo A una transformación Que se pongan En frente De la transformación Si quieren Que saquen los tanques Si les parece oportuno Que tomen posición política Porque lo que dice Trevijano Que es lo único Que estoy de acuerdo de él Que el arte Es simétrico Al proceso político Eso lo estaba diciendo Sin saber ni lo que decía Es que yo me lo creo Es decir Es que no me lo creo Para mí El arte Es un proceso político Pero no porque Estas cosas que dicen Que de repente sale Ilia Garán Y dice Es que al arte Le falta contenido ¿De qué está hablando Este pavo? De que le falta contenido Pero si tú que estás Entrevistando constantemente Artistas Al arte contemporáneo Lo que no le falta Es contenido El arte contemporáneo Está lleno de contenido Y luego cuando hacen Ese comentario Así que no les entiendo Y dicen El arte contemporáneo Es malo Porque se entrega al mercado En ese momento Solamente sería bueno Que ellos Esos pobres patanes Que no se enteran de nada Se miraran al espejo Si son liberales Que lo son Si son conservadores Que lo son Si son trabajadores De una empresa Entre economía Que defiende La economía de mercado ¿Cómo coño Podías decir Lo que estaban diciendo? Es decir A mí un conservador Un liberal No me puede venir A criticar el arte de mercado Porque es lo único Que tiene que defender Es decir El valor supremo El valor No los referentes Los valores El valor supremo Para el liberalismo Es la economía de mercado Y la mano invisible De Alan Smith Que regula el mercado Por lo tanto Cuando ellos dicen Es que el arte contemporáneo Se entregó al mercado ¿De qué están hablando? Es una paparruchada De cojones Es más El artista Y tú lo eres Y yo también Como creador Y como profesor Tenemos que estar En el mercado Como buenamente podamos Porque es que A fin de mes Hay que pagar la luz Hay que pagar La conexión wifi Hay que dar de comer A los hijos Hay que pagar Las deudas que tenemos Hay que tratar Hay que pagar Hay que pagar Y a veces Si se puede Jamón Y si no Se puede Una lata De sardinas Tenemos que funcionar Tenemos aparato digestivo Por tanto Cuando critican El mercado Ojalá Superar el capitalismo Y se fuera Otro sistema social Menos desigual Pero estando En el sistema Que nos encontramos Coño ¿Qué es lo que quieren? Que escupamos en la mano Y tratemos Mira lo único Que me avergüenzo Haber dicho En esa parte Del debate Es la expresión No se lo salta Un gitano Y cuando la escuchaba Me dije Mira Ahí se me ven Las costuras Porque es una expresión Que hoy no diría ya Que no solo no diría Sino que cuando la decía En ese momento Me dejaba llevar Por la inercia De no ser capaz De darme cuenta De lo políticamente incorrecto Que es esa expresión No se lo salta Un gitano En mi tierra En Extremadura En el parque de Monfora Hay un sitio Que se llama El salto del gitano Esa idea del gitano Huyendo Del gitano que escapa Del gitano que está perseguido Del gitano maleante Del gitano mala gente No Hay que decir Que es peor No se lo salta Un liberal A no se lo salta Un gitano Y esos que estaban ahí Yo creo que tenían Una incapacidad Para pensar Sus condiciones políticas Y económicas Ellos eran hombres Del mercado Tú ves que en un momento Me reprocha a mí Y a Galán No porque a ti te va muy bien Me dice a mí A ti te va muy bien Pero chavalote Que a mí me va muy bien A mí no me va muy bien A mí me va mejor que bien Porque soy Una de esas personas Que no ha hecho otra cosa Que tratar De enfocar Su trabajo De forma honesta Y digamos No he sido un ladrón Ni un cuatrero Es decir Yo soy una de esas personas Que cuando pienso En los gamers andorranos Y en ciertas cosas Soy un Contribuyente devocional Es decir Soy una de las personas Más germánicas Y kantianas O seguidores De la ética De la justicia Que uno se pueda encontrar Y por eso Soy una especie De don Quijote Filosófico Absurdo Pero a mí Por ejemplo Cuando me dicen Que me va bien Que me va bien Me va de madre O sea Hay que entender Era que me lo regalaron Los arcángeles Los ángeles Y el orden teológico O que me lo regaló El liberalismo No señor Hoy veía un comentario Que me tocó mucho Las pelotas Diciéndolo así Directamente En twitter De alguien que dijo Que odiaba ir racionalmente A los hijos de intelectuales Que también son intelectuales Una especie de pullita Que luego incluso se aclaró Que podía estar dirigida A la relación Entre mi hijo Y yo mismo Entre mis hijos Y yo Como diciendo Va Estas son Genialogías Fascistizantes De gente nepotista Que el padre Coloca al hijo Y coloca a la familia Eso es una mentira Como un piano Es decir Es Realmente algo Que es de esas cosas Que yo no acepto Es decir Yo creo mucho En la ética Del trabajo Que ahí han dicho Dicen calvinista Porque hay momentos De pantano total Ya incluso De barro De mugre Es cuando Trevijano Y con eso Podríamos terminar Habla de Mondrian Esa parte es Espeluznante Es decir Se mete allí Hablar de Pied Mondrian Y claro Es ya un momento En el que Entran ganas Yo cuando estaba enfrente Me entran ganas de decir ¿De quién estás hablando? O sea De Mondrian De un señor Que te has inventado Porque viene a hablar De Mondrian Y tiene tal desconocimiento Que era un calvinista Que era un socialista Que era un comunista radical Pero ¿Qué está diciendo? Mondrian No es que fuera Ni un calvinista Ni un socialista radical Era un defensor De la antroposofía Nada más y nada menos Era un defensor De Steiner Era un pintor holandés Que al principio Siguió a Van Gogh Es decir Son tan desubicados Que yo A veces pasa Tú imagínate Tú vas a cualquier situación A veces sucede Si es con amigos Te da un poco igual Pero no una tertulia Así tan formal Como esta Que van los tíos de traje Y que además Tienen esas posiciones Que ni siquiera Se las toman a broma Sino que hablan así Wow wow Como que te están dando Una lección Que viene de este San Agustín O Santo Tomás Y dices ¿Qué me están contando? Cuando de repente Los estás escuchando Hay veces que a mí Me ha pasado en la tele De estar Y solamente se me ocurría Deciros una cosa Eres un ignorante Es decir Sencillamente Tómala para decirle Mira hay un problema Hablas Y no tienes ni idea Y el problema Es que lo estás diciendo Con mucha autoridad Y el que te escuche Va a creer que sabes algo No sabes nada Es mejor que te moderes Porque estás hablando De Mondrian Que ahora está En la exposición Al Reino de Sofía Recuerda que Mondrian Viene de Van Gogh Que Mondrian empezó Pintando marinas Que luego se aproximó Al cubismo Las fechas que dan Están todas distorsionadas Luego hablan de arquitectura No Y que Mondrian Era el nilismo Que va Si era la búsqueda Del país Del constructivismo Del país sobre todo De las estéticas A través del poema Del ángulo recto De la creación De un mundo Que tenía que ver Con una meditación Casi de carácter trascendental Por lo tanto Yo cuando estaba ahí Enfrente de ellos Tenía un momento Bastante Duro Y era Que mira Me daban sudores fríos Me daban temblores De piernas La cabeza Me hervía O sea Me tenía que quitar Y poner las gafas Pasé momentos Muy raros Y duros En la charla Un momento Que casi dije Bueno ¿Por qué no? Hay veces en estas situaciones Pasa incluso a veces En una discoteca Cuando podíamos ir a discotecas Que dice Bueno voy a relajar Voy a entregarme Al despelote Me va a dar igualdad Que eso pasa a veces Dice Venga Paso de todo Que digan lo que quieran Que eso a veces sucede Y dices Ya no tiene salida Es cuando se crea Un maremagno Un barullo De falta de claridad intelectual De falta de referencias históricas De falta de conceptualización De falta de comprensión Y dices Bueno Adelante los faroles Pero ya digo Yo en esta ocasión En este debate Sobre todo Creo que Lo que era más curioso Y lo que hoy Es más llamativo Y por eso está bien Que volviéramos sobre ello Al margen de este ejercicio Narcisista De volver a verse uno Es sobre todo Lo interesante De esas concepciones Católicas Teológicas Esas concepciones Pseudoliberales Esas concepciones De un arte Como el que defiende Ilia Galán Que no se aclaró No mucho Que es lo que es Valores Referentes Neurociencia Y como yo allí Que no quiero decir Que yo estuviera en el uso De la razón Pero como yo me tenía Que ir canteando En algunos momentos Incluso cuando intervengo En esta vez final Se me ve el culo Y yo mismo lo veo Y digo Que cosa más increíble Porque yo tratando De acercarme a ellos Hay un momento En el que Si te das cuenta Yo hago como una especie De captatio Benevolientiae De captación de benevolencia Y le digo a Trevijano Porque hay un momento Como que Trevijano Vuelve a sentir Que está cerca mío Entonces me mira Como diciendo Hostia Castro y yo Somos más o menos De lo mismo No somos tan carcas Como estos Entonces trato De desmantelar Esa idea Que le ha dicho Prada Que es brillante De quiero ser un carca Que es como una cosa Que dices Este un tío Que en la cara te dice A mí me gusta ser carca Y acaba de desmantelar Porque no es tan fácil Decirlo O sea la mayor parte De la gente Incluso los que son Super carcas Y los que son casposos No te dicen Me gusta tener caspa O me gusta ser Un retrógrado Sino que lo camuflan De forma tal Que te convencen a ti De que tú eres el carca O que eres un progre O quien sabe qué Pero yo trato ahí En un momento dado Y me doy cuenta De que eso que hago ahí Es un error mío Estratégico Que es que trato De acercarme a ellos Con la frase De Eugenio 2 De Eugenio 2 Lo que no es tradición Es plagio Porque trato De colocarme En el debate Que ellos Me parece que están haciendo Que es Tratar de pensar Qué es para ellos La relación con la tradición Y a mí ese tema También El de qué queda De la tradición Qué relación tiene El arte contemporáneo Con la historia Es un tema que me interesa O sea Me parece Digno de pensar Si existe la historia Si hay acontecimientos históricos O si todo es un presente continuo En el que solamente Hay acontecimientos atomizados Es decir ¿Existe la posibilidad De un discurso Más allá de lo que llama Fukuyama El fin de la historia O no? Y ese tema Es un tema Que lo he desarrollado en libros Pero yo me doy cuenta Apenas lo enuncio Que acabo de meter la gamba Muy seriamente Porque no solo No les estoy llevando Hacia ningún terreno Donde podamos discutir Sino que ellos siguen A lo suyo Ellos siguen con los valores Con los referentes Con el toma y daca del mercado Y entonces hay un momento En el que como ves Yo ya tomo la salida del humor Cuando le digo a Prada Que esto de Quiero ser Carca Es como un tema Para hacer música punky Ya también yo monto un jardín Porque mezclo los Ramones Yo y Division Es decir Que mezclo al punk Con el post-punk O sea que ya Yo también voy sin cadena Y sin frenos Cuesta abajo Y yo en esa parte del debate Creo Que he llegado a un grado De obtusez también Y de rape mental Que tampoco sé Lo que estoy diciendo Es decir Que lo Interesante Pero Por si un día quieres Que la veamos Y podemos acabar Porque decíamos De estar una hora Que es la siguiente Este debate De Modernos Y antiguos En relación con la cultura O de apocalípticos Ante la cultura O sobre el papel De los intelectuales Que es otro Que se hizo también En Lágrimas en la lluvia Ese todavía más Alucinante Porque en ese Fuimos a hablar Sobre el papel De los intelectuales Y lo único Que querían hablar Era de Zapatero Y de lo que llaman El Club de la Ceja Y contra Zapatero Y contra Antonio Gamoneda Y llegó allí uno Que tenía a mi lado A decir Que el primer intelectual De la historia occidente Era Lazarillo de Tormes Entonces yo dije Esto Eso era más raro Todavía que este debate Pero que este debate Que se hizo aquí En Lágrimas en la lluvia En Intereconomía Fue Años después Si está en internet Búscalo Porque es más gracioso Todavía que este Fue reformulado Por Pablo Iglesias En su programa For Apache Me llamó Pablo Iglesias Y me pidió Que fuera un debate Idéntico a este Solo que en vez de estar Con Antonio García Trevijano Ilia Galán Y Esparza Fue con el Nega El de los chicos del maíz Fue con Strawberry El de Descon 2 Hostia Pues no había pillado este Qué bueno Pues búscate For Apache El papel de la cultura Nega Fernando Castro Y ese debate Ese sí que es curioso Porque es un debate En el que es sobre El mismo tema En For Apache Y en ese debate No sé si lo has encontrado Tiene que tener Vamos a ver No No, no lo encuentro Fernando Castro For Apache He puesto ¿Te acuerdas del título? El papel de la cultura Mira aquí está Bueno es que hay Hay una cantidad de material Te lo voy a mandar Un día Un día El link He puesto He puesto Mira Mira lo que me ha parecido Esto es lo que me he encontrado Ahora mismo Cuando le he dado ahí a Fernando Castro For Apache El papel de la cultura Y esto es lo primero Que me encuentro De todo De todo De todo Mira, mira, mira Este, este Este creo que es Este es Este es El que está ahí For Apache Creo que es ese O si no es ese Puede ser ese O el siguiente A ver No, no No, no No lo vamos a ver ahora Porque sería muy largo Pero tengo curiosidad De ver si era Si es este o Este no Este no Te lo voy a buscar Y te lo voy a mandar Vale Algún colega Bueno, es un debate Que se hizo en For Apache En el que estaban Strawberry El de Descondos Estaba Estaba Los chicos El negal De los chicos del maíz Ah, mira Jorge me dice En la tuerca No fuera Apache Ah, vale En la tuerca En la tuerca Bien visto En la tuerca Vale, gracias Ahí yo me he columpiado En la tuerca Y por cierto Gracias por el super chat Gracias a todas las personas Que estáis ahí Dejando super chats La tuerca Cien tuercas Juan Carlos Monedero Rubén Herrero De Castro No, pero claro Rubén Herrero De Castro No tú Bueno, ya lo encontraremos Si no me lo pasas Sí, te lo paso En la tuerca Cultura Fernando Castro Bueno, en el programa Es que saldrá En cualquier momento Pero bueno Efectivamente No era For Apache Era en la tuerca Y en el programa En la tuerca Sí es muy curioso Porque Estaba un poeta Que hacía graffiti Que se llamaba Poeta Neorabioso Ah, lo conozco Que va pintando Siempre frases poéticas En los bidones De la basura Él estuvo también En ese Pues en ese debate El cambio es En vez de Prada Antonio García Trevijano Eran Negal de los chicos del maíz Strawberry Strawberry El poeta neorabioso Y una filósofa Filósofa Que había sido una mía Que estuvo muy activa En Twitter Que se llamaba Filósofa Frívola Y este era el grupo Y entonces Tenemos el mismo debate Que aquí Es decir, era Debatir sobre la cultura Y sobre el carácter político De la cultura Si la cultura era reaccionaria O era progresista Si la cultura era de izquierdas O era de derechas Y te diría una cosa Yo que estuve en los dos programas Soy el único que estuvo En el de lágrimas en la lluvia Hecho en intereconomía Y el de la tuerca Dirigido por Pablo Iglesias Bueno, además En un programa En el que él Dejó que fluyera todo Sin participar mucho Cuando lo veas Verás que él Deja mucha chance En el que sobre todo Se produce mucho choque Entre el nega y yo O sea Allí digamos La polarización Es entre lo que dice El nega De los chicos del maíz y yo Que luego nega Ha tenido muchos Encuentornazos Años después con Ernesto Y bueno Incluso acaba de hacerle un bif En un tema musical De los chicos del maíz Que acaba de lanzar Aparecen críticas Le ha hecho un bif A Ernesto Hostia No sabía Le menciona dentro De su último vídeo Hablando de los niños de papá De los postureros Teóricos actuales Sobre todo porque Ernesto sacó el libro del trap Y evidentemente Los del trap Y los del rap Están todo el día O están a la greña Están lógicamente A la bronca Y en ese debate El debate de la tuerca Es un debate Menos interesante todavía Que el de lágrimas en la lluvia En mi opinión Sobre todo porque Fue para mí Muy curioso Pablo Iglesias me dijo Mira Te hemos invitado Porque hemos visto Él seguía el programa de Prada En el fondo Pablo Iglesias Y Juan Manuel de Prada Se admiran mutuamente De hecho Pablo Iglesias Se había ido varias veces Al programa este ¿No? Sí, sí Yo me acuerdo de verlo Cuando los inicios ¿Sabes? Cuando estaba empezando Oye Una Perdón Un par de apuntes Cuando Cuando estuvo todo el tema De 15M Que se empezó a ocupar Las plazas y tal ¿Tú te acuerdas Qué año era? Es que no recuerdo el año ¿Cómo? El 2011 El 15M Era el 2011 Ya está Vale Es que yo recuerdo Ver todas esas imágenes Desde Berlín Y estaba pensando ¿Ya estaba yo en Berlín? Sí, sí Estaba ya allí Y me pasaba lo mismo Que comentabas tú De Venecia Como una especie Como de De ganas De decir Hostia Me hubiera encantado Estar ahora mismo ahí ¿No? Pues está liando parda Y yo aquí en Alemania Todos hablando De lo que está pasando Donde yo vengo Y sobre todo Piensa Tú recordarás Todos los periódicos Del mundo Hablando de esto Sí, sí Yo compraba Salía a comprar A la Piazza San Marco A un kiosco de prensa Los periódicos del día Y compraba El New York Times El Frankfurt El Zeitung Le Mont La Ibagation Compraba El Corriera Sera Todos los periódicos Me hacía a veces Con 10 periódicos cada día Imagínate Me iba al apartamento En la Vía del Espelín En la Vía de los Espejitos Que está al lado De la Plaza de San Marcos De Venecia Y fotografiaba en la cama Los 10 periódicos Que compraba En portada La Puerta del Sol En portada Los Indignados De la Puerta del Sol Pero a veces A página completa A página completa O sea Es que fue muy gordo Para la gente Que no se esté a ver Porque sabes Antes ha habido gente Que ha preguntado Que qué es Carca Yo no sabría Definir exactamente A ver Carca Se podría decir como Viajuno Viajuno Y viajuno Pues si no sabes Viajuno Pues como Yo que sé Retrógrado quizá Como una manera de pensar Anticuado Anticuado Eso es Vale Y respecto a lo que estamos hablando De 15M Para la gente Que porque igual hay gente O sea Yo claro Yo estaba ahí Igual que tú Pero habrá gente Que igual tenga 20 años Y todo esto Tenían igual 10 O tenían Sabes Tenían 9 O lo que sea Y no tiene ni puñetera De lo que estamos hablando Hubo un movimiento Muy fuerte Que se dio en España Y que aparte Sucedió en diferentes lugares Del mundo Más o menos A la vez ¿No? Porque la primavera árabe También Es de Creo que es de la misma fecha Más o menos Creo que empezó antes La primavera árabe De hecho Ahora que lo pienso Y luego En Madrid también Pues hubo Pues como una No sé Cómo llamarlo Una revuelta popular Donde la gente Estaba ya Hasta los mismísimos De aguantar Pues el gobierno Que teníamos Y bueno Yo qué sé Creo que Salvando Salvando las distancias Me recuerda un poco A lo que ha pasado En Chile No hace mucho O sea Salvando las distancias Quiero decir Es otro contexto Tal Pero Más o menos Yo creo que iría por ahí No sé Sobre todo Es que la cronología Del año 2011 Es una cronología Insurreccional Vamos a llamarla Es decir Comienza En la prima En Túnez En la Bueno Con las revueltas tunecinas Luego se producen Las revueltas En Egipto En el Cairo Con la plaza Tariq Que se ocupa La plaza Tariq Luego viene la plaza Sintagma En Atenas Luego vienen Los indignados De la puerta del sol Y las acampadas En muchas plazas Del resto de España Porque no solamente Sucedió en Madrid Sucedió por todo Y luego Hay un fenómeno Muy curioso Que es el que luego Da nombre a todo Que es Ocupar Wall Street Ocupay El movimiento Ocupay Wall Street Que se hace En el Zuccotti Park En el Bajo Manhattan En el downtown De Manhattan Y sabemos ahora A través del antropólogo David Graeber Y de otros materiales Rescatados por ejemplo Por Amador Fernando Sabater El hijo de Fernando Sabater Que se sabía Que en Ocupar Wall Street Participaron españoles Que participaron En aquel fenómeno Lo que no sabíamos Todavía Y ahora sí se sabe Es que los Que originan Ocupar Wall Street Eran indignados españoles Que acuden A una reunión Anarquista En el Bajo Manhattan A la que participa David Graeber Es una reunión Minoritaria Y son ellos Los que han estado En las ocupaciones De las plazas En Barcelona Y en Madrid Y en Valencia Y infunden El espíritu De los indignados A los del Zuccotti Park Allí acude Hay una imagen Muy conocida Slavo Zizek Que acude Zizek Y lanza un parlamento Sale el famoso lema De somos el 99% Es decir Que los otros Son el 1% Y durante todo ese año Toma tal importancia El fenómeno Que es más importante Históricamente Con lo importante Que ha sido Chile Es más importante El 2011 Ese año La revista Time Que cada año Tiene un número De diciembre Person of the Year Persona del año Ese año La persona del año Es The Protester El antagonista El que protesta Y ahí Yo compré ese número Porque me pareció Un número muy interesante En el que sale Toda una descripción Hecha en la revista Time A la manera suya Un poco comprometida Políticamente De lo que ha aportado El indignado Y a partir de ahí Se produce Una transformación También de la escena política Y luego surge Todo lo que viene Como consecuencia De los indignados Que es evidentemente La aparición de Podemos Que en un primer momento Podemos surge Capitalizando Con mayúscula Capitalizando O rentabilizando El tsunami De indignación colectiva Del 15M Ellos se presentan Así se presenta Pablo Iglesias Pablo Iglesias Es un profesor De ciencia política De la facultad En Madrid Que está ya Como tertuliano En la televisión Que le llevamos Viendo años En Forapache En La Tuerca En Lágrimas en la lluvia En La Sexta Donde estaba todo el día Allí sentado El Coletas Como tertuliano Y se organiza En torno a él Un movimiento político Que hay que recordar Que las primeras elecciones En las que participa Podemos Son las europeas Y es tan personalista El movimiento En su origen Que la papeleta Es la cara De Pablo Iglesias Y no hay logotipo Porque luego Los logotipos Son esos círculos Excéntricos No hablando De los círculos De toma de decisiones De la actualización política La primera papeleta Es una imagen De Pablo Iglesias Porque entendían Que lo único visualizado Era ese sujeto Sobre todo Lo paradójico Es que un movimiento Como era Todo el movimiento Ocupá Y todo el movimiento Indignado Que no tenía portavoces Que renuncia A la idea De portavoz político Que renuncia A la idea De representación política Porque uno de los lemas De la indignación Era No nos representan Esta era la frase Que se repetía Como un mantra Una y otra vez En todas las pancartas En todas las declaraciones Él se convierte En un líder cesarista Desde el minuto uno Y adopta la actitud Macho alfa De yo soy el líder A partir de ahí Le apoyan Monedero Le apoya Un montón de intelectuales Echenique Echenique La clase filosófica Los intelectuales Izquierdistas De la universidad Nos volcamos O sea Realmente Nuestro drama político Es que nosotros Fuimos lo que se llama En cierto sentido El tonto útil Y nosotros fuimos Los compañeros de viaje Entonces Mira En esos años Se publica El arte de la indignación Hacemos un libro Que se llama Rebelión e indignación Que sale en la editorial Abada Hacemos un congreso Internacional Sobre indignación En la universidad De Miraflores Montamos un equipo Un grupo de investigación Montamos Volcamos toda nuestra Mucha o poca energía teórica En apoyar el proceso Político Crítico Que se está haciendo En aquel momento Publico el libro Arte y política En el tiempo De la estafa global El libro que hice Sobre la estafa global Me dedico en esos años A estudiar economía Porque decido Que no puedo seguir Aceptando los mantras Económicos De los neoliberales O sea Mira Es un momento En el que Mi hijo está a punto De dejar Toda la carrera académica Porque participaba En un movimiento Que se llamaba Juventud sin futuro Que era un movimiento Político del que salen La Clara Serra Y algunas de las figuras Del Podemos Actualmente Los escaños políticos De la Comunidad de Madrid Y en otros lugares Y él participa de eso Acude a un campamento De izquierda radical En Cataluña Y se convierte En un militante de base Y me dice Papá La universidad ha terminado La carrera académica Ha terminado Yo también lo creo Es que yo además Es que quería preguntarte Antes Bueno perdona Si quieres acabar Pero te quería preguntar Justo por eso Porque antes has hablado De que llega un punto En que tú dices Yo dejo ya Mi trabajo En la universidad Yo dejo ya Mi carrera como profesor Me meto en política Pero ¿Qué pasó después? Porque obviamente Tú no estás en política ahora Bueno a menos No acuerdo Eso es muy sencillo Yo Bueno Tanto mi hijo como yo Los dos Tenemos claro Bueno Y también mi hija Y también mi hijo pequeño Todos Es que además Sencillamente Lo asumimos Como una tarea En la que Ya solamente hay un camino Que es el camino De la práctica política Y de la transformación Que se tiene que hacer Y ya No tiene ningún sentido Todo lo demás Es decir Y sobre todo Es que yo Tengo en ese momento Que ir anunciando A todo el mundo Desde mi madre Hasta los periódicos A todos los sitios En los que colaboro Que señores Que se acabó Lo que se daba E incluso en el contexto Del museo Del Reina Sofía De cuyo comité Asesor, directivo Patronato Yo formo parte Yo se lo comento Al propio Borja Villel Que es también Una figura de la izquierda Bueno Borja Villel Es un personaje Muy cercano también Al podemismo originario Es decir Borja Villel Al que siempre Se le ha visto Como figura de la izquierda Incluso han dicho Que era lemnista Él desde los años De la fundación Tapies Del MACBA Él es una persona Totalmente de la izquierda Pero de izquierda Porque Borja Villel Venía del MACBA Si creo recordar bien Venía del MACBA Y antes de la Tapia Tapies Él había estado En la fundación Tapies Tapies fue al MACBA Y del MACBA Al Reina Sofía Pero era una persona Totalmente de izquierda Y él Me dice Fernando No es necesario Dejarlo todo Porque el museo Nosotros Desde el museo Vamos a hacer práctica política Es decir El museo Reina Sofía Hemos sido claramente Posicionado políticamente En la época del PSOE En la época del PP Y en la época actual Siempre Desde los más de 15 años Que lleva Borja Como un museo Donde el tema central Es la dimensión política Del arte Y punto pelota Es decir Es más Borja es más Radical que yo En que Borja No hace apenas Concesiones a la pintura A mí me interesa Pero es que él Cierra capítulo Es decir A él tú le vienes Con movidas Debates Que a veces hemos tenido La pintura No sé qué Es que no te permite O sea Para qué voy a gastar Tiempo con esto Es que te diría Perdona Que me estás contando No le parece Ni retrógrado Es sencillamente Algo que ni parametriza Dirá Mira perdón Estáis haciendo un debate Que no tiene para mí Ningún interés Ni ninguna consistencia Es más Él nada más llegar Que hizo Descolgó los cuadros De Barceló Descolgó los cuadros De Broto Y él dijo Todo esto a los sótanos Es decir No quiere saber de eso Nada Porque afortunadamente Borja tiene un proyecto Crítico Artístico Estético Político Es como Prada Solo que en la otra parte De la moneda Igual que Prada Elabora muy bien Y dice Dios Contra el nilismo La fe La belleza Borja dice La política La crítica El debate social Comunitario Y en ese momento ¿Por qué Yo no doy el paso O por qué No cumplo Lo que Anuncio Bueno cuando yo Anuncio a toda la gente A la universidad Que me piro Que se acabó Lo que se daba Me acuerdo que el decano Y el rector Me dijo No no mira Fernando Tómate un sabático Tú no puedes dejarnos O sea como que no lo podía dejar Se lo conté a mi madre Mi madre es un loco Pero mi madre es también La persona de la izquierda Me dijo Es un loco ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Y por qué Yo no doy el paso? Se hace una reunión Crucial De constitución de Podemos En el Instituto López de Vega En la que estaba Es donde conozco a Rejón En ese año Y donde Conozco a toda esta colla Perdón Te O sea Estoy aquí al lado Escuchando Es que mira Tengo ya la vejiga Que me revienta Tío Llevo ahí aguantando Hace ya un buen rato Y es que ya no puedo más Pero el lavabo está aquí O sea te estoy escuchando He puesto el altavoz Te oigo ¿Vale? O sea que nadie se crea Que es que me Nada Meo rápido y vuelvo Pero sigue Te oigo Te estoy oyendo Bueno En el fondo Más allá de la película Tipo abuelo cebolleta Podemos decir que ahí Lo fundamental de ese momento Lo fundamental de ese periodo Fue que cuando yo quería Precisamente No cuando quería Sino cuando se están Constituyendo Las estructuras Y los modelos Que va a seguir Podemos Y también como va a funcionar A través de las asambleas De los círculos De Vista Alegre Y todo este tipo de cosas Nosotros Bueno quiero decir Pico yo Pero fundamentalmente Iniciativa mía Queremos sumarnos A la primera fila De la acción política Y desde Podemos Nos sugieren Con toda claridad Que nosotros Es mejor Que no estemos Metidos En la arena Política central Sino que Tenemos que ser Intelectuales Que confluyan Con sus propuestas Es decir Nos vienen a decir Vosotros sois muy interesantes O tenéis Una potencialidad Como pensadores O como filósofos O como teóricos críticos O como gente que acompañe Discursiva E intelectualmente Lo que estamos haciendo Pero mejor Os quedáis al margen Y no dais el paso Hacia los círculos Las asambleas La participación directa O ni siquiera Postularos Como alguien Que pueda tener Algún tipo de participación Política De carácter representativo En esas primeras elecciones Que son las elecciones europeas Cuando nosotros Estamos apoyando No solo apoyando Sino metiendo Toda la energía En el proyecto Nosotros creíamos Solamente queríamos Nuestro objetivo Y en eso teníamos Corto plazo Poca visión Creíamos que lo importante Era mover el tablero Y para nosotros La acción política En aquel momento Era no tanto Porque no teníamos Esa capacidad Para verlo Es decir No creíamos Que fuera a tener Una fuerza política Tremenda Sino pensábamos Que lo que podía suponer Podemos era Obligar A la izquierda A lo poco Que quedaba de la izquierda Al PSOE De Zapatero En descomposición Al PSOE De Rubalcaba Fundamentalmente Y también A Izquierda Unida Que ya estaba En desbandada total A los pocos comunistas Que quedaban Mostrarles Que había otro Ámbito De acción política Que estaba A la izquierda De su izquierda Es decir Que no era Lo que ellos Estaban planteando Era la época En la que se hablaba De la casta Acuérdate La casta El concepto De Owen Jones De arriba Los de abajo El pueblo El debate De la razón populista Etcétera Y en ese momento Nosotros Entendíamos claramente Que participar En las elecciones europeas O incluso Formar parte De las listas Es decir Dar el paso Para decir Yo voy a firmar Bueno yo firmé Todos los manifiestos Que te puedes imaginar Y apoyé En todas las situaciones Pero de repente Es decir No, no Aquí Me ponéis Aunque sea De los que no salen El último De una lista De una tabla De candidatos Porque no es que quisiera ser Diputado Lo que quería era participar En la práctica política Continua En el proceso De la transformación política Pensaba que Podemos Era solamente Una poderosa llamada Atención Para volver a prestar atención A las desigualdades A los marginales A la precarización A la lucha En defensa también Del tema De las hipotecas Que estaba desarrollando Ya Ada Colau En Barcelona Vestida Con su famoso traje De superheroína Etcétera Y en ese momento Como digo A nosotros Nos trataron Como intelectuales Dijeron Y yo creo Que nos trataron Como intelectuales Porque nos vieron Que no éramos parte De lo que se llama La nomenclatura Es decir Entendieron Bueno estos tíos Cuidado con ellos Mejor les dejamos Ahí como de Asesores Intelectuales O de filósofos De acompañamiento Pero los vamos a dejar Un poco al lado Bueno nosotros Podemos decir Lo que con nosotros Se hizo Que fue no darnos Ni siquiera cancha Ni la mínima cancha posible Fue lo que luego se hizo Con todos los Que apoyaron a Podemos Desde el punto de vista De la universidad O desde el punto de vista Del debate intelectual Del debate ideológico Y político Porque todos los Cónclaves Podemitas De los Vistalegres Sucesivos Sirvieron para depurar A todo el mundo Es decir fueron proyectos Casi de carácter Estalinista Es decir cuando Podemos Asume A la izquierda Anticapitalista Y los anticapitalistas Se hacen fuertes Dentro de Podemos Hay un momento Alucinante Y es que todo aquel Que tuviera una posición Política Ideológica Discursiva Elaborada Se lo cargaron Pero se lo cargaron Quiero decir Que todos los que estaban Originalmente Santiago Albarrico Fernández Liria Fueron uno Tras otro Siendo descabezados Es decir cuando se ve La foto originaria Del primer Vista Alegre Allí no queda ni el apuntador Carlos ni la Vescanza Es decir todos fueron cayendo El único que quedaba El único que quedaba Es Monedero Como una especie de Clon del propio Es una especie de relación Entre maestro Discípulo Amo y esclavo En el sentido hegeliano Que como veis Monedero ahora es el Pablo Iglesias De La Tuerca Y de For Apache Que es el que hace Los programas de televisión Pero es como que quedaron Los dos colegas De la universidad De toda la vida Que son Hay que decirlo Cada día más viejunos Es decir hay algo que A mí siempre me irritó Cuando fui al debate Que hemos llegado hasta aquí A través de lo de La Tuerca O de For Apache O señalando esto Cuando fui al debate De La Tuerca Algo que me llamó Mucho la atención Y no he dejado De verlo siempre así Es que Si es Carca Y se defiende Como un Carca Juan Manuel de Prada Pablo Iglesias Lo es más Pablo Iglesias Culturalmente Es un mega Carca Pero tremebundo Es decir es un personaje Que mira que tendrá Cosas positivas Entre otras Su enorme ambición política Su capacidad para medrar Maquiavélica En eso es un crack Es decir Alguien como él Que es un profesor universitario Que consiguió a través De los medios de comunicación Hacerse un nombre Y una figura Que capitaneó Un movimiento Insurreccional Del que él ni formó parte Porque Pablo Iglesias Hay que decirlo No pintó nada De importancia En el 15M Él siempre el 15M Y yo Y yo el 15M Que cojones Ese es uno más Y hay mucha gente Que tuvo mucha más importancia Que él Que tampoco ni estaba Ni se le esperaba Es más Algunos de los podemitas Fundamentales Se oponían al 15M Porque eran filocomunistas Y más seguidores De Julio Anguita Que de lo que suponía El 15M Por lo tanto Que no venga a contar milongas Porque son mentiras Acojonantes Y que no tiene ningún Fundamento histórico Que se pueda sustentar Pero es un tío Que siempre Desde el primer minuto Me fascinó Su capacidad Cesarista y visionaria Cuando se producen Los resultados De las elecciones europeas Del primer Podemos Nadie pensaba Nadie de los sensatos Que yo creo que soy sensato O analíticos Pensaba que se fuera a conseguir Ni un diputado Ni un eurodiputado Y cuando salieron Los resultados Se ganaron cinco Yo estaba esa noche Allí Allí En el momento De los resultados electorales Y recuerdo perfectamente Lo primero que dijo Pablo Iglesias Se giró Se abrazó Con Germán Cano También filósofo Teórico político Muy bien amigo Habló Nos dio un abrazo Llorábamos Me acuerdo La emoción del momento Porque yo creí Que era un error No me creía Que podía haber 15 eurodiputados De un partido Que no existía Porque no había No había nada Ni para pagar carteles No había nada Para hacer campaña electoral Era un montón de gente Así como idealista O utópica Que creía que se podía Transformar el mundo Montado en un sidecar O una bicicleta Y de repente Cinco eurodiputados La primera frase Otros que tengan memoria De pez No lo recordarán Votaría Podemos Que no lo podía hacer Porque su cuerpo Se lo impedía Su ADN De señorito andaluz Pero que le tiraba El cuerpo Votar a Podemos Y lo explicó Y dijo Porque estoy hasta Los cojones de todo Así explicó su voto a Podemos Estaba tan hasta Las pelotas De la corrupción Política De todo lo que se destapó Recordemos Bárcenas Sigue siendo juzgado La caja B Del PP Sigue en los tribunales Cifuentes Acaba de ser juzgada Por el máster falso Etcétera Etcétera Es decir La mugre No deja de salir De las alcantarillas Y las cloacas del estado Tanto por parte del PP Como del PSOE Los seres en Andalucía Etcétera Es decir Ese bipartidismo Corrupto Es un bipartidismo Corrupto Desde la transición española Porque el pacto Del final del franquismo Es un pacto en falso Es un pacto de amnés Y de olvido Se permitió que los asesinos Siguieran campando Por la calle tan panchos Es decir Finalmente Vile el niño Murió Sí le persigían por la calle De cuando en cuando Pero murió condecorado Es decir Que es alguien Que tuvo las condecoraciones Siendo un torturador Por lo tanto Cuando hablamos de Paloma Pájaro Que me sublevaba Es también Porque yo tengo muy claro Que ha sido el debate político De este país Y él Pablo Iglesias Ha sido capaz Y esto me fascina Y me horroriza De convertir incluso Su derrota en su éxito Que no cabe duda De que hoy sea vicepresidente Con los peores resultados electorales De la historia de Podemos Es vicepresidente del gobierno ¿Y qué está haciendo en el gobierno? Tocar las pelotas todos los días Es decir Es un toca pelotas profesional ¿Qué es lo que hace? No hace política Es un marrullero de la política Todos los días lo mismo Haciendo declaraciones Posturitas Gestos Tira para acá Tira para allá Es decir Es un Cuando decía Pedro Sánchez Que a mí me cae fatal O sea No es un tío que Vamos Es que Me estoy dando Todo el rato Vueltas Bueno Ahora cuando Las próximas elecciones Lo que vas a votar Ahora luego No sé si te apetece Compartirlo Pero Porque claro Podemos No te veo muy convencido Por lo que estás diciendo El PSOE Tampoco Y de ahí para la derecha No te imagino Ni de coña Votando nada O sea Que no sé Yo no he votado Nunca Más a la izquierda O sea Nunca he votado Más a la derecha Del PSOE Es decir He votado siempre Del PSOE Para la izquierda Y durante años Bueno También Yo es que he podido Por edad Votar al PSOE De Felipe González Y por supuesto Voté al PSOE De Felipe González ¿Cómo no lo iba a votar? Si era Poder poner Punto y final Al mundo de Suárez Que para mí Era un tío Que me daba náusea Solo pensar en él Un tío que yo le vi De pequeño Con el yugo y las flechas Con la camisa de falange Que era Del movimiento nacional Es decir Un tío que se puso el traje Luego de demócrata Pero demócrata Mis huevos No lo era Era un personaje Un cínico Político Total Aeropuerto Adolfo Suárez Pues señor Adolfo Suárez Era un mediocre Como la copa de un pino Es decir Que ese señor No tenía Virtud política ninguna Salvo ser un medrador Y luego Claro Después del 23F Del golpe Intento golpe de estado De Tejero Vamos El voto al PSOE Lo metí Que no llegó al centro Del mundo de milagro Es decir Pero yo Si entendí Que el PSOE Del primer PSOE De Felipe González De aquellos años 80 Joder Felipe González Hice una transformación Política tremenda Por lo menos Para intentarnos quitar El traje De cazador franquista Es decir Fue como la escopeta nacional De Berlanga Es decir Me parecía que había un mundo Que tenía que desaparecer Y aunque a mí me ha tirado Siempre más el comunismo Que el socialismo Pues con mucho dolor De mi corazón Pues voté A esos socialistas También porque he conocido Muy de cerca He tratado mucho Santiago Carrillo Es decir Que he conocido A los comunistas No de lejos De cerca De haber estado con ellos Tú te has pasado la vida Pero no diga a alguien Que no hayas conocido En serie Es que el otro día El otro día Mira te voy a decir ahora Una cosa Que no te lo he comentado Todavía Pero que me sorprendió Un montón Alguien me envió Un mensaje Por Instagram Y me dijo Que en el círculo De bellas artes Habías Habías comentado Que tú Conjunto con otra persona Habíais hecho un stencil Y que la gente Se creía que era un Banksy En No sé si era ¿Dónde era? ¿En Galicia? ¿Puede ser? No En Ferrol del Caudillo En Ferrol Y también estabas tú Ahí detrás Y es como Tío Estás en todas partes Es que Es una pasada A mucha gente No la he conocido Y bueno Y también no tenía Ninguna razón Para conocerla Pero sí es cierto Que me he tirado Muchos años Y te tiras muchos años En la acción Cultural y política Al final Primero Luego también Te diré una cosa Había algo que Aprendí De uno de mis artistas Favoritos Se llama Domingo Sánchez Blanco Es en mi opinión Uno de los mejores artistas Españoles Un día tienes que Contactar con él Y hacerle una entrevista Es alucinante Este es el que montó El Museo Mausoleo de Morille El Museo de Obras de Arte Que está en Salamanca Y este es mi gran colega Es decir El artista con el que yo más trabajo Fallecido Nacho Criado Es este Domingo Sánchez Blanco Al que conoce muy bien Santiago Sierra Teresa Margolles Es un tío alucinante Que es con el que yo hice El ciclo de cine porno Con Nacho Vidal Bueno Y hemos hecho Ruth Movies De todo Es un crack Que tuvo bares en Salamanca Es un personaje Flipante Es decir Su obra es Realmente Mi opinión Es el artista Que a mí me interesa Es decir De los artistas Que yo trato Y conozco Al margen de artistas Así mega top Que ya están en otro orden De los artistas Amigos Este es para mí Es mi compadre Es mi colega Y es con el que yo funciono Funciono siempre Y bueno Con este tipo De personajes Como es él Que ha tenido siempre Una relación Con la política Porque estamos en las antípodas Porque en realidad En política Es más un anarquista Anarcocapitalista Es decir De discotecas Que puede estar más cercano A la extrema derecha Frente a mis posiciones Que han sido Como digo Más anarquizantes Y comunistas Y con él Aprendí una cosa Que me sirvió mucho Es que Domingo Ha hecho algo Que era A él le interesaba Un tío Un artista Un actor Un músico El que fuera Y él Buscaba la forma De llamarle En la época pre-internet Cuando había que buscar Teléfonos fijos Y tal y cual Y él de repente Me decía Oye Fernando ¿Por qué no llamamos A Robert De Niro? Y yo siempre decía Lo mismo Cojones ¿Y cómo conseguimos El teléfono A Robert De Niro? Y entonces me decía Vamos a dar la brasa Oye Nosotros Yo he conocido A mucha gente Que he conocido Porque el tío Agarraba el teléfono Raca, 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 raca Y entonces Acaba un tío Me decía No habla de inglés Ni media papa No háblate de inglés Te lo voy a contar Y de repente me decía Oye Fernando Que ya tenemos localizado Robert De Niro Y buscaba la manera De entrarle a la gente Él tiene un concepto Que lo tomó De un filósofo Pierre Krosowski Que se llama L'Eloa de la hospitalidad La ley de la hospitalidad Que es A la gente que te interese La tienes que conocer Tú por ejemplo Tú haces una cosa Un poco parecida Creo Que es Hay veces que Uno dice Voy a poder Tratar a cierta gente Sí o no Si uno Se lo pone Como un Himalaya Y no cree No es que no tengo El equipo de oxígeno No tengo Los crampones No tengo El neopreno No tengo las cuerdas No tengo los serpas Pues ni siquiera Se aproxima Al campo base Del Everest O no hace O no hace el ataque Al K2 O al Nanga Parbat O al Lodcesar Pero si uno dice Vamos a ver Primero voy a ir Al campo base Me voy a aclimatar Luego voy a intentar Atacarlo Y voy a ver En función de la dificultad Si subo o no subo Pues en el caso Tú igual que tú De repente tiras Y has conseguido hablar Con cantidad de gente Que tú hace tiempo Días ¿Cómo he conseguido hablar Con Esther Ferrer Con Santiago Sierra Con Papas Fritas Con Teresa Margolles ¿Has hablado con un mogollón de peña? Teresa Margolles No No ha habido manera No tengo el contacto No ha habido manera Es como mi gran cruz Pero que has contactado Con un montón de gente Porque tú en un momento dado Dices Quiero conocerlos Quiero hablar con ellos Y hay momentos Que tú sabes Que hay veces Que nos ponemos El no por anticipado Que tú dices No es que Me van a decir que no Y yo también A veces he funcionado así Como en esa cosa de Hostia es que me van a decir que no Y al final Tú habrás comprobado Que la gente Muchas de las gentes Que más curro Tienen detrás Y que tienen más nombre Son accesibles Macho Más accesibles Que gente Que son unos Cretinos de la vida Y llamas a un artista Que es muy conocido Y que es un tío Con un curro de la hostia Y que es una persona Referencial Y te dice Sí, llámame tal día Que te voy a atender Y te dice Tal hora, tal hora Yo soy yo Fernando Castro A mí me gusta atender a la gente A mí me llama Peña Que no sé ni quiénes son Oye, Fernando Haríamos tal Y yo digo Dime hora y lo hacemos Tú sabes cómo soy Porque no me gusta El rollo jerárquico Aunque creo que hay Jerarquía Pero me gusta establecer Diferencias jerárquicas ¿Para qué las voy a utilizar? A mí no me ha servido la vida Yo quiero Creo que Quiero creer Que es bueno ser generoso Y atender a la gente Si luego cuando los atiendes Son idiotas Y no te aportan nada Punto pelota Chao Les dices adiós Que tengo mucha prisa Y me voy Y no pasa nada Y en el caso De Domingo Él me dijo Vamos a llamar A Jean Reno El actor Al Pacino A un mogollón de Peña Que no nos contactamos Y el tío cogía el teléfono Y a Nick Cave Al músico Que también lo contactó Y tiene piezas Con todos esos artistas Que los ha contactado él Porque él dijo Perdona Que esa gente Son de carne y hueso Como tú y yo Y están deseando Conocer gente Que tenga intensidad Que tenga potencia Que tenga un buen rollo Que sean capaces De moverles la cabeza De desordenarles su mundo Y yo te digo una cosa Cuando a ti te llama Y a ti te pasará Y tratas a una persona Y lo que te propone Tiene intensidad Y energía Dices Menos mal que le he llamado Y hay veces Llamas a un pavo Y te dice No No pasa nada Es un tío que no te ha atendido Pero no te tienes que cortar las venas Hay gente que es que No me han dejado hablar No me han dejado intervenir Pero mueve el culo colega No esperes que te llamen a ti Llama tú Entonces hay veces Y no es ser pesado Pero sobre todo Algo que me parece importante Yo cuando era joven Sin ser un busca vidas No me he querido trabajar En plan medrador Pero la gente que me interesaba Los llamaba Los contactaba Es decir Me di cuenta Dije ¿Por qué no voy a llamar? Cuando no había que llamar Había que escribir carta Que era un rollo todavía más largo ¿Por qué no voy a contactar Con Octavio Paz? Que era al que yo dediqué Mi tesis doctoral Joder Le admiraba Le sigo admirando Sigo leyendo su obra Me parecía un crack absoluto Yo quería además Hice mi tesina Sobre su lectura De Octavio Paz De la que el otro día Hablaba Joan Casellas Y la tesis también Sobre su poesía Y yo dije ¿Cómo lo voy a llamar? Si soy un admirador suyo Entonces le llamé Y el tipo me examinó Porque la gente seria Te examina en cierto sentido Y me dijo ¿Tú qué sabes de mí? Cuando el tipo vio Que yo conocía su obra Y que no era un Primaveras Que iba allí a silbar O quería hacerle perder el tiempo Se dio cuenta De que yo iba con todo Que yo quería hablar con él O sea que quería Pero no quería hablar con él De hace frío Hace calor Ais de noche No, no Quería discutir Hablar Comprender la poesía Hablar de un tú a tú Respetándole Pero por qué no iba a hablar yo con él Si los dos utilizamos el lenguaje Y teníamos voluntad intelectual Y poética Y el tipo cuando me recibió Al terminar me dio un abrazo Y me dijo Menos mal que has venido O sea es que me dijo Menos mal que has venido a verme Y cuando yo fui a ver a María Zambrano Cuando conocí a tanta gente Me abrieron las puertas de su casa Sin saber ni quién coño era En algunos casos ya luego Cuando vieron que escribía O que hacía cosas Pues me decían Que algunos me quisieron conocer a mí Que también lo tengo que decir Que muchas veces que hay gente Artista es muy conocido Oye que te queremos conocer Porque ya había una obra Conocían la obra mía Intelectual, curatorial, ensayística Filosófica, etcétera Pero yo siempre fui buscando A los interlocutores Es decir El trabajo del arte y de la cultura Pessoa inventó el concepto de heterónimo O desarrolló el concepto de heterónimo Porque dijo Cuando no tienes los amigos que necesitas Te inventas heterónimos El arte es la búsqueda de cómplices también De cómplices para hacer delitos Y para hacer grandes obras Y para hacer grandes historias O para divertirse incluso Y hay que buscar gente Es decir Cuando tú Cuando No sé ni cómo Empezamos cuando Rafael Soriano Tú y yo Pues qué nos apetecía Estar juntos Coño Charlar juntos Hablar de las cosas que nos interesan Aclararnos Avanzar entre todos juntos un poco O incluso retroceder A veces innecesario A veces confundirnos Y luego hasta decir Chorrar así Tocaba la situación Pero yo siempre quise Buscar interlocutores Y en el campo político Por supuesto Y muchos Te diré que la mayor parte De la gente de la política Que conocí Me buscaron ellos a mí No yo a ellos Es decir Muchas veces Es más Yo por ejemplo hice viajes Por toda América Latina Y llegaba a países Como a Venezuela Donde conocí Es así Sonará friki Pero lo que le traté mucho A Chávez Y cuando fui Que Chávez Estaba preparando Su primera campaña Y eran los días previos A la primera elección Que él ganó Y Hugo Chávez Cuando llegó Me llamó al hotel Hilton Caracas Hilton Packer Central Me llamó por teléfono No se olvidará Y me dijo La recepcionista Le llama El señor Hugo Chávez Y el director del hotel Vino a mi invitación Para decirme Que si quería cambiarme A una suite Para hablar por teléfono Con Chávez Que no había ganado Todavía las elecciones Pero ya se le veía candidato Y cuando me habló Me dijo Profesor Yo quiero verla a usted Usted tiene que venir a verme Le voy a invitar a comer Al Tarcilandia Y cuando yo me senté Delante de él Que yo no tenía ningún interés En conocerle Resulta que el tío Se había empapado A leer libros míos Tenía la cabeza Una melé de puta madre Porque creía que yo era Creía que yo era El asesor de Felipe González Y que bueno Que había participado Entonces Él había oído campanas Las campanas que había oído Es que yo había participado En asesoramientos A políticos del PSOE Entonces había una parte de verdad Y otra que él se imaginó Y entonces él Yo había participado En toda aquella dinámica Que hubo de buscar En la época Que Josep Borrell Fuera el sucesor De Felipe González Que Borrell Estuvo en la línea De ser el sucesor De Felipe González Sí, me acuerdo De hecho se presentó Sí, sí Se presentó Y se la ganó Y se lo cargaron Porque unos secundarios Suyos Habían sido corruptos En el Ministerio de Hacienda Luego le sacaron Le sacaron una cosa muy oscura De que si Borrell Era homosexual Bueno, una cosa Que incluso si había sido amante De Ortega Can Y no sé cuál A Borrell se lo cargaron Y tardó en volver muchos años A la escena política Que volvió en la época Del debate independentista catalán Que luego volvió de ministro Ya con Pedro Sánchez Etcétera, etcétera Bueno, en ese momento Hugo Chávez Sabía mi relación Con Felipe y con Borrell Y él quería que yo participara En la semana final De campaña electoral En Caracas Suya Y me acuerdo Comiendo en el Tarcilandia Que yo le dije Oiga, pero usted sabe Quién soy yo Y me dijo Sí, sí Me sacó dos libros míos Que se los dediqué allí Y entonces estuvimos hablando Y me acuerdo perfectamente Que yo le dije Digo, pero una cosa ¿Por qué quieres conocerme? Y me dijo Yo quiero tener Un contacto contigo Como asesor político Todavía no había llegado A Venezuela Ni Monedero Ni El Rejón Ni Pablo Iglesias Ni ninguno de esta película Que llegaron años después Y me acuerdo que Chávez Se presentó como Artista Pero no solo como artista Sino que llevaba un carpetón Un cartapacio Y me dijo Pero en mi cara No se me olvidaran Me dijo Profesor Me llamaba así Yo soy filósofo Me dijo él Dije, ah sí Dije, pero ¿por qué filósofo? Dice, porque yo soy un lector De Nietzsche y de Marx Pero no solo es que me lo dijera Es que me recitó cosas De Nietzsche y de Marx Que se había leído Y que efectivamente Lo había leído a fondo Y me dijo Pero soy artista Dije, coño ¿Cómo que artista? Y sacó de un cartapacio Cuadros y acuarelas Y obras suyas Que las vi Y las tuve en mis manos Y dije Bueno Y entonces como Lo veía muy oscuro todo Le dije O sea, lo que veías oscuro Era lo que pintaba O toda la escena De todo lo que estaba sucediendo La escena Vale, vale Y entonces le dije Bueno, por otro lado En un momento En el que yo Esos días Estaba montando Una exposición muy grande De arte contemporáneo En la Galera Nacional De arte contemporáneo En el Museo Sofía Invert Yo veía con buenos ojos La llegada de Chávez Quiero decirte Que lo veía con buenos ojos Porque Chávez llegaba A acabar con El nepotismo político De las clases oligárquicas Venezolanas Y sobre todo Porque su candidato En contra Se llamaba Salas Romer Me llamó al hotel también Porque también oyó O sea, es que salí Me entrevistaba en el periódico Allí constantemente Y en Venezuela Tengo mucho cartel La verdad se ha dicho O sea, no voy a negarlo Hay cartel Y entonces de repente Salían artículos míos En el periódico Y Salas Romer Me llamó Después de ver a Chávez Y me dijo Querido profesor Sé que usted es un asesor político Y dije Otro igual Salas Romer Era un señor Que hacía política En la campaña electoral Le hizo montada a caballo Montado a caballo Y era uno de estos aristócratas Un oligarca Un capullo con pintas Que iba a caballo Como en plan casi a lo abascal A caballo De estos así Y yo le dije No, perdón Que no Y entonces La escena oscura Es que yo al ver a Chávez Como filósofo Como pintor Lo vi muy chungo Y le dije Oye Pero con toda la frialdad Chávez Yo que tú No sacaba nunca A la luz estos cuadros Hombre Yo soy pintor Pero eran Había que decirlo Eran unas castañas Estagadas impresionantes Porque eran marinas Eran paisajes Él pintaba El cerro del Ávila El monte del Ávila Era una mierda Lo que me enseñó Impresionante O sea, muy mal pintado Pero al margen de mal pintado Le dije Que se quedó helado Le dije Mira No puedes Ni decir que eres filósofo Y citar a Nietzsche Ni sacar estos cuadros Porque te identifican Con Adolf Hitler El tío se quedó frío Hostia Era un militar Es decir Luego Hugo Chávez Luego se convirtió En un botijo En una patata Se infló como una bola Pero el joven El Chávez De aquel momento Era el Chávez militar Ese Chávez así De la piel cetrina Del aspecto musculado Es decir Era un tío Que me podía dar una hostia Y mandarme a tomar viento Pero de repente Le dije Esto de que era como Hitler Porque como sabes Hitler pintor Hitler filósofo Hitler rector de Nietzsche Y me dijo Nunca nadie se ha atrevido A decirme eso Y le dije Mejor guarda todo este Mogollón de cosas No las enseñes nunca más Y ahí lo dejo Me dijo una cosa muy buena Me dijo Mire Usted está invitado mañana Y pasado mañana Al meeting penúltimo Y al último Al meeting de cierre de campaña Me acordé Fui al meeting Me sentó en la tribuna Presidencial Caía un diluvio universal En la ciudad de Caracas Y me dijo Mañana Después de las elecciones Venga a buscarme Al palacio presidencial O sea El tío sabía que ganaba Y me dijo Gano sí o sí Y me dijo Ven Y lo que quieras Lo que quieras hacer Culturalmente Me lo propones Y fui a cenar A casa De los Azcárate Que son Políticos Españoles Exiliados Republicanos Que formaron parte Del gobierno de la república Isabel Azcárate Fue la última mujer De Eduardo Arroyo Su viuda Y estando en casa de ellos Estaban los Azcárate Bueno Socialistas Pero socialistas Muy acomodados Económica y políticamente Allí Socialistas moderados En Venezuela Y veían a Chávez Como Satán Como Satanás Era para ellos La llegada del mal Y ellos sabían Que yo estaba esos días Viéndome con Chávez Tratándome Y que había una relación De simpatía O sí de simpatía Lo voy a decir De complicidad Y me dijo Mira Tenemos un regalo Para tu amigo Chávez Tienes que darle Este regalo Y me acuerdo Que lo sacaron Y al abrirlo Una bolsa Era un traje de neopreno Traje de neopreno Y dije ¿Un traje de neopreno? Dije Es que Chávez Hace windsurf O bucea Dice No, no Este traje de neopreno Esta es una imagen Que me Ya me imagino Por donde va Es para cuando Es un traje Que se lo tiene que dar Me dijo muy gráficamente Uno de ellos Este traje Es dos veces Es más pequeño Que el cuerpo De Chávez Es un traje Que le va a quedar Apretado Porque es bueno Que se lo ponga Porque cuando él Crea que es el presidente Unipotente Que va a transformar La sociedad El traje le va a impedir Mover los brazos Y va a estar apretado Esa imagen De como las clases Políticas Y las clases Acomodadas Venezolanas No estaban dispuestas Como sucede siempre En ningún momento A hacer ninguna concesión A lo que iba a hacer El chavismo Estaba claro Que luego el chavismo Derrapó Pero vamos No derrapó Derrapó 400 calles Más allá de donde Tendría que haber ido Y realmente Hacia donde fue a parar La transformación política Chavista Con Maduro Etcétera Eso no hay quien lo aguante Eso ha sido un desastre Pues también en nuestra Pequeña escala El podemismo Que tiene mucho que ver También con la revolución Bolivariana Pero en el sentido Más interesante De lo que pudo haber sido Aquello en su primer momento Y también con teóricos Como Ernesto Laclau Y con lo que pasó Con Evo Morales En Bolivia Ese primer podemos Con el que yo me sentí Tan Enfebrecido Políticamente Desapareció Y realmente Ahora Está muy claro En la situación En la que nos encontramos Que el dilema O el drama Que tiene alguien En mi posición política Es que No hay donde Meter el voto Es decir Que realmente Te encuentras En un momento Desesperado Porque dices No puedo votar A la derecha Porque para hacerlo Tendría que estar Con Alzheimer Es decir Tendría que tener Un problema cognitivo Que me impidiera Saber lo que estoy haciendo Tendría que ser Con una pistola en la cabeza Que votar a la derecha No lo puedo hacer Es una cuestión Alguien dirá Es un fanático No lo puedo hacer Es decir No lo puedo hacer Sencillamente Por mi extracción social Por mi conciencia de clase Por mi compromiso político Por mi concepción De la ética Y de la sociedad Lo siento Si al que le moleste Que coma Que coma Patatas fritas O que se alimente Con fabada litoral Pero tampoco Puedes votar Podemos Que sería lo que el cuerpo Me pidió Durante años Los ciudadanos Hostia Pedrín Creo que me daba algo Ya estar en Madrid Con la presidenta Ayuso Jefa Es muy duro Para la cabeza Es muy duro Es decir Eso sí que conduce A la locura Y a la esquizofrenia Eso te pone malo Pero realmente Este momento de pensar Por lo menos Está la ministra de trabajo Que me parece una tía Muy sensata Que es de Podemos Está Garzón No está haciendo nada En consumo Irene Montero Con perdón No está haciendo Prácticamente nada Y lo que está haciendo Me parece que está Desenfocando mucho O por lo menos No está sabiendo lidiar Con los debates feministas Yo estoy de acuerdo Con la ley trans Pero me parece Que la está llevando mal O sea Me parece que no está Sobre todo está creando Un debate dentro del feminismo Que está socavando el feminismo Todo el debate De las viejas De las feministas mayores ¿No? De las llamadas TERF Contra los queer Creo que eso está siendo Una lucha Que disgrega La potencia Del propio feminismo Y luego El propio Pablo Iglesias Creo que va por libre Y atornilla el culo A la butaca política Y bueno En la situación actual Es el peor De los mundos posibles Pero el mejor De los deseables Es decir El único que podíamos Pero sobre todo Cara a los años próximos Pues la situación Es muy jodida Sobre todo porque Bueno Piensas ahora mismo En Cataluña Es que Ahora mismo Para el que vota En Cataluña ¿Qué dilema? ¿Qué haces? O sea ¿Qué haces? ¿Cómo metes el voto allí? En el sentido que dices A mucha gente Le tirará del cuerpo Decir A la CUP Pataplum ¿Cómo decir? Bueno Pues la CUP Porque son irreductibles Porque son irreductibles Porque por lo menos Tienen un código Respetabilísimo Moral Y defienden Una posición Anarquizante Y bien Ellos Por otro lado También te das cuenta De los tarugos Que pueden ser En muchas ocasiones Que dices También estos son De darlos de comer Aparte En muchas cosas Luego dices Toda esta parte De la antigua Convergencia y Unión El PDK El Junts Esos gente Políticamente De una miseria Acojonante Es decir Que es que esa gente Todos esos Junts PDK Tal Eso es la derecha Más derecha Y cabrona Que se puede imaginar Es decir Esa es la herencia Del puyolismo Puro y duro Pueden haberse camuflado De muchas maneras Pero que no vendan la moto Que me parece que es muy duro Porque parece que fueran Revolucionarios Y transformados No transforman nada Venden un ideal Nacionalista Pero no se lo creen Ni ellos Luego dices Bueno A Junqueras Por cierto Un personaje Que me cae bien Es decir Aunque Y me parece curiosísimo Es un tío Que llora Un día sí El otro también Pero bueno Me parece un tío Dentro de todo Que no es tonto Como parece Le dibujan de tonto Pero me parece Que no es nada tonto Es más No me cae mal Rufián Es decir Es un tío Que me parece Que en muchas ocasiones Dice verdades como puños Es muy provocador Pero no te jodes Es una época Para ser provocador ¿Qué vas a ser? Un gaitero ¿Vas a tocar la flauta de pico En el congreso? Dicen Es que es demasiado performer Cuando sacó la fotocopiadora Pues me parece muy bien Es más No sé cómo no tiró la fotocopiadora Y que le tiran la cabeza A Bascal O a alguno de los que estaba allí Es decir Que yo creo que hay veces Que también esa política Performativa También está bien que se haga ¿No? Pero en muchos David Fernández También No sé si viste Cuando lo de la zapatilla Exacto Hay muchos momentos En los que en la política El problema más duro es ¿Cómo aguantar las contradicciones En las que uno se debate? Porque te dices ¿Qué hago? Soy pragmático Y voto esto Porque creo que es el mal menor Me vuelvo Me meto en la abstención Porque hay muchas veces Que dices Bueno Pues insumisión Abstención No voto No participo No sé qué Pero es que si no Hay gente que sí va a participar Es decir Que hay mucha gente Sí Ahora estaba leyendo Mientras hablas un mensaje De George Que dice Yo soy catalán Y no votaré nada Y así Así O sea A mi alrededor Muchísima gente No van a ir a votar No van a ir a votar Y son gente Que normalmente Votarían independentista O votarían a la izquierda O Que no se entiende Lo entiendo perfectamente Es decir Yo Yo he apoyado Desde Madrid El referéndum de Cataluña Y siempre he defendido Que para mí El independentismo No es Un drama Ni es una opción imposible Es más Yo siempre he defendido Una posición más federalista Y de una relación Que puede ser De Estados Y de sistemas políticos Que puedan tener entre sí Una relación De Trabajo económico Y de desarrollo conjunto Que no esté sometida Al yugo De uno Con respecto al otro De poner la bota encima Y sobre todo Para muchos Que siendo como yo Extremeño Viviendo en Madrid Yo tengo una Sintonía política Con el independentismo catalán Que muchas veces dirán ¿Y qué te batí en eso? Es que a mí lo que me va Es que no quiero defender El centralismo madrileño Como algo Que es que Lo que dice Madrid Es lo que tiene que hacer Todo el mundo ¿Pero eso por qué? Porque seguimos En esa especie de dinámica Madriñista Centralista Casi tardofranquista No puede ser así Sobre todo Porque hay mucha gente Y cuando tú recorres Cataluña Y vives en Cataluña Y has tenido alguna Cercanía En la que ves a mucha gente Que realmente te dice Oye Es que muchas veces No hay ni capacidad Para pensar Si lo que estamos diciendo Es sensato O es una locura Es decir Muchos catalanes A veces sienten Que se les trata Que por ser independentistas Están en el error total ¿No? Y hay mucha Y eso Como tú sabemos Se ha creado una polarización De mucha gente Que lo Mira Igual que yo viví Mi momento podemita Mis años podemitas Con un frenesí alucinante Hay mucha gente Que ha vivido Los años del independentismo Los años duros Del 2 de octubre Del referéndum Y los dos años posteriores Los ha vivido Como una situación De drama Tremebundo O sea De tensión Conceptual Política Existencial Sociológica Tremenda De batallas En los pueblos De familiares De Crispación Tremenda De estado de excepción De 155 Cuando se dice Esta cosa España lo que tiene que aplicar Es el 155 Y luego salen Tíos que Y tienen que mandar los tanques Y tienen que mandar el ejército Si cuando mandaron el ejército Fueron con unos barcos Con Piolín Que fue aquello Fue un performance De coña Que llegaron los barcos Y dicen ¿Quién se le ocurrió Mandar el barco Con Piolín Y con aquellos Looney Tunes Hay momentos En los que hacen Performance Los políticos Sin darse cuenta Que es un jodido Descojono Y luego El famoso momento Ese de Puigdemont Declarando la independencia Y cortando la independencia Dos segundos y medio Después Una especie de momento Que somos independientes Como que Un momento De elección Fálica De Que empalmo Y luego de repente Que dejé de empalmar Vamos a ver Pero sobre todo Se juega Mira Yo que pasé Muy malos momentos Cuando me di cuenta De cómo Dejaba de ser La indignación Del 15M Lo que yo me imaginé Para convertirse En el atornillamiento Político De unos sectarios Del podemismo Cuando me di cuenta De la gran cagada A la que yo mismo Había colaborado A que surgiera Dije Hostia Yo tengo que ir A un tribunal De estos maoístas Tengo que hacer Un mea culpa Me tienen que matar A un campo A un correccional Al gulag Tienen que matarme A un gulag A Teruel Yo pensé Pensé yo mismo En instituir un gulag Para cretinos políticos De mi catadura moral Y dije ¿Por qué no van a Teruel A lo más frío de España Y crean unas garracones Y nos mandan al gulag A todos los profesores Universitarios Que hemos sido podemitas Sobre todo porque éramos Lo peor de lo peor O sea Luego me di cuenta De que éramos Lo peor de lo peor Sobre todo por una razón Porque fuimos los más torpes Leí esta mañana Un libro De este Divifo Berardi Respirale Que dice Y ahora Que hemos contemplado El fracaso Del Ocupay Del 15M Por ejemplo Fíjate La primavera árabe Joder Es que luego llegaron Los hermanos musulmanes Es que Fue de Guatemala A Guatepeor Es decir Que es que Cuando calga el régimen De Gaddafi El régimen En Argelia Es que viene ISIS Viene el Estado Islámico Es decir Que el problema básico Es que allí Donde se produjo Las primaveras revolucionarias O llegó El fundamentalismo islámico O llegó La represión Ideológica O llegó El atornillamiento Político Más ancestral Y regresivo Con lo cual Yo dije Hostias Pedrín Nosotros Los filósofos Podemitas No éramos Ni siquiera Los hermanos musulmanes No éramos Ni siquiera Las fuerzas De ISIS Éramos unos tontos A las tres Que teníamos Un mogollón De lecturas También tengo Que decirlo Muy claramente Creo Que se nos pasaba El arroz O que se nos había Pasado el arroz Hacía varios capítulos Y hubo un momento En el que Sentíamos Que era La última Jugada Que teníamos En la partida Del póker De la política O de nuestros años Revolucionarios Y hubo un momento En el que Veíamos Que ya no había Ningún tren De la historia Que pasara Y en ese momento Dijimos Que pasa muy pocas veces En esta vida Que dijimos Hostias Este es el momento Este es el caíros Esta es la oportunidad No pasa tan fácilmente Para que se produjera La revolución bolchevique En el XVII Se tienen que dar Muchos factores No lo que cuenta Esa chorrada Del retrato De Pedro Del zar Trevijano No Son muchos factores Para que pudiera suceder Aquello Y nosotros Pensábamos Como visionarios Que era el momento De poder cambiar La situación política Nos equivocábamos Con todo Cuando vuelvo a la vista atrás Diez años después Al programa este De lágrimas en la lluvia En aquel año 2011 En el que iba vestido Como si fuera Un surfero hawaiano Calvo Y metido en kilos Y cuando vuelvo a la vista atrás Y me acuerdo Que esos años Yo estaba hablando allí De Van Gogh De Antonio López Y de todas estas cosas Cuando en realidad Mi única urgencia Esos días Era dejar atrás Todo eso Yo estaba hablando De eso Estaba oyendo De la pelada Tú estabas ahí Como diciendo Yo ahora mismo Estoy hablando Con estos carcas Aquí Que es de un poco El culo Yo me meto a política Hay momentos Hay momentos en la conversación En los que estoy Hasta displicente Parece como si estuviera Dando sopas con ondas Hay un momento Que yo cuando lo veo Me parece ridículo Pero sé lo que está sucediendo Y es que yo Quiero explicarlos Es como si estuviera Delante A unos indocumentados Y les quisiera decir Vamos a ver Por favor El problema es este Este y este Y les doy como una especie De lección así Ortopédica Pero poco menos Que le estoy diciendo Mira Lo que estáis diciendo De Dios De la política De la libertad De no sé qué No sé cuánto Es una zorrada Porque en ese momento Todo eso que estábamos discutiendo Allí Van Gogh Antonio López Mondrian Zola Etcétera Eso no es nada Porque en ese momento Que estaba Habíamos Sobre todo Tú fíjate En aquella época Cuando llega la jornada mundial De la juventud Gente de los indignados Se opusieron A la jornada mundial De la juventud De los chicos Que venían a seguir Al papa Benedicto Pero es que allí Salían esas manifestaciones Mis hijos Y mi hijo Hacía grafitis Y le detenía a la policía Es decir Yo estaba Mira Yo tuve muchos momentos De pasión política El día del atentado De la estación de Atocha Yo vuelvo ese día Volando Ahí está en Madrid Yo Pues ese día Yo vuelvo volando De Panamá Donde estábamos montando Una exposición De Carlos Franco Del artista pintor Magnífico Que a mí me encanta Su trabajo El gran amigo Y llego a Madrid Esa noche Cuando Aceves Ha dicho En el telediario Que lo ha hecho ETA Cuando Aznar Ha insistido En que hay que decir Que el atentado Lo ha hecho ETA Eso a la gente Los que tienen edad Lo recordarán Es decir Como el PP Quiso Quiso Echarle la culpa A ETA Del atentado De la estación de Atocha Sí, sí Recuerdo Y el atentado De la estación de Atocha Las bombas Explotan Antes de llegar A la estación de Atocha Aunque también Repercuten En la propia estación Y es el tren Que yo cogía Todos los días Es el tren Que lleva Hasta mi universidad Es el tren Que la línea Que lleva Desde Alcalá de Henares A través De Torrejón de Ardoz Donde vivía mi mujer A través De toda la zona De Vallecas Hasta Atocha Atocha Recoletos Recoletos Nuevos ministerios Nuevos ministerios Hasta la estación Del norte No, perdón La estación del norte Y luego ya Camino hacia la autónoma Hacia Canto Blanco Ese es el tren Que yo cojo Todos los días Ese es el tren Que yo cojo mañana A las siete y cuarto De la mañana Es la hora En la que ponen las bombas En la que los estudiantes Van a la autónoma De Madrid ¿Por qué no murieron estudiantes En ese atentado? Porque había huelga En la universidad Gracias a la huelga En la universidad Ese día El principal Activista Que capitaneó El comando Que puso las bombas O al que se le atribuyen Las bombas En el tren De la estación de Atocha Era alumno De la autónoma Había estado Era becado En economía En la universidad Autónoma de Madrid Y puso las bombas En el mismo tren Que le llevó durante años A la autónoma de Madrid Quería, entre otros Quería matar A sus compañeros de la universidad Eso para mí Fue una situación Que la vi muy De cerca Había estado escribiendo Mucho Sobre el atentado Del 11 de septiembre De Manhattan Había estado días después En Manhattan Después del atentado Desde el 2001 Pero vivir La experiencia Desde Centroamérica Desde Panamá Del atentado Y volver esa noche Fue muy decisivo Esa noche Y lo he contado Muy pocas veces La noche Del atentado De la estación de Atocha Están llegando a mi casa Desde el aeropuerto Escucho en televisión Esa declaración De que ha sido ETA Y me dice mi hijo Ernesto Papá, ¿qué hacemos? Y le dije Estábamos en pijama Le dije Ponte las zapatillas de deporte Que nos vamos a la puerta A la plaza de Atocha En la plaza de Atocha En mi hijo Ernesto Y yo Y otros cuantos más Entre los que estaba Pablo Iglesias Con vallas Cerramos la puerta de Atocha La plaza de Atocha Y cerramos la circulación Y nos vamos de allí A la sede de Génova Delante de la sede del PP Eso que cuentan Se acosó la sede del PP Sí Pero no es que se acosó Es que yo soy uno De los que acosó la sede del PP Es decir Que conozco ese asunto De primera mano Que ese día salimos Y es un día En el que también Salgo a la calle Y yo echo por la boca Espuma Porque para mí Ese día es decisivo Que se vayan Los del PP del poder Es decir Para mí ese día Es fundamental Que se vayan Gana Zapatero Como sabes No porque la gente Votara Zapatero Porque la gente Estaba hasta los huevos De Aznar Y el atentado A la estación de Atocha Echa al PP del poder Y unos años después El movimiento Del 15M Yo creo que va a ser Otro empujón más Para desalojar A la derecha Del poder político Que sigue siendo Una derecha Que está incrustada En el PSOE Porque el PSOE También parte de esa derecha No nos Hagamos los primaveras ¿Puedo plantearte Una pregunta Desde mi Ya te digo Desde mi Poco recorrido O sea ¿No tienes la sensación De que realmente O sea El problema No es tanto El partido político O la ideología política Que sustenten Como el hecho De que realmente Cualquier partido político Va a acabar Condenado A recrear Ese tipo de mecanismos Ese tipo de Estructuras De poder O sea Por ejemplo El único Antes mencionabas Lo de la CUP La CUP Por ejemplo Es asamblearia Asamblearia Para todo O sea Cada vez que hay que tomar Una decisión Se reúnen todos Y toma una decisión O sea Cuando hay portavoces Que solo dejan Que estén dos años Siempre Siempre es como que Se decide Quién es el portavoz Y se va cambiando Para que No haya ese tipo De entronamientos O no sé Como llamarlo ¿No? De que de repente Hay un líder Que sea el que capitalice Todo el movimiento Pero incluso así O sea Cualquier movimiento político Al final Acaba un poco Recreando Este tipo de dinámicas Que se dan En nuestro día a día En las relaciones Que tenemos Entre Entre nosotros ¿No? O sea Es como Siempre acaba habiendo El líder Siempre acaban habiendo Los cuatro que están ahí Apoyando al líder Siempre acaba habiendo Una masa Siempre O sea Es que da igual El queismo sea Al final Acabamos recreando Un poco siempre lo mismo Entonces Llega un punto Que dices Es que da igual Ya Que votes izquierda Votes derecha Bueno a ver Matizándolo Habría que matizarlo No da igual Pero sí que A nivel En cuanto a lo que es Estructura Lo que es la estructura Que acaba generándose Creo que Más o menos Siempre acaba siendo la misma Sí Eso sobre todo Es algo Digamos Que tenemos Que Que es muy importante Al margen De la De la autocrítica O de la De la flagelación Que uno se puede hacer O de O del revisionismo Que uno emprenda Es también muy importante Evitar una especie Que yo a veces Me deslizo hacia ello Sin quererlo Pero es que Te ves con esa especie De De peso Y de llamada Que es la de Evitar Convertirlo todo En una crónica Del fracaso Es decir Yo en muchas ocasiones Trato de recordar más El entusiasmo De la indignación O el entusiasmo Que me movió Como algo que quiero recuperar O como algo que me gustaría Que reapareciera Sobre todo Para no colaborar A la desafección Y la deserción Política completa Es decir Creo que La historia De los fracasos Insurreccionales Y la historia De los fracasos Utópicos Deja huella Deja huella Pero sobre todo Yo trato En la medida De lo posible Mira hemos venido Hasta aquí Hasta este momento De la conversación Cuando veníamos hablando De Van Gogh Etcétera Pero eso sobre todo Porque te quería mostrar La cara oscura Y la cara oculta De la luna O el embés De lo que estaba Por detrás De ese debate Es decir ¿Por qué estaba yo Con esa actitud Y por qué estaba hablando De esa manera? Tenía enfrente mío A Trevijano Que Trevijano Es una figura Política Que además Había sido También una figura Crítica Con el régimen Y con el sistema Político Una figura También honorable Yo sobre todo Le respetaba mucho Por su actitud Política Porque me parecía Y me sigue pareciendo Una figura Interesantísima Y por eso había Una cierta complicidad Política Entre nosotros dos Más política Que estética Porque en el campo Estético No había ninguna Posibilidad De que nos aclaráramos Pero yo sobre todo Trato en mis clases Y en mis libros Y en mi perspectiva De no ser muy cenizo O de no hablar únicamente De un naufragio De un fracaso Como esa cosa De fracaso En fracaso Hasta la victoria final Y yo creo que En el libro este Del que hablaba Este que se llama Respirar Y que tal vez Con eso podemos Ir cerrando Precisamente dice Y habla De la ola De insurrección Del año 2011 Y ahí se plantea Una pregunta Un poco En la línea De la tuya Dice El cuenta Franco Bifo Berardi Que en el año 2011 Franco Bifo Berardi Este filósofo Nació en el año 49 Es decir Es un señor Que es de una generación Por encima de la mía Y de dos generaciones Prácticamente por encima de la tuya Él en el año 2011 Publicó un libro Que se llama La sublevación Entusiasmado Con todo lo que estaba sucediendo Se sustitula el libro Poesía y finanzas Sobre el papel de la economía Y de la crisis financiera En ese momento Y él estuvo ese año Viajando por todo el mundo Estuvo en el Cairo Estuvo en Beirut O sea Fue a buscar los lugares De las revueltas Estuvo en Barcelona Estuvo en Madrid Estuvo en Nueva York Sacó ese libro Como una síntesis De qué es lo que estaba pasando En esa época Como gran fenómeno Social, político, mundial De el poder popular Es decir Lo que llamó Alan Badiou El despertar de la historia Y se pregunta En la página 16 ¿Debemos concluir Que Occupy Todos estos fenómenos Fue un fracaso total? Y dice Sí y no Sí Porque no logró Oponerse Al régimen neoliberal No logró cambiar El régimen neoliberal Y no pudo anticiparse A lo nazistoide Lo llama nazistoide A la llegada del nazismo A la llegada del totalitarismo De Nuevo Cuño Pero también no Es decir No fue un fracaso Porque ocupar El fenómeno De las indignaciones No fue un movimiento político No fue solamente Un intento de conquista Del poder Fue sobre todo Un punto de partida De un proceso De reactivación Del cuerpo social Es decir Yo pienso Cada vez más En una clave No tanto De qué se consiguió Como realización política O de partido Porque a la postre Como tú dices Surge el cesarismo Surge Exacto Es que a veces No sé Eso es Sí, sí Surge el clientelismo Surge esos liderazgos Absolutamente mediocres Y endiosamientos Hay lo que llaman El síndrome de la Moncloa El síndrome Del encerrado Ya en la cúpula Del poder Y que ya no hay exterioridad Eso lo sufrió Felipe González En su segunda legislatura Eso lo tuvo Aznar Desde el minuto uno El que no tuvo Un síndrome de la Moncloa Era Rajoy Porque es el tío Más raro y relajado Que ha habido Es como si Rajoy Viviera leyendo el marca Y le diera un poco Todo igual Daba una sensación A veces de pasota Era un político Bastante curioso Digno de ser analizado Y era un diputado Con una esgrima El cabrón Una esgrima muy seria La gente creía Rajoy es un tonto A las tres No, no, perdón Rajoy tenía problemas Casi de dislexia O de proslexia Al hablar Pero luego Cuando le veías En las reuniones Del Congreso De los diputados Hostias Que sacaba la espada Y tenía una coña Una coña gallega Que de cuando en cuando Dejaban pelotas A sus rivales Es decir Comparando a Rajoy Con este Pablo Casado De ahora No hay color Es decir Este Pablo Casado Es un mediocre Un chefelique Un pintamonas Un jarbarizado Que hizo el máster En Aravaca Y dice que estuvo En Harvard Cinco días O sea Uno que no sabe nada Que solamente Se arremanga Y tiene una cara Bueno Para mí Es un tío Que si llamara a mi puerta Pensaría que me va a vender Una biblia Una biblia gastada Es decir Es una especie Como de mormón Es un tío A mí es una de esas personas Que si te cruzas con él En un pasillo Dices Este tío que me va a vender O sea Es alguien como O sea Te da como un mal cuerpo No hay una mala vibración Y el otro El Teodoro García El segundo de abordo Que un día dijo Yo no soy de derechas Ni de izquierdas Soy murciano Eso dijo el pavo Soy murciano Dije Por Dios ¿Qué significa esto? No soy de derechas Ni de izquierdas Soy murciano Dije Vamos a ver Hoy los chistes No son chistes No son chistes de lepe Sino que son chistes De murcianos Por culpa de gente Como este Teodoro García Que es un tonto La crez El murcianismo Yo finalmente Como bien dices tú Este liderazgo Que es el líder El líder El líder La sumisión al líder Que además Siempre iba más allá de eso Con lo que te quería decir O sea Yo lo que quiero decirte Es que Como peces que estamos A ver si soy capaz De narrártelo bien Como peces que estamos Dentro de la pecera Por más que queramos Cambiar el status quo Por más que queramos Cambiar el sistema Vamos a seguir recreando Todo aquello que hemos mamado Esto es una tesis Que suelo defender bastante Como decir que es muy difícil El cambiar el sistema Desde dentro del sistema Es decir Todos Incluso Ya da igual que seas de izquierdas O que seas de derechas De centro Donde te dé la gana Hay una serie de estructuras Que las hemos mamado Desde pequeños Papá Mamá ¿Sabes? Y eso Ha aplicado a todo O sea Respecto a lo que es la educación Respecto a lo que viene a ser Yo que sé La relación que tenemos En el trabajo Con el jefe O la jefa ¿Sabes? Con la gente que está allá arriba A los que estamos sometidos Etcétera Entonces Creo que realmente Por más que un partido Quiera cambiar El sistema social O sea La manera en que nos relacionamos Y lo que es el país De turno Es muy difícil Precisamente por eso Porque al final Acabaremos recreando Todo aquello que hemos mamado Incluso los líderes Que son más Yo que sé Más inteligentes O que en un momento dado Pueden tener más iniciativa Al final han mamado De la misma teta Que todos los demás Entonces Acabaremos recreando lo mismo Y cuando hablaba del El cesarismo Del que tú mencionabas ¿No? Esta especie de pirámide ¿No? Donde todo pivota En torno al gran líder Es que es lo que hemos mamado Desde pequeños O sea En casa tenemos a papá En los trabajos Tenemos al jefe O la jefa ¿Sabes? Quiero decir Al final siempre acabamos Recreando la misma estructura Entonces Llega un punto Que dices Bueno Vale, sí Cuando la izquierda dice Venga, va Vamos a Yo que sé A tratar De que los trabajadores Tengamos más poder adquisitivo Porque el poder para el pueblo Fantástico Pero ¿Qué significa eso? Llevado A su máximo potencial Y cuando hablo de la izquierda Me refiero por la parte de la derecha Igual Hablamos de un sistema En el cual Unos podrán Estar más focalizados En lo que viene a ser El bienestar del trabajador Y los otros Están más enfocados En lo que es el bienestar De las clases dominantes Pero de un modo U otro Al final de lo que se trata Es de generar un bienestar ¿Qué es bienestar? Tal como lo entendemos Tanto izquierda como derecha Es tener mayores bienes O sea Mayores bienes de consumo Tener mejor calidad de vida ¿Qué es mejor calidad de vida? Un coche Y si puede ser dos La casa Cuanto más grande Pues mejor Si puedes tener tres ordenadores Pues mejor que uno Entonces Al final Vas a la raíz Y es que tanto un sistema Como el otro Cuando están buscando Ese bienestar De la clase trabajadora O de la clase dominante O de la élite Me da igual Nos acaba abocando Siempre al mismo punto Y es un punto En el cual Dices Vale, sí Me da igual Como lo quieras llamar Pero el planeta Se va a la mierda Y esa es la realidad Me da igual El sistema político Que haya estado gobernando Al final De un modo u otro Esto se va a pique Entonces quizá Habría que tratar De cambiar Y en cuanto a lo de Occupy Que podríamos En un momento dado Buscar paralelismos Con el mayo de 68 Etcétera Ves que efectivamente Cada cierto tiempo Cíclicamente Es como que la sociedad Le entra Está todo el mundo Hasta aquí Se lía una revolución Hay un poco de movimiento Pero fíjate Luego volvemos otra vez A lo mismo Si haces un balance De lo que ha pasado Después del 15M A día de hoy Y después de las primaveras Árabes ¿Qué es lo que nos queda? Sí, sobre todo Ahí Como bien dices Este es un tema Hondo Ahí hay que intentar Tener esa conciencia clara De la dificultad O tal vez La casi imposibilidad De las transformaciones Junto a la necesidad De hacerlo Es decir Una de las claves De la estética Del nihilismo Que ya ha mencionado En alguna ocasión De Samuel Beckett Es cuando Beckett dice El arte es la Imposibilidad de hacerlo La negativa hacerlo Junto con la obligación De hacerlo Es decir Podemos saber Que no se va a poder Producir la transformación Podemos tener claro Que va a degenerar En cesarismo En clientelismo En corrupción Pero no podemos Quitar de nuestra Cabeza Ni de nuestra acción Cotidiana La necesidad De la utopía Y la necesidad De la transformación Social Que sabemos Que vamos a fracasar Sí Mi gran amigo Nacho Criado Decía Entre la partida De la llegada La única aventura Es el naufragio Aunque sepas Que vayas a naufragar Eso no te impide Volver a hacer Un esfuerzo más Es decir Yo puedo decir Pues mira Acabo de Cuando me subí a la bicicleta A pedalear Ya hace bastante tiempo Contigo Sí, sí Ya acabamos Son las 12 y cuarto Tú me decías ¿Y cuánto tiempo vas a pedalear? Yo pensaba estar media hora pedaleando Pero como la cosa duraba Al final estuve Más de una hora He estado como una hora y cuarto Finalmente en la bicicleta Si yo hubiese de este principio pensado Que ya estaba cansado Habría pedalear Tal vez solo 10 minutos Pero hubo un momento En el que me animé Y dije Bueno, media hora Y luego ya dije ¿Y por qué no sigo un poco más? Y esa especie de Más madera Esto es la guerra También esa mecánica Casi aceleracionista Y esa voluntad De exigirme un poco más Es también Recuperar El entusiasmo Es decir No podemos Creo que es una obligación moral No podemos Ser víctimas del derrotismo No podemos seguir La moral de la derrota Si seguimos el derrotismo Aunque tú tengas mucha razón En el diagnóstico Si tu diagnóstico Se ha acertado Da igual una cosa que otra En el fondo Todo va a conducir a la derrota Sea el bienestar de las élites O sea El bienestar Y la transformación Del proletariado Sea una clase social u otra Sea un modelo político u otro Al final vamos al naufragio Vamos a la catástrofe El planeta se va a la mierda Eso nos puede llevar A una actitud Cínica O finalmente de Bueno, no hagamos nada Porque ya el planeta No, no En mi caso no estoy ahí No digo que lo defiendas tú Pero digo que hay que defender Que hay que tomar conciencia De que eso sucede Pero hay que tomar conciencia De eso para tomar partido Es decir Hay que decidir Lo importante es que En la balanza de Vale Vamos a peor Pero en el ir a peor Voy a permitir ir a peor En beneficio de las élites En beneficio de los De los que mandan Y los que tienen el poder político Voy a tratar De apoyar Aquellos que están Desfavorecidos En la desigualdad Es decir Voy a ser de los que Atesoran Consumen Depredan Destruyen Colaboren A la debacle Ecológica Social Colectiva Al racismo A la xenofobia O voy a tratar De transformar Las cosas Yo por ejemplo Que comparto contigo Que somos Lo que nos han enseñado A ser Es decir Que los factores Educativos El grado De patriarcalismo Que hemos sufrido El grado De heteropatriarcado El grado De misoginia El grado De racismo Que también Nos han ido inoculando El grado De violencia Que hemos ido sufriendo También finalmente Aflora En nuestros comportamientos Incluso De una forma Pulsional Inconsciente Que no podemos controlar Hay muchas veces Que uno mira Y dice ¿Cómo he podido Ser tan machista? ¿Cómo he podido Ser tan racista? ¿Cómo he podido Decir lo de Esto no solo Salta un gitano? ¿Cómo he podido Tener ciertos comportamientos? Pues porque eres El resultado También de todo El contexto En el que te has formado Exacto Eso también Nos obliga A combatir Contra ello Es decir Yo no soy No creo nada En el determinismo Es decir El determinismo Genético Educativo Sociológico No puedo creer en él Por la sencilla razón Que si creyera en él Yo no me estaría Dedicando a lo que me dedico Si yo creyera En el determinismo Genético Sociológico Y no creyera En la posibilidad Transformadora Que además En muchos casos Se da a través de la cultura O que en mi caso Se ha dado a través de la cultura Es decir Hoy en día Hay mucho discurso Contra la meritocracia Intelectual Incluso hay varios libros Contra la meritocracia Pero yo creo mucho En el mérito del trabajo Del esfuerzo Y de la inteligencia Y del trabajar Y del leer Y del estudiar Y del formarse Porque es la única forma Y el único camino Que yo tuve Para poder Tener una vida Mejor que la que tuvieron Mis padres Y es también El camino En el que trato De animar Fíjate A mí me gusta mucho Cuando Soriano Dice Que a él El arte le ha permitido Ser mejor persona ¿Verdad? Eso cuando lo dice Yo cuando lo dice Digo Que frase más buena Yo no sé si a mí me ha permitido Ser mejor persona Pero a mí El arte La cultura La filosofía La universidad La educación Siendo hijo de una familia Muy modesta Y con unos recursos económicos Mínimos o nulos Y el estado público Y la educación pública Y el servicio público Y el espacio público Y la contribución Y la tributación pública A mí me han permitido vivir Es decir Yo puedo vivir Y puedo vivir de mi trabajo Yo puedo ser profesor universitario Y hacer lo que hago Porque existe el espacio público Es decir Yo no puedo ser un defensor Del liberalismo Y de la desaparición Del bienestar Y del welfare state Del estado del bienestar Porque soy un producto De ese estado del bienestar Y porque creo que Ese estado del bienestar Como un logro socialdemócrata Ahí sí que soy más socialdemócrata Que comunista Es fundamental Y veo la perspectiva histórica También de los fracasos Del comunismo Que no se me ocultan Es decir Algunos me escucharán Y dirán Este tío Como habla tanto del comunismo Si conoce Claro que conozco La historia del comunismo soviético Y he estado en China He estado en el Moscú De la perestroika De los comunistas de Gorbachev Conozco el comunismo He estado en China En cualquier momento Te vas a arrancar Yo he estado con Gorbachev Tomando tapas Es que No te juro Que no me sorprendería Pero sí He estado en Moscú He dirigido la bienal de Moscú He estado en China Si ya sabía yo Conozco los regímenes políticos He estado en Cuba Coño He estado con mi primo O sea que conozco muy bien El régimen cubano Es decir que conozco Ahí sí Están las fotos mías Con Fidel Es decir que conozco Con Fidel también has estado Es que tío Mira un día Vamos a Mira un día Yo quiero Quiero que hagamos Espera 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 Porque esto Esto que quiero decir Con Fidel No es que haya estado una vez Con Fidel He estado Muchas ocasiones Entre las cosas Porque perdóname Yo he hecho en Cuba Unas setenta y tantas exposiciones Una parte mía Fue cubano Es decir yo He tenido casa En La Habana Conozco La Habana He viajado mucho a La Habana He estado en las bienales He sido parte del comité De la bienal de La Habana Y la leche tío Un señor que en Cuba Se llama Fernando Castro Que en mi departamento Ponía F.Castro Los cubanos de la zona Como para no subir Y decir Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Tú qué haces? Me voy para el piso Como ser una familia Del comandante ¿Cómo no te van a llegar? Vamos a ver Tania Bruguera Carlos Garicoa Armando Mariño Todos los artistas cubanos De la generación Pero Tania Bruguera Con el régimen cubano actual Está teniendo muchos problemas O sea Es que No, no, no Y la conozco mucho Bueno Tania Bruguera es hija De uno de los militares cubanos Castristas Más importante Sí, sí Lo sé, lo sé Tania Bruguera Es amiga La conozco Hemos trabajado juntos Es decir Que tenemos una relación Muy estrecha Y cara Y coa Yo le he hecho catargo Es mi colega Pero en Cuba Por ejemplo Yo he conocido Y quiero decir Está en Cuba He vivido la Cuba Es que la leche He tenido en la mano Los Cook Es decir El Cook Que acaba de desaparecer El peso convertible Yo he tenido esos billetes Y tengo todavía esos billetes Están aquí en el cajón Y puedo enseñar ahora billetes Oye Pero espera Antes de que se me olvide Porque yo A veces se me va todo Yo lo que digo Es que me gustaría hacer Un día Si tú quieres O sea Una charla informal Ya está Pues tú te traes Te pillas un café Un té o algo Y me encantaría escuchar O sea Anécdotas con toda esta gente Porque es como Es que Conoces a un montón Es que yo flipo Con Fidel por ejemplo Que ahí sí hay gordas Anécdotas gordas Y con Cacho Es que la hostia Mira Te está todo el mundo alucinando Con Alexis Leiva Cacho Que era Bueno Cacho fue protegido Por Fidel Y de hecho fue senador Ahora ha estado Desintoxicándose De su adicción A la droga Abrió el Museo del Chorrillo O por ejemplo A nosotros Nos condecoraban En la plaza En el manifestódromo Del primero de mayo Entonces íbamos Tomás Ruiz y yo Y nos dieron Para asistir Al primero de mayo En Cuba Esa es una escena acojonante Nos dieron los sombreros De cortadores de caña Entonces estábamos nosotros Allí sentados Con toda Y todo el desfile Y estaba Fidel El señor de Ará Estaba Abel Prieto Ministro de Cultura Estaba Soto Mayor El ministro El ministro de Deportes De Cuba Es Alberto Juan Torena Que es El campeón Olímpico De los 400 metros Líder De los 800 metros Bueno pues estaba Y trabajas en el ABC Tío Es que es todo Es que Es que no hay donde Pillar nada Pregúntale A Domingos Entre Blancos Si un día de entrevistas Cuando hicimos El vídeo Con Teófilo Stevenson El campeón Olímpico De boxeo cubano Que fue el único Hombre al que tenía miedo Clasus Clay Pues Teófilo Stevenson Que me sacaba la cabeza Que me diera dos metros De alto Que no podía salir de Cuba Porque estaba perseguido Por la Interpol Tenía orden de caza y captura Estábamos ahí sentados Y se manifestaban Los cubanos Por profesiones Los Fontaneros Los fundidores Los electricistas Los pioneros Tania Pubera Fue pionera Fue de los pioneros cubanos De los pioneros De los que se formaron Pioneros Y Salían al final del todo Que me encantó Tropicana Entonces aparecía allí En medio de todo el desfile Salían Las de Tropicana Taca, taca, taca Allí Bailando con el Tanga Y yo que estaba allí al lado Dije Esto es bueno De cuando Hay momentos en los que Estar en Cuba Sentado así En un Plan Politburo Viendo desfilar así Debajo Al mundo A todo el mundo Desde El cachondeo Desde Desde la jarana Desde la jodedera Como se llama Hasta Los militares Eso es lo más grande que hay Pero como digo Como he estado en Cuba En el periodo especial Que es en la época Que no había Nada Ni para comer Ni nada De lo que vivir Que había que vivir Mucha gente de la prostitución Las jineteras Etcétera Etcétera Dura Son también También una defensa De lo común Por lo tanto Para mí Cuando me dice la gente ¿Tú en qué crees? Poder Yo no creo en Dios Pero yo creo en la transformación política Yo tengo un concepto ético Político Social Transformador Que pasa Que pasa por las transformaciones políticas Y por la lucha contra la desigualdad Mira Hay que decirlo así De sencillo Yo comparado Con lo que tendría que ser Mi ideal político Soy un primaveras Soy un pobre Gilipollas Que realmente Me faltan Muchas vueltas En La rueda De asar el cerdo Para que mi piel Este crocante Pero que en el fondo Hago un esfuerzo Sádico Como decía el Márquez de Sade Un esfuerzo más Para ser republicanos Soy Visceralmente Antimonárquico En el fondo Soy más antimonárquico Casi que comunista O Marxista Pero Odio Las Monarquías Es un odio visceral Que En eso por ejemplo Tú fíjate también Mis contradicciones Como curator Y eso Está en las fotos Alguien dirá ¿Cómo has podido ser Tan antimonárquico? Yo le doy la mano al rey Pero no una vez Muchas Y he viajado con la reina Con esta Sofía Un personaje tóxico Acojonante O sea Es imposible ir con una persona Más tóxica Que esa señora Esa señora No La reina La reina La reina es un ser Delirante O sea Espectral Tóxico Porque Yo es que no sé Bueno Estamos hablando de la Ex reina Sí, sí Tóxica Tóxica Eso es muy Vale Un día hablamos de ello Vale, sí, sí Tranqui Pero el campechano Y toda esta movida ¿Tú sabes lo que es ir por ahí De exposiciones Cuando a veces Cuando inauguré el Museo del Milenio En China En la avenida de Chiang Kai-shek Pues allí Apareció el rey Y la reina Pero allí En plena inauguración De un proyecto mío Y esos momentos ¿Qué haces? Si tienes al lado Al rey de España A la reina de España Es que hay un momento En el que Teniéndolos así Como los he tenido tantas veces En Nueva York En Filipinas En muchos lugares En Japón En la prefectura de Mienzu Me acuerdo Una ocasión con Julio Iglesias Y con el rey Una cosa allí delirante Porque he estado en situaciones Con Julio Iglesias también Sí Sí Porque Julio también Era ese muy colega No, no, no Julio no era colega Julio no era colega Granjas en Japón Que era darle pasta Por la cara Eso se lo montó Eduardo Zaplana Y allí estábamos Con el rey de España Con la reina Con Julio Iglesias Que estaba allí Como un marciano Que había caído De una nave espacial Y estaba allí Y en ese momento Yo decía Como mis amigos Marxistas Filocomunistas Me vean Y mis amigos Más radicales Me dirán Fernando Es el momento Para acabar con la monarquía Es decir Pensaba Me debían decir Saca algo Y acaba con él Aunque sea dándole Con un plato en la nuca Entonces yo me he visto En muchas ocasiones Va a ser de la broma Esta dura Me he visto en ocasiones Es decir Y esto es lo que En el mundo del arte También a veces Me entraban ganas De dejarlo Vamos a ver Una cosa es que Quieras dejar el mundo del arte Porque no hayas podido Hacer cosas Lo veas muy distante No te den chance No te den bola No puedas ni vender Ni en Instagram Ni en Youtube Ni tener galerías tal cual Yo me sentía Ya en el 2011 Muy ajeno Muy desligado Al mundo del arte Por razones políticas Por la urgencia política Al momento Y porque yo había dado Ya la vuelta Al sistema del arte En el sentido Que ya había hecho El recorrido Hay un momento Me lo contaba Juan Muñoz Muy tristemente fallecido Cuando era muy joven Me dijo Fernando Es que hay un momento En el que cuando Ya has estado En los sitios Que querías estar Ya has estado Exponiendo en ciertos lugares Que eran referenciales Para ti El MoMA El Gibson La Tate El Lubro El Pidú Lo que fuere Y has hecho Allí las conferencias Has hecho Los proyectos Has hecho Los catálogos ¿Qué haces A partir de ese momento? Es decir Hay un momento Voy a hacer otra vez Una exposición más Un catálogo más Una movida más Para mí ahora El centro de mi vida Y lamento decirlo Es el campo Casi O sea que Aunque sigo Encantado de dar las clases Hacer los libros Hacer la exposición No sé qué Para mí ahora Los centrales Como yo En fin de semana Puedo salir Tres horas A recorrer Y con mi mujer A la nieve Y a subir por la montaña A no ver a nadie Porque como tú sabes Por el campo No hay ni Dios Eso está maravilloso Porque nadie Disfruta del campo Afortunadamente Ni los hipsters Ni los millennials Les va el rollo del campo Con lo cual A la gente le gusta La idea del campo Que luego no lo ves Por el campo Con las botas Ni funcionando De ninguna manera Por lo tanto Para mí Estoy ahora un poco En esa fase Foró Un poco a lo balden A mi manera Enciendo la chimenea La de verdad Leyendo libros Escuchando música Ahora me he vuelto Más un eremita Que un antagonista político Es decir Mi fase Leninista O trotskista Se quedó atrás Y ahora lo único Lo que más me apetece Es lo que hago Ler libros Comentar libros Hablar de arte Dar mis clases Que vuelve a aparecer Ojalá El tremendo tren De la historia Y vuelve Como cargado De dinamita Y vuelve Con una potencia A lo mejor Me da el punto Y me subo otra vez Porque hay algo Que sí creo Que a lo mejor Algunos se darán cuenta A mí no me falta Fuelle Es decir Si lo vieron aquí Yo puedo perfectamente Estar horas Cuando me propongo algo Dale que dale Es decir Que energía no me falta Afortunadamente De momento no me falta Que yo estoy preparado Para el combate Aquí hay un Aquí hay un Oplita Griego Más que un soldado Contemporáneo Aquí hay Alguien que mantiene Un centinela Firme todavía Como Sócrates A mí me encanta Esa descripción de Sócrates Con la lanza En el frío Y en el hielo Defendiendo la posición Es decir Yo todavía mantengo Algún ideal Y mi ideal Es muy vago Porque gente Que tiene más Conciencia política Que yo dirá Son unos ideales Muy vagos Pero en la Imprecisión En el ideal El valor La referencia mía En términos diferentes A los que emplean Mis contertulios De hace diez años Sigue siendo La de transformar El mundo Y que nos equivocamos Que fracasamos Joder Es que prefiero Fracasar A no hacer nada Es verdad Que a lo mejor Cuando ahora Y ya llevas tiempo Quiero decirlo Tampoco me la cuelan Fácilmente En ciertas situaciones Es decir Que hay muchos momentos En los que Te llaman O a mí me llaman Y Me llaman líderes políticos Oye Fernando Que no sé qué Que queríamos contar contigo Sé quién me está hablando Es decir Es que sé quiénes son Vamos a ver Castells El ministro Era compañero mío De despacho En la universidad autónoma Porque compartíamos despacho El autónoma Antes de que él se marchara A los Estados Unidos Daba clase de sociología Y teníamos el despacho Juntos Ahora vuelve de ministro Sé quién es O sea Conozco perfectamente Y nos conocemos Es que Gabilondo Es compañero mío También del departamento De la universidad Que fue ministro de educación Es decir Que no creo Que son gente Que dice Los conoces a todos Sí Yo a ellos Y ellos a mí Es decir Que es que nos vemos Y sé cómo caminan Sé cómo respiran He viajado con ellos Es decir Sé De qué pie cojean Y qué cosas tienen Positivas y negativas Y no me quiero En muchas ocasiones Anticipar los acontecimientos Porque hay muchas veces Que a veces digo Joder Parece que soy como La pitonisa Lola O el oráculo Que ya sé lo que van a hacer Y me gustaría pensar Que no van a actuar Como van a actuar Que luego van a ir Como el burro a la linde Y van a ser al final Cesaristas Apalancados Atornillados Y van a crear el pesebre Lamentablemente sí Pero también creo que En algunos de ellos Late Un deseo de transformación Por ejemplo Un personaje que a mí Me desconcertó mucho Y cada vez le veo En distancia como diferente Es Zapatero Zapatero cuando llegó A la política Que además yo lo pude Conocer en esos primeros compases Porque cuando llega Presidente del gobierno Prácticamente en esos momentos Ya me contacta Joder Me llevé un palo Dije Vaya pavo Más tuercebotas Más mediocre Gamoneda Que era amigo del padre De su padre Me dijo una comida Estaba allí Zapatero Dijo Este es un mierda Pero allí delante De todo el mundo Del presidente del Círculo de las Artes De Juan Barja Y dije ¿Qué me dices? Dice Este no aporta nada Y yo también seguía Esa idea del aspecto gris Este tío es un Tolai Este es un Bambi Este es nada Pero cuando ahora miras Para atrás Dices Bueno vamos a ver Zapatero dentro de todos Los desastres que ha habido En los últimos tiempos Bueno Pues parece que Era el más izquierdita De todos Que es lo más triste Es decir Que resulta que Zapatero Hizo Hizo el matrimonio homosexual Hizo la memoria histórica Hizo una serie de contribuciones Claramente socialistas Era un tío Claramente socialista Pero no era Ni un ya al final decadente Como era el último Felipe González Ni era Un Bueno Un personaje Tan Horrendo para mí Como Aznar Ni era Rajoy Que era Muelle Que era un muelle Que no tenía ningún tipo De planteamiento Salvo sobrevivir políticamente Pero es que Zapatero Ahora le ves Y como expresidente Es tal vez uno de los mejores Expresidentes que hay Porque los otros son tan malos Que no hay quien los aguante Es decir Felipe Es Un piojo Es una Es una La sabandija humana Lo único que sabe Es aparecer para hablar Tóxicamente Y mal De lo que está pasando Aznar Bueno Es un meme Es en sí mismo un meme Un meme para Gran Wyoming Y Rajoy Rajoy se ha ido a tomar Gin Tonics por su lado Es decir Que está su bola Caminando rápido Por el campo Por la carretera Etcétera Pero Zapatero Por lo menos Es alguien que le ves En una posición Interesante Interesante Que no es que sea Muy avanzada Pero creo que es alguien Fíjate Cuando ha pasado el tiempo Que le vi Cuando era presidente Y después de ser presidente No pierdo nunca La ocasión De decirle Que creo que lo hizo Mejor de lo que la gente Imagina Y que es un personaje Más potable Y este de ahora Bueno Pedro Sánchez Creo que todos Tenemos bastante claro Que es y que representa Es un hombre Es un hombre Atrapado en su imagen Era que Obama Era que Obama No abordó Los problemas reales De los Estados Unidos Es decir Obama lo que tenía Era más swing que nadie Es decir Obama Es el colega Que todo el mundo Quería tener Es decir Obama Tiene un flow Impresionante Es un tío Que cuando entra En una sala Es magnético Pero no era de joven Imagino Porque swing El tío tiene rollo Y su mujer más que él A mí me gusta más Michelle Que Obama Pero no hay duda De que es un tío Que cuando valora Su ejecutoria política Dices con perdón Obama Es un tocapelotas Es un tío Que no hizo nada Y además Cuando llegó Lo peor de todo Es que blanqueó Como negro Blanqueó la negritud Es decir Que no abordó Los problemas raciales Sino que realmente Los mantuvo Los dio más consistencia Y la época de Ahora llega Biden Que yo creo Que este pobre hombre Es demasiado viejo Para hacer nada La gente confía Mucho en Kamala Harris En la segunda La vicepresidenta Yo estoy deseando Que algún día Michelle Obama Tal vez Aspire a la presidencia Que sería Por lo menos Una mujer negra Pata negra Con un poquito más De concepto racializado Y con Comisiones intelectuales Feministas Más sólidas que el marido Pero ya digo La visión de la política Que uno puede tener No sé por qué Hoy nos hemos metido Tal vez he sido yo Jardín político Pero bueno Más que nada Era porque Los que nos habéis empezado A ver Que supongo que pocos Habéis sobrevivido A la Hay alguien Me acaba de escribir Uno que dice Primer directo de tres horas Y he pensado Hostia es verdad Vamos a llamar De tres horas Se supone Que va a ser Una videoreacción Rápida Ligerita Tenemos 182 Espectadores Voy a decir Una cosa muy clara Perdonadnos Los excesos Perdonadme a mí Porque Rayitox Quiere siempre Modelerar más La cosa Y que sea más Yo estoy encantado También escuchándote A mí me encanta Me parece como que estoy Aquí en la chimenea En el fuertecito Y como Alucinando Ha habido alguien Que ha comentado algo Que decía Que eres un poco Como Forrest Gump Que seguro Que miras En cualquier foto Así de la historia Y estás por ahí Por el medio Y digo Joder Luego otro Que pregúntale Si no estuvo Con Michael Jackson Me pregunta RNG La verdad es que es impactante La cantidad de gente Que has conocido Es una pasada Hay una película A mí me gusta mucho Forrest Gump Sí, a mí también Yo la he visto tres veces Esa peli es muy buena Muy buena Muy buena Además Tiene momentos Muy buenos políticamente Por ejemplo Cuando Forrest juega Al ping pong Él solo En la mesa así levantada Sí Después de la operación Del culo Pero tal vez Podemos cerrar Con una recomendación De una película Hay una película Que a mí es la que más me gusta De Woody Allen Que se llama Zellig Esa película Zellig Como sabéis Woody Allen Tiene un Le pasan cosas Y es que cuando Hay una situación compleja Se mimetiza Y se camufla Sí, sí Muy buena Si está con negros Se vuelve negro Si está con judíos Con rabinos Sí, sí Con rabinos Incluso si aparece En una película nazi Y hay un momento En el que se le ve allí En el meeting de Hitler En el triunfo de la voluntad De Lenny Rief Igual me la pongo luego Me están dando ganas De volver a verla Hace mucho que no la veo Un peliculón Y además sobre todo Que habla Es una gran descripción De nuestra época Es decir Ese momento donde Te mimetizas Que también en esta vida A veces hay que camuflarse Y hay que decir Que tal vez Es una buena conclusión De la conversación Porque yo me estaba En esa tertulia del 2011 Camuflando a los Zellig En esa tertulia De intereconomía Pero no podía dejar De estar vestido De otra manera Por pura casualidad Pero estaba allí Como si estuviera Con colegas De la derecha Como si yo fuera Otro señorono Otro señoro Otro señoro De la derecha Allí como hablando así ¿Sabes qué es lo que hacían Antes de entrar? Fumaban puros Yo no fumo Pero era como Fumar un puro No dejan fumar en la tele Pero como Esa cosa de un coñac En la mano Y un puro Y yo estaba allí mimetizado Pero no podía dejar De salirme Otra persona Que yo no era eso Pero lo que había oculto Detrás de lo que allí sucedía Era eso otro Que he contado ahora De cómo yo estaba También mimetizado Camuflado Con el 15M Y tal vez En esa esquizofrenia De pretender ser un indignado Y acudir a una cadena De televisión de derechas Y ser un indignado Que a su vez Quería transformar las cosas Y no lo consiguió Pues esa es la historia De una época de mi vida Que por cierto Es una época Que fui muy feliz Mientras sucedió Que no tengo nostalgia de ella Es decir No tengo ninguna necesidad De que vuelva a esa época Es más Si volviera No me gustaría que volviera Porque seguramente No la repetiría igual Por ejemplo Si es cierto Que lo que digo En el debate este De Lágrimas en la lluvia Cuando lo escucho Me reafirmo En casi todo lo que decía Lo cual es malo Como he dicho Si nos hemos quedado Sin ver el final Pero bueno Quedaban ahí unos minutos Pero si en otro momento Ya lo Estamos en la Una menos cuarto Y tal vez En mi tarde Únicamente Rayitos Que un placer Como siempre Hablar contigo Y a los que nos han seguido Supongo que han debido Alucinar un poco Con la cantidad De disparatadas Que se nos han ido ocurriendo Estaba revisando El título Para asegurarme Fernando Castro Y los fantasmas del pasado Es que creo que es como Ideal O sea Para lo que ha sido Este directo ¿Sabes? Se encaja perfectamente Porque ha sido como Una revisión Yo creo De tu vida Así como si hicieras Una recapitulación Por momentos clave De que has vivido Por momentos clave De que has vivido Y también Un análisis Un poco también Con cierta retrospectiva De a nivel político Cómo ha ido evolucionando ¿No? Tu posicionamiento Y cómo No sé Hace poco Dí una conferencia Que está en YouTube Que me la preparé mucho Me lo pasé muy bien Me pidieron Los amigos Del Círculo de las Artes Que hicieron una conferencia Sobre los fantasmas del círculo Y entonces Hace una conferencia Sobre el papel del fantasma Y de los fantasmas En la historia De la cultura Y de la política Y por qué nos interesan Los fantasmas Y las fantasmagorías Entonces Ahí Como aquí Para terminar Cuando pienso En los fantasmas De mi vida Bueno Es un título También muy cercano A un libro De Mark Fisher ¿No? Que habla de los fantasmas De su vida Y de su duelo Con la depresión Yo no soy un depresivo Pero él sí lo era Tanto que terminó suicidándose Pues siempre que pienso En los fantasmas El título ese Que te he dado Ahora los fantasmas De mi vida Es porque uno de los textos Fundamentales De mi vida Comienza hablando De los fantasmas Y dice así Un fantasma Además lo repito dos veces Un fantasma Recorre Europa Ese fantasma Es el comunismo Así comienza El manifiesto comunista De Marx y Engels Es decir El comunismo Es el fantasma De la cultura occidental Contemporánea De la cultura moderna Es un espectro Y ese espectro Del marxismo Que es también Psicoanalítico Que también es freudiano No deja nunca De aparecer Igual que otros Hamlet No deja de ver El fantasma del padre Que le dice Venganza Revenge Yo no dejo de Tener presente El fantasma del comunismo Para mí es el fantasma De Marx Sigo siendo un lector Obsesivo de Marx Y de Freud Y por tanto Bueno Los fantasmas Siempre vuelven Por eso Yo mismo soy un fantasmita Soy un fantasma Entonces Ese fantasma Que está ahí De volver Sobre lágrimas en la lluvia Es el fantasma De los replicantes De Blade Runner Era un poco Volver a ese momento Además fíjate Lágrimas en la lluvia El parlamento Que da título a ese programa Es también ese Replicante Que dice que todo Va a ser nada Es decir Cuando yo hablo Recuerdas como Deckard dice He visto cosas Que vosotros no soñáis He visto naves en llamas En las órbitas de Orión Esto va a ser como Lágrimas en la lluvia Bueno Ese parlamento tan bonito Del final de Blade Runner De Ridley Scott Es como decir He sido todo Creía que Íbamos a encontrar El heroísmo He visto rayos gamma En las puertas de Orión Hemos visto cosas Extraordinarias Hemos tenido experiencias Sublimes Y transformadoras Y de repente Todo es eso Que vamos a morir Es decir La finitud Pero ese momento Tan épico Con la música De Evangelis Evangelis Sí, sí Al final de la película Pues es un momento Muy curioso Ahí sí que tengo que decir Que además Cuando hicimos lágrimas En la lluvia Lo que todavía no sabía Es que Un año después Me llamó Ridley Scott Para que hiciera la exposición No tío No me lo creo ya Vale Te llamó Ridley Scott No ¿Es en serio? Para hacer la exposición Sobre Blade Runner Que era el sueño De mi vida Y entonces de repente Eso Esto me llevó Cuando ya Señores Cuando ya creíamos Que lo habíamos oído todo Cuando ya parecía Que esto se había acabado Ridley Scott Por supuesto Y eso me llevó A trabajar Que fue una experiencia Muy negativa A trabajar con Evangelis Porque Ridley Scott Planteó Evidentemente Que tenía que estar Evangelis En la exposición Y me fui a visitar Evangelis Está el catálogo Está por ahí en la red Qué bueno Y entonces fui a conocer Evangelis O sea Todo el mundo dice Evangelis Es griego Evangelis Papá Nitiou Vive en la calle En la calle de Inicio Arapajitú Al frente de la Acrópolis Tiene un pedazo palacio Allí de la hostia Y entonces fui a conocer Evangelis Que como toda la gente De nuestra generación Habíamos escuchado música De Evangelis En tantas películas Carros de fuego Blade Runner Etcétera 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 Y bueno Yo pues acudí allí Bueno Evangelis Es un tío Una bola Gigantesco Enorme Como tipo de mis rusos Me acuerdo que me recibió Y Evangelis Me dijo No, no Hay que hacer Una exposición mía De él Y yo dije Pero de qué Porque el origen Del proyecto Era una exposición Sobre Blade Runner De Ridley Scott Y en Atenas En esa Atenas De esos años Que además Atenas estaba cerrado El tráfico Por las huelgas En la ciudad Era la época También De ascenso De Silica De Chipras Y de lo que iba a ser La izquierda griega Que luego Varoufakis Ministro de Economía Que luego le cesan Con los hombres de negro La troika Germánica Centro-europea Pues resulta Que me convencen Para que una exposición De Evangelis De Evangelis Y es una exposición Que financiaron La Comunidad Valenciana Consuelo Ciscar Y hicimos Bueno esa es una De las exposiciones Que cuento aquí Ya off the record A las Una menos cuarto Es la peor exposición Que yo he hecho En mi vida Te lo juro Es una exposición Demencial Porque el tal Evangelis Yo me vi allí Tú imagínate Que vas a casa De un proyecto Ridley Scott Y vas ahí Como un fan Es como que a ti Te llaman Te gusta algo Y eres un seguidor Imagínate también De Ridley Scott Y te dicen No mira que Ridley Scott Te quiere conocer Rayitox Porque quiere que le hagas Un cartel Para su próxima película Y tú dices ¿Dónde hay que ir? Te plantas ahí Mira yo cuando llegué Tenían un mogollón De abogados Pero un mogollón De abogados Y entonces me dijo Me acuerdo que me dijo El asesor de Ridley Scott Hi nice to meet Yo no sé qué No sé cuánto Lo típico rollo Y me dice ¿Dónde está tu abogado? Dije yo ¿Abogado? Como en plan ¿Abogado? ¿Cómo que abogado? Como en plan Al Pacino ¿Qué me estás diciendo? Dice no, no Aquí esto hay que tener Abogados Y me dijeron Es que hay que hacer Aquí el contrato ¿Qué contrato? De confidencialidad Sacaron un mogollón De papeles De todo lo que había Que hacer y firmar Y dije La madre que me parió Me di cuenta De que era un Belén Un jardín tremendo Y dije Espera Le ando a un colega Y le dije A la embajada española En Atenas Oye Que estoy aquí Con esta peña ¿Pero qué haces ahí? Digo Mira estoy con Ridley Scott Con Bander Hay una movida Pero tú ¿Qué haces ahí? Dije Estábamos Con un señor Que se llama Freezer Es un millonario griego Y dice No, no Y me dijo No, tú no firmes nada Porque estos americanos Estos contratos Tipo Hollywood Ahí a lo mejor Estás firmando Algo que no vas A poder hacer O te vas a meter En un mogollón Que te van a llevar A la justicia americana Como lo hagas correctamente Bueno Nos volvimos a reunir Había allí Una historieta Hablando en inglés Hablando ellos en griego Con una abogada Colombiana Por medio Era la cosa más Opaca Que te puedes imaginar Finalmente Proponen Hacer la expresión De Evangelis De Evangelis Como preliminar Para la de Ridley Scott De Blade Runner Y yo Dije que mi objetivo Era hacer Ridley Scott Sí o sí Dije Hostia Vamos para adelante Como los delitantes Bueno Y entonces le digo A aquel señor Que era Un cerdo No paraba de comer Estaba hecha una bola Era gigante Todo el rato comiendo Comiendo así Con unas cucharas De oro que tenía Me dice Yo es que me dedico A la stefanoforia Y yo What? La stefanoforia Dije Que entenderá este tío Por stefanoforia Entonces me dijo Estefanos Dije Así El acto ritual griego En el que se colocan Coronas de laurel A los ganadores De las carreras De las justas olímpicas Me saco unos cuadros Que eran De cagarse O sea Era horroroso Era una cosa demencial Y yo Pero hostia Esto que es Entonces yo Cada cosa que sacaba De la cuadra Pintado con pan de oro O sea Una cosa Espantosa Y yo Tengo que decirlo Sobre todo Porque además No se me caen los anillos Yo no soy un ser puro Yo soy un mercenario Tú dijiste Venga yo hago esta expo Sea como sea Para poder hacer La del ring No pero vamos Que yo no soy un ser puro Vamos a ver Uno que lleve Tres décadas En el mundo del arte El que no haya hecho Tareas mercenarias Es que no me lo creo Yo he hecho Tareas mercenarias Pero no una No una Muchas Unas cuantas Es decir Yo he hecho Tareas mercenarias Y como eso De Seagull hard for the money Yo he trabajado Por dinero O sea Pero cuando me dicen Esto el mercado No se que No se cuanto Yo estoy en el mercado Pasamos De esta Aunque está En Podemos En la fundación Que está con Fidel Castro Yo al mercado Hombre claro Que yo estoy Es que Pero 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 Regis No lo digo No lo digo Con mala Con mala Folla Lo digo simplemente Que me hace gracia A lo largo de la conversación Más viendo Todos los puntos Que va tocando uno A ti te llegará Un coleccionista Y está un pavo Y te dice Rayitos Que he visto obra tuya Tanto Cuanto Pimba Pumba Si Si me ha pasado Claro Clasca No Coño Pero Que has hecho Oye Que me ha dado dinero Que me lo ha pagado Me lo he cobrado Se lo ha llevado Y Corre No Corre Si Claro Y le ves al tío Marchando Y dices Chao Chao Vuelve cuando quieras Y pon más tela O sea Como dices Que siempre Nos obliga a terminar La pasta Yo he trabajado Por la pasta También Pero no por la pasta También Es que Como un profesional A mí me encanta mucho Ese momento Mafioso En el Dicen aquello No, no Tipo Pulp Fiction No De Profesional No Muy profesional Como en Airbag Es decir Submachigan El concepto Es el concepto Y esa es la cuestión Es decir A mí me gusta La gente Que cuando va a hacer Una tarea De cualquier índole Son como la mafia Calabresa O Piamontesa O Siciliana Pegan un tiro Y luego dicen Nada personal Te dicen No hay nada personal Pac Porque cuando llega Un profesional Acaba contigo O te coloca En el pedestal Más alto Si llegan unos Torcebotas Unos Unos mediocres Unos macarras De medio pelo Te disparan a la pierna Te pegan una puñalada Y te dejan desangrado Te quitan un ojo Sales vivo Te dejan tu llido O sea, te putean Y no acaban de matarte Entonces es bueno Es bueno que llegue gente Que venga Plac Profesional Entonces a mí Cuando vi aquellas mierdas De Evangelis Dije Ave María Purísima Esto no hay quien se lo trague O sea, era infumable Y entonces ¿Qué hice? Preparé un pastelón Además me dijo el tío El catálogo De piel de cordero Y dije yo Ah, pero Y entonces me sacó Una biblia griega Una biblia Que era un plazo biblia Con remaches de oro Pero de este calibre Y me dijo Este es el catálogo Y dije yo Joder, enorme Bueno, hubo que matar Yo creo que la gran matanza Del silencio de los corderos Fue el todos los corderos Que mataron Para hacer la tapa Del catálogo Que el de Evangelis Era la cosa más suntuosa Y kits Que se ha podido hacer Bueno La exposición Yo la hice Perdona Sabes que en cuanto acabe Este vídeo Lo primero que va a hacer Mucha gente Va a ser buscar Fernando Castro Evangelis Y buscar el catálogo A ver qué encuentran Una porquería Lo digo yo Pero vamos Lo digo yo O sea Hay cosas Si no reconociera Que muchas de las cosas Que he hecho Son súper cagadas Es que sería un memo Yo he hecho cosas Textos de crítica De teoría Conferencias Proyectos Clases Que no es que sean malas Son infumables O sea Hay alguien que crea Que yo he hecho Trabajos buenos Casi ninguno Pero casi todo lo que he hecho Es basura Pero Y hay cuatro o cinco cosas O dos o tres o una Que son potables Es decir Yo he escrito Yo he escrito un libro Eray Cojonudo Que no lo conoce ni Dios Pero yo he escrito un libro Que yo cuando lo veo Me emociono de lo bueno Que es ese libro Y lo he escrito yo Pero ni siquiera me doy cuenta De cómo lo puedo escribir yo Yo escribí un libro Que se llama El texto íntimo Sobre Kafka, Ritka y Pessoa Ese libro No es que sea bueno Es mejor que bueno Y no lo escribí yo Sino que era Alguien que se llama como yo Que cuando lo escribí Yo estaba en trance Y ese es un libro Que era tan bueno Que cuando lo escribí Me acuerdo que al terminar De escribirlo Dije Este libro es tan bueno Que no merece ser publicado Y cuando lo enseñé Y lo llevé Está publicado En el teoría del Tecnos Los primeros que lo leyeron Me dijeron Hostias Este libro es alucinante Es un libro De una belleza Que lo describí en trance Porque estaba Bueno Sobre todo por una razón ¿Cuál es el título? El texto íntimo Ese libro es cojo El texto íntimo Ese libro es buenísimo Pero yo cuando lo veo A mí lo que más rabia me da Es que cuando veo ese libro No me parece ni mío Hay cosas que cuando uno las ve Dice Y tiene sentido crítico Yo soy muy crítico Con lo de los demás Y también conmigo mismo Hay veces que veo libros míos antiguos Y digo Joder Qué cosa más mala Entonces los abro Y digo Esto no hay por dónde agarrarlo Me parecen malísimos Hay muchas cosas infumables Otras veces digo Esto está correcto O cuando ahora escucho Por ejemplo En lágrimas en la lluvia Algunas partes Digo Esto no está mal O esto está potable Sé que podría estar mejor Porque sé de mis capacidades Y no me subestimo Ni tampoco me supervaloro Pero ese libro Por ejemplo Que es alucinante Es un libro que pasó En cierta medida Sin pena ni gloria Le nominaron Al mejor premio de ensayo del año Al premio nacional de ensayo Etcétera Etcétera Pero bueno Hay En medio de todo lo que hice Salvo muy pocas cosas Por ejemplo Salvo todo lo que hice Con Nacho Criado Pero no por mí Por él Porque era un grandísimo artista Salvo todo lo que hice Con Domingo Sánchez Blanco Pero por él No por mí Es decir La mayor parte de las cosas Que veo potables Son por artistas Con los que colaboré Pero mi obra Por ejemplo Y luego es que había Muchos momentos Mira yo Cuando estaba en la época Frenética de comisariados Había años que hacía Diez y doce Y catorce comisariados En distintas partes del mundo Yo era la fábrica De comisariados Más acojonante Que uno Siempre solo O con gente Que contrataba Para la ocasión Pero a mí me llamaban Artistas buenos Muy conocidos Súper conocidos Y no sé A veces pienso Que tenía como gente Otros yos Que me ayudaban a hacerlo Pero terminaba Un proyecto A veces estaba haciendo Una exposición En Japón Y tenía una inauguración En Buenos Aires Y tenía una inauguración En Chicago Y tenía una inauguración En Hannover Y estaba Y en medio de eso Algunas cosas Eran buenísimas Yo hice el pabellón Por ejemplo De la Feria Internacional De Hannover Que era una mega exposición Un megaproyecto O he hecho exposiciones Gordas De Andy Warhol O he hecho exposiciones Muy potentes De artistas Como Imi Nebel El artista alemán O David Nash Pero he hecho exposiciones Que cuando miro para atrás Y catálogos Y textos Y libros Digo Joder Qué cosa más atufante Pero las he hecho Por una razón básica No le tengo miedo A equivocarme Es que Hay gente que A lo mejor No la caga tanto como yo Porque pisa solo Sobre seguro No A mí hay un momento Por ejemplo A mí Una cosa que me pierde Me pierde Y quiero que me pierda A mí me llama un amigo O alguien que Hay una corriente De sintonía personal Y me paro un poco A pensar Si es bueno De acuerdo a los cánones O a los estándares generales Si entre ese artista Y yo Si entre ese proyecto Y lo que yo pienso Hay sintonía Y creo que podemos divertirnos Y hacer algo Me puedo meter En el lío más grande Porque me apetece A veces Por pasta Por mucho dinero Y a veces gratis Porque también lo hago Porque me apetece hacerlo Es decir Me apetece a lo mejor Como estar contigo Como hemos estado Ahora vas dentro Por cuatro horas Porque vamos camino De la cuarta Va a ser el récord Tío O sea Esto ya casi Podría empalmar ya Con entrevista A otra persona Y hacerlo de la maratón Esta que habíamos hablado Con Que me apetece Y otras veces Y también me ha sucedido Y muchas veces Me llama gente Y me pone encima La mesa Mucho dinero Y no lo hago ¿Por qué? Porque no lo veo Y también te digo una cosa Cuando El tiempo Me ha permitido ser Mucho más selectivo De lo que lo era Sobre todo Hay una Y eso creo que todo el mundo Lo puede entender Hay un momento En la vida Familiar Personal Y profesional En el que No eres capaz De renunciar A tomar trabajo Sin parar También porque Piensas en Quiero que mis gentes Mi familia Tengan Susistencia Y haya lo que yo quiera Y además tú tienes Cuatro Dijiste ¿no? Cuatro hijos Tres hijos Tres Pero vamos Yo en ese primer momento Yo decidí que no paraba Que iba por todas Y que iba por todas Y luego ya En muchos momentos Por ejemplo ¿Qué pasa? Que no podía dejar De hacer cosas Y de hacer exposiciones Catálogos Proyectos Exposiciones Y todo tipo de rollos Porque ya Eran tal la cantidad De artistas Con los que había Una relación De amistad Que yo casi Me movía Para no dejar De tener Esas relaciones De afecto Y a mí Me pasa algo Que es Una inercia Mía mental A mí cuando me llaman Para cualquier cosa Lo primero que pienso Es Voy a decir No Es como tipo Barlevi El I would prefer Not to Preferiría No hacer Y primero digo Voy a decir Pero luego Cuando Tengo que escribir Lo primero que digo Es sí Es decir Y luego Cuando lo miro Digo Ah pero si he puesto sí Lo primero que me apetecería Es no hacerlo Primero porque No tengo tiempo Tengo mucho lío Tengo muchas cosas que hacer Tengo muchos berenjenales Entre manos Tengo lecciones Tengo libros Hay cosas que me están Llamando la atención Pero luego Ya digo ¿Por qué voy a decir que no? Si en el fondo Cierro una puerta A una experiencia Que puede ser interesante Como ahora Comenzando un poco Lo que te ha dado la gana Cuatro horas Y también me marcó mucho Y con eso terminaba Que cuando Era muy joven Y empezaba Quiero decir A comienzos de los 80 Cada vez que Llamaba a alguien O llamaba a alguna gente No me trataba muy bien Es decir Que quiero decir Que también quiero disipar Que llamas a la gente Y te abren las puertas Y son todos muy amables No Llamé a bastante O tuve Primeros contactos Con el mundo De la crítica de arte De la época Los grandes santones Como Calvo Serrayer De los que luego Fuimos colegas Amigos Y enemigos También intelectuales Y toda esa generación De los críticos De la época del diario El país de los 80 Donde yo también Comencé a escribir Todos los que mandaban En el arte contemporáneo En aquella época Eran muy antipáticos Pero no muy antipáticos No un poco antipáticos Muy antipáticos Y muy sectarios Y no daban agua A nadie Ni en medio del desierto Y además Yo veía A los jóvenes artistas Y a los no tan jóvenes Maltratados por ellos Es decir Yo a veces iba A un estudio De un artista Porque me invitaba Pues a Rafael Canogar O a Feito Que acaba de morir O a Torner A los artistas De la época A Rueda Que eran muy mayores Y que eran viejos rockeros Es decir Que eran gente Que habías puesto En el MoMA Que tenían toda la trayectoria A sus espaldas Y yo les veía Cuando había confianza Y me contaban Lo mal que les trataban Los críticos Y la relación Tan poco cordial Y tan poco Horizontal Que mantenían Era jerárquica Los críticos Les trataban Como mierdas Como si ellos Fueran unos Analfabetos Que solo pintaban O que solo hacían Su obra Y yo decidí Casi como resistencia Frente al modelo De esa gente Tratar de ser cordial No sé si lo soy Pero por lo menos No ser despectivo De entrada Y me pareció Que se podía Crear una relación Más Cómplice O fraterna O de colaboración Mutua O por lo menos De participar En guerra de guerrillas Conjuntamente Y decidí decir Sí a casi todo Y esta fase De decir sí La he querido Mantener siempre Por eso Salvo a veces Que te pasará a ti Que me llaman gente Que no sé Para qué me quiere Contactar Y que me parece Que lo que propone Es una estupidez Trato De mantenerme Abierto a la gente O no estar cerrado A las propuestas De la gente Bueno Comenzábamos Con lágrimas en la lluvia Y terminamos Con esta declaración Tan patética Pero es la una colega O sea que llevamos Sí no Me estoy tapando la nariz Porque tengo el perro al lado Que por lo visto Está aquí echándose una siesta Bueno está durmiendo ya Claro Y parece que anda No sé Ya me lo ha hecho Otras veces también De ponerse justo al lado Cuando estoy hablando O estoy así Haciendo un vídeo Y empezar a dar rinda suelta Ahí a todo lo que va En fin Bueno oye Ha sido un gustazo Ha sido un gustazo Tener esta charla La verdad Sabes que Dura un montón Pero estoy seguro Que mucha gente Lo va a ver entero Fíjate lo que te digo Por el placer de escucharte Y escuchar todas estas historias Tío Que es que Yo no Bueno no sé Yo no sé Ahora mismo Quien Quien más conozco Yo que Creo que no conozco a nadie Que haya tenido una vida Tan intensa ¿Sabes? Tan intensa Al final Cuando hagas la biografía Cuando hagas una autobiografía Va a ser un bombazo Estoy seguro Vas a petarlo Hay un libro también Uno de los libros Que escribí con más placer Que es divertido Porque no todos mis libros Lo son O casi ninguno lo es Pero hay uno que sí que lo es Que refleja mucho Mi sentido del humor Bueno Creo que Bueno A mí me gusta divertirme Y me gusta hacer cosas divertidas Y reírme un poco de todo Y también de mí Y tengo un libro Que anticipa Lo que pueden ser Las memorias Que escribiré dentro de 20 años o más Si es necesario Me presionan en casa Pero yo todavía no lo acepto Algunos días me voy a hacer Y es un libro que es Una suerte de pequeñas memorias Que escribí Es muy divertido El libro se llama Fasten Seatbelt Lo que vemos cuando estamos en el avión A brotear el turón Y se titula Cuaderno del campo De un crítico de arte Está publicado En la editorial En una editorial en Murcia Me lo publicó Pedro Alberto Cruz Un gran amigo Que fundó el Zendeac Ese libro Fasten Seatbelt Es el diario De todo lo que yo hacía Durante seis meses De mi vida En un momento Muy curioso En el que yo intercambí Mi personalidad Con un performer Y firmé un contrato En Nueva York A ver, a ver, a ver Tío, si es que Ya nos estábamos despidiendo Joder Para qué sacas A ver, vamos a ver ¿Firmaste un contrato Para intercambiar tu vida Con la de un performer? Y era un contrato secreto O sea, no podías Era un contrato público Se hizo una exposición Que en la White Box Gallery De Nueva York Que se llamó The Artist's Grit Y era sobre la relación Entre el artista y el crítico Y ahí hay un artista Muy bueno Artista acojonante Que se llama Paco Cao Que es el artista Que hizo Rent a Body Adquirir un cuerpo Que es el que ha hecho En los programas De Look Alike Y este Paco Cao Es un performer De origen asturiano Que lleva más de 15 años Dentro de poco Creo que 20 En Nueva York Has puesto en el Museo del Barrio En el Museo de Brooklyn Es un arte En el Museo del Nuoro En la Galera Nacional El arte moderno Y contemporáneo de Roma Y firmamos un contrato Por el que Cuando me invitaran a mí Iba él Y cuando le invitaban a él Iba yo Y nos hicimos dos camisetas En las que ponía Aquí estoy yo Paco Cao Que la llevaba yo Y otra que decía Aquí estoy yo Fernando Castro Que la llevaba él Y ese contrato Hacía que nosotros pudiéramos Hacer todas las actividades Profesionales de él Yo las suyas En las mías Y entonces Cuando a mí me invitaban Perdona ¿Cuánto duró esto? Esto duró seis meses Y cuando él O sea Durante seis meses Estuvisteis haciendo esto Sí Fue un proyecto Bueno La leche tío Qué bueno Me encanta la idea Fue un proyecto En el que Cuando a Paco Cuando a mí me invitaban A un concurso Que yo hago muchos jurados Y concursos Acudí a Paco Cao Con el certificado del notario Yo he firmado un contrato De intercambio de personalidad Y entonces Por ejemplo Fue al jurado De arte joven En el Euskadi Artelecu Y cuando llegó Santieraso Dijo ¿Tú quién dices que eres? Yo soy Fernando Castro Y dijo No, no Bueno, primero Paco Cao Si lo buscáis en internet Es un tío De 1,60 Con pelo Gay O sea Mientras que yo soy un tío De 1,87 Calvo y gordo Y entonces Decían No, no Tú no eres Fernando Castro ¿Tú mides 1,87? Sí Joder Joder Qué bigardo Tío, eres grande De esa situación 6 meses Por todo el mundo Haciendo exposición Haciendo proyectos Etcétera Por el suelo Es decir De haber regresado A la hora que fuera al hotel En mi casa Pero habitualmente En los hoteles Fuera de mi casa Ya en calzoncillos O en pelotas En el cuarto del hotel Escribía Lo primero que se me ocurría Es decir Lo primero que se me ocurría Y era como el turno de noche Del pensamiento Y lo que quería era desvelar La cara desconocida Del mundo del arte Y de mi propia profesión Sobre todo en un momento En el que Lo que la mayor parte de la gente Percibe de un crítico de arte O percibe de un curator O de un profesor Es la imagen que proyectas Es decir La mayor parte de la gente Que a mí me conocía O que me conoce O que me ha tratado En el ámbito académico Dirá Ah, este es un señor Que da clases universitarias Que habla idiomas Que lee libros Que comenta libros Es decir Tendrán esa imagen Bueno, es un tío Tiene Fernando Castro Un profesor universitario Muy pesado Y como curator Es un curator internacional Que ha hecho Pero yo decía Esta gente ¿Qué sabe en realidad Lo que estamos haciendo? ¿Qué sabe en realidad De a qué me dedico? ¿Creen ellos Que el mundo del arte La crítica de arte Es esto que ven? ¿O hay otra cosa Que sucede detrás? ¿Te acuerdas que tuvimos Ese debate sobre las vidas De artistas Sobre las biografías? No era la vida Era qué cosas hacemos Qué cosas suceden En el mundo del arte Que son anécdotas Y coñas marineras Y pequeñas bromas Y pequeñas cosas extrañas Que suceden Pero que no nos atrevemos A veces a escribir Solamente me puso un límite Que es no contar Ningún acto delictivo Es decir Que dije Mira Contaré todo Pero habrá un límite Que son cosas Que me puedan comprometer A mí O a otros Por tanto Corría un tupido velo Sobre todo aquello Que me parecía Que era el límite Del delito No es que lo cometiera Pero que cosas Que me parecía Que no se podían contar Mías o de otros Y a pesar de todo Es aquello Alucinante Por ejemplo En ese Salen nuestros encuentros Con Pepe Legrá Con Perico Fernández Con boxeadores O sea Con strippers Cuando empezábamos En ese momento El ciclo de las películas porno Con Rocos y Freddy Con Nacho Vidal Con Nacho Vidal También los conoces A esta gente Pero perdona Es que Nacho Vidal Domingo Sánchez Blanco Y yo Hicimos un ciclo De cinco peris porno Que se llama Pornopulsión Y nos condecoraron Con Berlanga En el Festival de Cine Porno De Berlín Y en el de Roma Bueno Y el caso es que El libro El libro tiene una componente Muy curiosa Porque cuando uno Lo va leyendo Todo el mundo Supongo que mucha gente dirá No me lo puedo creer Como diciendo Pero ¿Por qué pasa esto? Pero es que a medida Que lo iba haciendo Iban pasando cosas más raras Porque como estaba tendiendo A lo marginal O al punto de fuga De mi propia vida O estaba obsesionándome Por las cosas raras Que me pasaban Como me centré en eso Cada vez me pasaban Cosas más raras Y cada vez eran cosas Más extrañas Entonces me di cuenta De que aquello podía conducirme No sé si a la cárcel O a un psiquiátrico Pero dije Es que las cosas Son cada vez más raras Encima aunque yo no confesaba Que lo estaba haciendo Tenía un blog De la época Que titulaba Lo que yo te diga Y ese blog Y ese blog Me llevaba también A entrar en situaciones Muy complejas Que tenían que ver Por eso cuando la gente Por eso cuando la gente dice No, tú no eres artista Perdón Que es que Es una chorrada Primero porque Dicen Este no es artista Pero saben ellos Lo que he hecho yo Como artista Ni idea Claro La idea De que yo no me presento Nunca como artista Ni como artista Pero a lo mejor Si fueran un poquito Más sutiles Se darían cuenta Que he hecho Muchas actividades Que tienen que ver Con el arte contemporáneo No solo como crítico Como teórico Sino dentro del arte contemporáneo Muchas obras De artistas contemporáneos Muy conocidos Son trabajos Que hemos hecho conjuntamente Pero que están firmados Conjuntamente Que es algo Que a lo mejor Tienen que atender Un poco a ciertas piezas De Nacho Criado De Bernardi Roche Es decir De artistas Con los que he trabajado Y que hemos trabajado juntos Y que ellos mismos Reconocen Por ejemplo Las películas De Bernardi Roche Que entre en internet Las esculturas de Bernardi ¿Quién es el que sale? ¿Cuál es el que? El cuerpo que actúa ¿Quién es el que habla? El trabajo sobre Wittgenstein ¿Quién es el que está En la Casa Wittgenstein de Viena? Allí como un fantasma Con una sábana de fantasma Descalzo recorriendo La Casa Wittgenstein No seré yo Si lo miras Lo vas a ver Si es que sencillamente ¿Quién se va a buscar Una escultura de Jaume Plens A darle un beso? La merda En ese momento Que estábamos haciendo Las conferencias performance Por ejemplo Hicimos cosas De esa época Que las dejo ahí Para si alguien Las quiere buscar Era la época de Tamara Del No Cambie, No Cambie Y Margarita Seis Dedos Aquella friki Del No Cambie, No Cambie Sigo siendo la misma Por ejemplo Ahí hicimos Una conferencia con Tamara Y con Margarita Seis Dedos Y Margarita Seis Dedos En el Moderno En el bar de Domingos Entre Blancos En Salamanca Que esa es la portada Del libro La portada del libro Es un cuadro De Enrique Marti Gran colega En la que sale Salimos Domingo Enrique Marti Tamara Margarita Seis Dedos Una acuarela de Enrique Marti Bueno Eran años Que además No han quedado atrás Porque a mí La trompeta Que a mí memoriza más Es cuando a mí me llaman Domingo Y mis viejos colegas Del performance Y toca la turuta Y me dicen Fernando Es la hora de hacer Y cada vez que me llaman Si una cosa es rara La otra va a ser más rara En el sentido Por ejemplo Todas las acciones Que hicimos con Arrabal Con Fernando Arrabal Son fruto De esa parte performativa Que es El trabajo de Domingo En el que yo formo parte Pero no formo parte Como un teórico Porque por ejemplo Las piezas Y los trabajos Que hemos hecho Fernando Arrabal O que Fernando Arrabal Y yo hemos hecho en diálogo Son cosas de los dos Es decir Que el mismo Ahora Cuando estamos planificando Que si Se ha puesto ya la vacuna Las dos dosis de la COVID En cuanto que tenga la posibilidad Vamos a hacer una cosa Sobre Dalí Que ya te conté Y vamos a hacerla Como una conferencia De los dos Que va a ser Qué bien ¿Tenéis fecha o todavía no? Tiene que ser Porque se clausura La exposición mía de Dalí En marzo Pero vamos a esperar A ver si Porque el problema ahora Básicamente para él Que tiene Es un octogenario Es la situación Del miedo a la enfermedad ¿No? Porque estamos en una fase En la que todavía Aunque Está la gente vacunada Lo que tenemos que saber Es qué efectos tiene todavía Sobre gente Que tiene esas edades ¿No? Bueno Rayitox Que llevamos ya Vamos camino de la quinta Ahora Has salido del O ha venido ahí Tu mujer Te ha dicho Oye tío Si no hace nada Hoy está acostada Me va a echar una bronca De cojones ¿Qué te iba a decir? Nada Vamos hablando Para gente que nos ve Ya sabéis Gracias por estar ahí Si habéis visto Las cuatro horas De verdad Es como ya Bueno hay un comentario Muy bueno De Arturo Cortés Dice Yo comí Me dormí Si Si lo he leído Lo he leído Voy leyendo Todos Todos los que Si si Dicen Porfa guarda el directo No os preocupéis Que lo voy a guardar O sea que El directo este se guarda Por supuesto Este es un material Que me parece De primera O sea Para saber más De este señor Que tengo aquí a mi lado Ahora mismo Nada Muchas gracias Por estar ahí Gracias por todos Los super chats Ahora mismo El último que veo aquí Es el de Jonathan Aguirre Pero bueno Hay un montón de super chats Por ahí El de Joan Serrat Gracias a Ancai También que se ha hecho Miembro del canal A toda la gente Bueno es que Ha habido por ahí Más super chats Pues que ahora no los encuentro Bueno En fin Gracias a todas las personas Que estáis ahí Y nada Fernando Yo Si este vídeo Tiene muchos likes Y de repente Vemos que tiene éxito Y que la que tiene Visualizaciones Y likes y tal Si tú quieres Y a mí me encantaría Hacemos un especial Anécdotas De Fernando Castro Y nos haces Una recopilación De anécdotas Igual de algunas Sacadas de algún libro También que tengas escrito Y podemos ahí Como Podemos hacer Después de la sección De los fantasmas La sección de los zombies Fernando Castro Y sus zombies Vale Fase 2 Hacemos una parte 2 Sí, sí Sobre todo A lo mejor En algún momento Podemos hacer Hay un libro Que hicimos Que se llama Bizarro Sobre bizarrías Y sobre cosas bizarras A lo mejor Uno Vinculado a anécdotas bizarras ¿No? A cosas bizarras Del mundo del arte Y en vez A lo mejor De los personajes Tan Digamos Famosos O las anécdotas De los famosos A lo mejor Esa otra intrahistoria De personajes menos conocidos Con los que He pasado muchas risas ¿No? Es decir Yo Cuando Me dirigía Al mundo De las artes plásticas Que venía De ese otro mundo De la filosofía De la filosofía universitaria De la poesía Haber estado muy cercano A grandes escritores A grandes poetas Lo he contado muchas veces Y cuando Me enfoqué A partir del año 84 En las artes plásticas En los artistas Fue Un aire Fresco Tremendo El que me llegó Pues sobre todo En momentos Lo comentabas En la entrevista Que te hice ¿Te acuerdas Cuando te conocí? Siempre Hablabas de que Primero habías Trabajado más Con escritores Y que estaba muy bien Pero que te había gustado Mucho más Mucho más Sobre todo Porque además Lo que me gusta Y lo que me seguía gustando Ahora ya no se puede Pero volverá Es ese momento Bueno De poder tomarse una cerveza Con risas Y con tranquilidad Y sobre todo De poder estar hablando De arte Pero sin El freno de mano puesto Es decir Me gustaba esa sensación Y me sigue encantando De poder estar En el estudio De un artista Y estar allí Hablando de su trabajo Preparando una exposición Hablando del catálogo Que vamos a hacer Irnos a comer Dar un paseo Ir a ver juntos Un museo Es decir Ese momento De estar Mano a mano Y en algunos momentos Empezar a pensar Una exposición Desde el título Y casi empezar a pensar Las obras Que se van a hacer Lo que vamos a trabajar La conversación Que vamos a tener Eso es lo que más me motiva Es decir Y sobre todo Es que frente Ya hace muchos años Que no me gusta jugar Meramente En la erudición académica Que sigue siendo Una parte de mi vida Por supuesto Ese momento de A mí cuando hay veces Que me llaman Los especialistas Y esa gente Que son especialistas Incluso me preguntan A mí Pero tú Fernando ¿En qué eres especialista? Digo yo En nada Especialista Esta cosa del especialista Que de repente No, yo soy especialista En Aristóteles No, yo no Yo soy el tío Menos especializado Que hay en el mundo A mí Me mata Y me pirra La curiosidad Hay una cantidad De cosas A mí Lo que más me puede gustar En este mundo Es no tener ni idea De algo Y de repente Decir Voy a por ello Entonces Hay muchas cosas A mí hay veces Asuntos Y todavía me sucede Los que yo no tengo ni idea Y de repente Por una incitación pequeña Ahora estoy muy metido En todo el tema De los psicofármacos Como lo todavía se pudo apreciar Es un tema Que estoy ahora Dándole mil vueltas Porque me preocupa Me preocupa Y hasta creo que El otro día Me expliqué de pena Seguramente Bueno No tan de pena como yo O sea que no te preocupes Sí Pero he visto los efectos De lo que dijimos Y sobre todo Creo que Me preocupa mucha gente Que entienda Que les estoy diciendo Que dejen de medicarse O sea Y que lo vean Como algo que les duele Y les hace daño No Lo que tengo Preocupación Pero tengo preocupación Porque lo veo Entre mis jóvenes estudiantes Y en la gente cercana Que es que Cuando hay algún problema A la gente se le da la pastilla Y se les medica Porque así van a estar bien Pero no van a estar bien Van a dejar de sentir Van a anestesiarse Van a dejar de gozar Van a dejar de tener placer Van a entrar en una anestesia Sensorial y cognitiva Por lo tanto Eso me preocupa Pero por ejemplo Como es un tema En el que yo no estoy muy metido No estaba muy metido Hace tiempo En cuanto que descubro una beta Me cojo el martillo Y pico Y busco el oro Y persigo Esta es una frase Que me gusta De Breton Persigo el oro De los días Yo persigo El oro De los días Yo busco Los hilos de oro Porque quiero tejer Grandes tapices Y grandes alfombras Mágicas Para volar Por lo tanto Yo basta que haya un tema Que me llame Por ejemplo Ahora estoy Preparando un ensayo Sobre el catarismo Sobre lo que Otro día comentaba La herejía cátara Y sobre el amor cortés En occidente En el siglo 12-14 Y es un tema Al que le da muchas vueltas Durante años Pero por fin voy a escribir Sobre eso Sobre la importancia Del amor En la cultura medieval occidental Es un tema Que me lleva Muy lejos De mis temas habituales Pero te apetece explorar ¿No? Meterte ahí Pero me da muchas veces igual Porque hay muchos momentos En los que me dicen Es que dispersas mucho Me da igual Es que Yo admiro mucho Pero no lo comparto Ni lo hago así Esa gente Que solamente Saca agua De un solo pozo Y que perfora 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 Y hay gente Que es una maravilla Que ha convertido La filosofía de Kant O la obra de Mondrian O Godard En el único tema Y al final son Bueno el otro día Viste Joan Casellas Duchamp Duchamp O sea era como que Duchamp Era su mundo Es decir que lo tenía Todo trillado Bueno Casellas Controla un montón de temas No solo Es un artistazo Que sí Que ya lo sé Pero quiero decir Que a mí que me interesa Mucho su trabajo Pero él Yo no soy un especialista Es decir Frente a otros Yo cuando veo Yo reconozco a la gente Yo escucho a ciertas personas Y los veo Hacer arte O hasta caminar Decía mi suegro Dice que era cordobés Una bellísima persona Muy referente para mí Decía Cuando veo Un zapato La punta de un zapato En un bar Sé quién viene detrás Yo no soy tan perspicaz Como él Pero no se me escapa La gente fácilmente Veo Veo el carácter Me fijo mucho En los comportamientos Trato de entender La moral Y las pasiones Trato de detectar Pasiones en las personas No me quedo solamente En lo que dicen Trato de ver En sus gestos También Qué sucede Y qué autenticidad Hay en lo que formulan Y por tanto Para mí es muy importante Ese momento De Tratar de De ir a la búsqueda de cosas De tratar de ir a la búsqueda de cosas Y tratar de Recorrer nuevos caminos Que tal vez sea Por eso cuando estaba allí Con los Personajes estos De lágrimas en la lluvia Sobre todo era lo de siempre No fui capaz de decir que no Me vi envuelto en ese tumulto Como el famoso anuncio De me vi envuelto en un tumulto Una vez que estaba allí Hice mi papel como pude También me gusta mucho el teatro Por tanto me vestí de heterodoxo Por lo menos Hay que decir una cosa Ser heterodoxo allí era muy fácil Porque en medio de aquellos personajes Cualquier persona parecería Satanás Y en la heterodoxia pura Pero Una de las cosas que llegué a comprender Es que puedes ser heterodoxo Con los tuyos Y con los ajenos Es decir que a veces Eres tan extraño con los tuyos Como lo eres con los otros Es decir Esta sensación de no sentirse nunca en casa Es una sensación muy curiosa Y yo que soy En todos los sentidos Es un emigrante Un emigrante de Extremadura en Madrid Y luego más adelante Un emigrante que tuvo que viajar Y que no ha parado de viajar Salvo ahora en el COVID Y en mi vida Mi padre era viajante Agente comercial Viajante de base Con un coche a través de España Y yo creí que no iba a ser eso Pero al final he sido un viajante Yo me dedico a vender bragas Y a vender mercancía Por los pueblos Lo que mi padre vendía Colchas, bragas Pantydusen Cervezas Canicas De todo Y yo al final voy con la mercancía mía Que es una mercancía Bastante escacharrada Mercancía Libros Teorías Discursos Etcétera Y como mi padre Que era muy tímido Trato igual que él De hacer lo mismo Que es divertirme Tratar de poner al mal tiempo Buena cara Es una filosofía muy pobre Pero también Estamos en la fase Del final épico Ahora es cuando suena la música Y quiero Yo siento que Igual que mi padre Que vendía bragas Yo lo que vendo Ahí nos faltaría Sobre todo El momento Soliano Exacto Es que es lo que estaba pensando Sí, sí A mí me encanta Me encanta el momento Porque realmente Me da mucho subidón Oye, venga, va Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos muy pronto Seguramente Hay que decir la frase Manténganse Extraordinarios Manténganse extraordinarios Me encanta Bueno, pues Bueno Gracias a toda la gente Que estáis ahí Nos despedimos Y nos vamos a dormir Que son la una y media Prácticamente De la madrugada ya Un abrazo